La enredadera. Como a menudo sucede después de una noche de tormenta, el sol brillaba en el cielo al día siguiente. Si alguien hubiera llegado a Basondo esa misma mañana de diciembre, jamás se hubiera creído que una galerna había golpeado la costa la tarde anterior. El sol débil de invierno me despertó cuando entró por las ventanas de mi habitación. Imaginé por las sombras en la carísima alfombra india de mamá que ya debía ser más de mediodía. Carmen nunca me dejaba dormir hasta tan tarde, así que me senté en la cama con la incómoda sensación de haber olvidado algo importante. Me peiné la melena, que se había enredado mientras dormía por no hacerle caso a Carmen y hacerme una trenza para dormir como ella me decía siempre. Unos gritos subieron desde el vestíbulo de la casa mientras yo todavía estaba ocupada peinándome con los dedos. Contuve la respiración para estar segura de lo que había escuchado. Una voz masculina gritaba abajo, no distinguía las palabras pero supe que se trataba del marqués, porque no había olvidado su forma histérica de hablar cuando estaba enfadado o el silencio tenso que su cólera provocaba en todos los demás. Justo después escuché los pasos asustados de alguien que corría detrás de él intentando detenerle, igual que aquella maldita tarde cuando mamá trató de impedir que fuera al bosque con la escopeta del abuelo. Otra vez se oyeron los gritos del marqués, una puerta que se cerraba de golpe y lo que me pareció la voz de Carmen hablando muy deprisa un poco más lejos, pero para entonces yo ya había salido de la cama y corría descalza escaleras abajo con mi camisón blanco de lino y mi pelo suelto enmarañado. Padre estaba en el vestíbulo, paseaba dando grandes zancadas furiosas como hacen los leones dentro de sus jaulas justo antes de lanzarse sobre sus cuidadores. Su ropa estaba arrugada y supuse que se había quedado dormido otra vez con ella puesta sentado en su butaca frente a la chimenea en su cuarto de caza. Los tirantes de cuero ahora estaban caídos hasta sus rodillas y llevaba la camisa de color beige por fuera de su pantalón, sus botas altas resonaban en el suelo del vestíbulo mientras caminaba. Ni una semana ha pasado. Gritó padre. Ni una maldita semana desde que ha vuelto y ya está enredada con ese mugroso otra vez. Debería haberla matado a ella en ese bosque. Mamá no se había peinado aún y todavía llevaba puesta su larga bata de color azul tinta por encima de su camisón. Antes, cuando Alma todavía vivía, hubiera sido impensable ver a mamá sin arreglar más tarde de las diez de la mañana, pero de unos años a esta parte evitaba vestirse hasta bien entrado el mediodía porque así tenía una excusa más para quedarse sola en su habitación. No digas esas cosas, que si alguien te escucha hablando así pensará que lo de Alma no fue un accidente. Y cálmate, por favor, ya sabes lo que pasó la última vez que te pusiste de esta manera. La voz de mamá tembló al recordarlo, pero se atrevió a dar otro paso hacia él. ¿O quieres que tengamos otro disgusto en la familia por culpa de la niña? Yo era, la niña, por supuesto, aunque con lo de, disgusto, no supe si mamá se refería a lo que le pasó a Alma o a la noche que prendí fuego al suelo de la biblioteca. A lo mejor solo son chismorreos de pueblo y pronto se olvidan de todo, ya sabes que la gente puede ser muy envidiosa y le gusta malmeter, añadió. Se lo habrán inventado todo al saber que la niña ha vuelto del colegio, nada más. Chismorreos. Bramó el marqués, y su voz resonó por toda la casa. El mismísimo padre Dávila me ha dicho que les vio ayer hablando juntos en la esplanada frente a la iglesia. Ya ni siquiera se molesta en esconderse esa hija tuya. Se lo has preguntado a ella. Puede que la niña tenga una explicación para haberse visto con ese muchacho otra vez, dijo mamá, no supe si era por el miedo pero su voz no sonaba muy convencida. ¿Por qué no hablamos con Estrella, quieres? Lo haremos juntos y de buenas maneras para que no se altere. Mamá se había acercado al marqués y rozó su brazo con cuidado. Supe por la expresión de su cara que había pasado mucho tiempo desde la última vez que había tocado a padre. ¿Qué te parece, José? Se lo preguntamos con suavidad, a ver qué nos dice, insistió con delicadeza. ¿Para qué no se altere? Repitió él entre dientes. Si quieres me preocupo también de que no se enfade la niña, no se vaya a alterar, lo que me faltaba por oír. El marqués dio un manotazo para apartar a mamá y cruzó el vestíbulo hasta la puerta de entrada. Hasta ese momento no me había fijado en que llevaba la escopeta del abuelo Martín en la otra mano. Al ver de nuevo el arma me pareció muy diferente a como yo la recordaba, había soñado muchas veces con aquella tarde, pero en mis sueños, el Winchester que siempre mataba a Alma era mucho más grande y pesado. Señor marqués, ¿por qué no vamos a su despacho para hablar de ese negocio inmobiliario que tenemos entre manos? Distinguí el acento de Liam un poco más abajo intentando apaciguar a padre. Según tengo entendido, ese muchacho que le preocupa es el pastor del pueblo, el cura, quiero decir. Estoy seguro de que él no se moverá de donde está, pero yo tengo que partir hacia Londres dentro de unos días. No me gustaría tener que ofrecerle este trato a otro, porque no me acompaña a su despacho y lo firmamos ahora. Tranquilo, ya seguiremos hablando de lo nuestro cuando termine aquí, respondió padre con voz cavernosa. Si esas tierras en el norte de las que tanto hablas tienen petróleo en sus entrañas, puedes estar seguro de que las quiero, pero este es un asunto familiar que no puede esperar más. Mi paciencia tiene un límite. Bajé corriendo el último tramo de escaleras hasta alcanzar el vestíbulo. Nada más poner un pie sobre las baldosas italianas sentí la mirada asustada de Carmen. Estrella, nena, ¿por qué no vuelves a tu habitación? Escuché el pánico en la voz de mi madre pero no supe si tenía miedo por mí o miedo de mí. El marqués está muy alterado, además aún estás en camisón y tenemos visitas. No querrás que te vean así, ¿verdad? ¿Qué va a pensar nuestro invitado? Venga, sube a ponerte presentable y tápate un poco. Mamá me dedicó una sonrisa nerviosa para intentar convencerme, pero yo no me moví. No pasa nada, mamá, seguro que no soy la primera mujer que el señor Sinclair ve en camisón, dije sin mirarle. Hola, padre. Aquí está, la hija pródiga, empezó a decir él con ironía. Por fin has decidido dejar de esconderte y bajar a saludar a tu padre. Ya era hora, ya. El marqués había envejecido diez años desde la última vez que le vi. Su pelo castaño oscuro empezaba a escasear haciendo visible el centro de su enorme cabeza, las bolsas alrededor de sus ojos se habían descolgado unos centímetros más dándole el aspecto de alguien que no duerme lo suficiente y que está a punto de volverse loco. Sus dedos cortos se habían vuelto más torpes, y apenas podían sujetar bien la culata de la Winchester especial. Ahora no hay nada que cazar en el bosque. ¿A dónde vas con eso? Señalé casi sin atreverme a mirar la escopeta. ¿Qué a dónde voy? Pues dímelo tú, que para eso me he gastado una fortuna en tu educación en el extranjero. El marqués se acercó hasta donde yo estaba con paso furioso. Pero hubiera dado igual, ¿verdad que sí? A pesar del dinero que nos has costado vas a terminar siendo una vulgar fregona o una ramera de las que viven en la calle, ¿era eso lo que querías? Ya estás contenta. Me fijé en que su labio inferior temblaba ligeramente y supe que él tenía tanto miedo de mí como yo de él y de esa vieja escopeta. ¿A dónde vas con eso? Repetí con frialdad. Voy a terminar lo que empecé aquella tarde, voy a matar a ese mocoso desagradecido. Prefiero que me encierren en el cuartelillo a permitir que ese desarrapado consiga que te abras de piernas igual que hizo con tu hermana, respondió escupiendo las palabras. Mientras yo viva él nunca entrará en esta familia. Aunque tenga que liarme a tiros en plena plaza del pueblo. Dios sabe que lo haré. Vi a Alma a través de las ventanas de vidriera que había a ambos lados de la puerta. Estaba de pie fuera, en la entrada de la casa examinando los tallos de la enredadera que cubría la fachada. No sé de qué estás hablando pero te equivocas, yo no he hecho nada malo, le contesté mientras trataba de ignorar a Alma, que ahora bailaba sola al otro lado de la puerta de la entrada. Deja esa escopeta antes de que hagas algo que no puedas encubrir otra vez, nadie en el pueblo se creerá esta vez que también has matado a tu otra hija por accidente. ¿Qué sabrás tú? No tienes ni idea, ¿me oyes? Ni idea de lo que puedo hacer. Yo soy el marqués de Zuloaga y sin mí este pueblo de mala muerte se viene abajo. ¿De dónde crees tú que se hile el dinero para que todo siga funcionando, eh? De mi bolsillo, por eso sé que me perdonarán lo que sea. Levantó la escopeta y me apuntó, miré al cañón y a la mira torcida que condenó a Alma. Y que sepas que ese asqueroso que tanto te gusta se cayó como el cobarde que es en cuanto le dije que podía hacer que Dávila le admitiese para ser sacerdote. Le faltó tiempo para darme las gracias y todo. Así que él tampoco dirá nada si te mato aquí mismo. Aunque le había escrito cartas a Tomás mientras estuve en el Sanmeri asegurándole que le perdonaba por no tener el valor de contar lo que realmente pasó aquella tarde en el bosque, el día anterior había sabido nada más verle que en realidad no le había perdonado. Aún así, las palabras del marqués me hicieron más daño del que hubiera querido. Vosotras dos peleándoos por el como gatas en celo, ¿y para qué? Continuó padre. Ese desgraciado me ha guardado el secreto todos estos años y al final se ha metido a cura. El marqués me enseñó los dientes en algo parecido a una sonrisa. Ojalá hubiera podido ver tu cara al verle con la sotana puesta, si hasta se ha olvidado de la puñetera política para meterse a cura. Y tú eres tan tonta, porque no hay otra palabra, tonta, que te pensabas que estaría esperándote. Vi a mamá acercarse con discreción por detrás. Sonreía y caminaba despacio para no asustar al ques. José, la niña no sabe de lo que le estás hablando, además, no ha salido de la casa desde que volvió del colegio, ¿verdad que no, estrella? Me preguntó al tiempo que asentía con la cabeza para que yo hiciera lo mismo. No ha tenido tiempo de hacer nada con ese chico. Solo son los cotilleos de ese viejo cura, que ha debido confundirla con otra muchacha o se lo ha inventado para llamar tu atención, nada más. Anda, José, baja la escopeta antes de que tengamos otro disgusto. Pero en vez de eso el marqués se dio la vuelta y empujó a mamá, que cayó sobre el suelo de baldosas blancas y negras con un ruido seco. Carmen corrió hasta ella y se agachó a su lado. Por Dios, señora, ¿está usted bien? Liam miró a padre con cautela y, al ver que éste permanecía inmóvil, se acercó para ayudar a mamá a levantarse. ¿Se encuentra bien, señora marquesa? Escuché que le preguntaba con su acento imposible. Yo también quería ir a ayudar a mamá pero no conseguí moverme de dónde estaba, solo podía fijarme en que la bata de color azul tinta de mamá se había abierto con la caída y ahora todos podíamos ver sus piernas pálidas y demasiado delgadas cubiertas de cortes finos. Rápidamente Carmen la tapó para ayudarla a esconder los cortes en su piel y la levantó del suelo con ayuda de Liam. Sí, estoy bien, me he resbalado sola por el susto. ¡Qué torpe soy, menuda vergüenza! Se disculpó mamá con una sonrisa temblorosa. Gracias, señor Sinclair, qué amable es usted. Al ver que Liam la ayudaba a mantenerse en pie, Carmen soltó a mamá y se acercó al marqués con paso decidido. Deja esa maldita escopeta y vuelve a ocuparte de tus asuntos sean cuales sean, que has tirado al suelo a tu mujer delante de tu propia hija, le reprochó Carmen. ¡Vergüenza debería darte portarte así! Nunca había visto a Carmen hablar a padre de esa manera. Dentro de la casa ella siempre se dirigía a él como, el señor marqués, y nunca hasta hoy se había dirigido a él en público como lo acababa de hacer. El marqués también la miró sorprendido con sus ojos muy abiertos y, por un momento, pensé que iba a dejar la escopeta para volver arrastrándose a su habitación de trofeos tal y como Carmen le había dicho. A mí no vuelvas a decirme lo que tengo que hacer. Jamás. Le gritó a pesar de que estaba tan cerca de ella que casi podía tocar su nariz. O te corto el grifo y te echo de esta casa para que esa cría tuya y tú os muráis de hambre en la calle o algo peor. Pero Carmen no retrocedió ni un centímetro, solo estiró el cuello para poder mirarle directamente a los ojos. No tengo miedo de ti porque se desobra como eres, te conozco mejor que nadie. Y no por haber parido a tu hija sino porque he vivido en esta casa durante 20 años viendo cómo tratabas a tu propia esposa. Carmen miró de refilón a mamá que todavía intentaba recuperarse del golpe contra el suelo. Así que adelante, baja al pueblo con esa escopeta en la mano para matar al chico si eso es lo que quieres. Con un poco de suerte igual la Guardia Civil te mata después y así nos libramos por fin de ti. Vi al marqués levantar la mano libre y pensé que iba a pegarle pero, en vez de eso, le apretó las mejillas con fuerza hasta que sus labios formaron una, oh, involuntaria, y, sin soltarla, se acercó a su oído y le susurró. Tú nunca te librarás de mí, ni siquiera cuando yo muera, porque me aseguraré de volver para seguir recordándote que eres mía. Eso te lo prometo desde ya. Después, padre la besó cerca de la mandíbula antes de que Carmen lo empujara para apartarle de ella. Lárgate ya. Le gritó Carmen cuando se hubo deshecho de él. Vamos, vete. Y asegúrate de matarle esta vez, que ni siquiera al muchacho ese fuiste capaz de cazar con la maldita escopeta del viejo. Toda la vida llevas intentando ser como él y solo conseguiste que se avergonzara de lo inútil que eres. Pero el marqués ya estaba abriendo la puerta principal. Le seguí fuera casi temiendo que chocara contra Alma, que había dejado de bailar y ahora miraba a padre muy seria. ¿Qué vas a hacer? Le grité desde donde estaba. No dirás en serio que vas a intentar matar a Tomás, ¿verdad? Padre no me respondió, ni siquiera se dignó a volverse para mirarme, solo se ajustó los tirantes porque acababa de darse cuenta de que los llevaba caídos por las rodillas. Es mediodía, mucha gente te verá dispararle. No sabía qué más decir para detenerle. El marqués ya estaba casi en la mitad del camino que llevaba hasta la verja de la entrada, a la altura del estanque de peces japoneses. ¿Qué pares te digo? Le grité con todas mis fuerzas. Escuché algunos pájaros salir volando de entre las copas de los árboles, seguramente asustados por mi voz, pero funcionó. Padre dejó de caminar y se volvió para mirarme por fin. Cuando vuelva de hacer lo que debo hacer en el pueblo me ocuparé de ti, me dijo terminando de colocarse los tirantes. Ya no voy a gastar un duro más en ti, te meteré en algún sucio hospital mental para locas como tú o haré que te encierren en uno de esos internados públicos llenos de chinches donde encierran a las chicas de la calle. Lo que sea más barato. Después, se dio la vuelta y continuó su camino. Escuché que Carmen me llamaba para hacerme entrar en la casa y también el acento marcado de Liam pronunciando mi nombre, pero me pareció que los dos estaban muy lejos, yo solo podía ver al marqués, con la escopeta del abuelo Martín en la mano, alejándose hacia la puerta de hierro mientras su amenaza todavía resonaba en mis oídos. Me apoyé en la fachada de la casa y mis dedos acariciaron los tallos de la hiedra. Comencé a sentir cómo la sabia adormecida por el invierno se calentaba bajo mi mano. Estrella. Mamá me llamó con voz temblorosa pero no hice caso. Sabía que podía detener al marqués antes de que saliera de la finca. Dejé que los tallos de la planta se enredaran entre mis dedos y subieran por mi muñeca, abrazándome con su tacto nudoso. Sin apartar los ojos de mi padre sentí como la hiedra se movía para separarse de la pared gris de la casa donde había estado dormida durante años, para arrastrarse sobre el porche primero y sobre el jardín después, igual que una serpiente con muchas cabezas que persigue a su presa con sigilo entre la hierba alta. Dios bendito. Susurró Carmen. ¿Qué estás haciendo, niña? No respondí. Sentía cómo me quemaban las manos en contacto con la planta, pero cerré los dedos con más fuerza sobre los tallos marrones de la hiedra. Podía controlarla a mi voluntad. Los largos brazos desnudos de la enredadera alcanzaron a padre antes de que tuviera tiempo de llegar a la puerta, sujetándole por los tobillos. El marqués cayó de bruces al suelo del jardín haciendo casi el mismo ruido seco que había hecho mamá al caer sobre las baldosas del vestíbulo. Estrella, déjale, me pidió Carmen, intentando mantener la voz firme. Lo más seguro es que se caiga redondo antes de llegar siquiera al pueblo, por eso le he dejado ir. Pero no la escuchaba. Hice que los tentáculos robustos de la enredadera arrastraran al marqués hasta el estanque apartándolo de la verja. Padre gritó de puro terror mientras su cara se restregaba contra el barro todavía fresco, pero nadie en la casa intentó ayudarle. Despacio, solté los tallos marrones que todavía quedaban pegados a la fachada de Villa Soledad y bajé las dos escaleras que me separaban del jardín delantero. Me temblaban las piernas debajo de mi camisón por el esfuerzo, pero avancé descalza entre las ramas, que ahora estaban extendidas por el jardín como una alfombra de palos secos y ramitas. Me detuve junto al estanque donde mi padre luchaba por deshacerse del abrazo de la yedra. «Nunca jamás vuelvas a hablarles así a mamá o a Carmen», le dije desde arriba. «Vete al infierno, bruja», gruñó él contra el barro. «Ojalá te hubiera matado a ti esa tarde en vez de a Alma, todos estaríamos mucho mejor si fueras tú la que estuviera bajo tierra. Pregúntales a ellas a ver qué te dicen». Me volví hacia la casa, Alma estaba en la entrada mirándome y supe por el brillo en sus ojos dorados lo que quería de mí, lo que siempre había querido de mí, venganza. «Algunos fantasmas buscan perdón, pero otros quieren venganza», había dicho Liam la tarde anterior. Mamá y Carmen estaban de pie en la entrada sin atreverse a poner un pie fuera de la casa. Las dos me miraban sin saber qué hacer, igual que Liam, que se había quedado con la boca abierta y los ojos como platos. «No voy a matarle, así que deja ya de pedírmelo», le dije a Alma, que ahora estaba de pie a mi lado mirando a nuestro padre en el suelo. Había tardado casi tres años en comprender lo que ella quería de mí. No era mi culpa o mi perdón, Alma quería vengarse pero no de mí, o no sólo de mí. Cuando teníamos once años rompí tu sombrero azul cielo, ese tan caro con plumas que mamá nos regaló a las dos para nuestra comunión y que tanto te gustaba, empecé a decir con la voz débil debido al esfuerzo y en parte también la emoción. Lo rompí a propósito cuando me dijiste que tú eras la más guapa de las dos, pero después me arrepentí y enterré los pedazos en el jardín de atrás para que nunca lo descubrieras, porque sabía que si lo hacías, jamás me lo perdonarías. No era más que un sombrero pero yo ya te tenía un miedo de muerte entonces, me daba pánico lo que podías hacerme si algún día te enterabas. El marqués se río tirado en el suelo, primero en voz baja y después a carcajadas. Se reía de mí. Estás tan loca como tu abuela. Ya sabía yo que con mis antecedentes tener hijas era como tentar al diablo, por eso mismo le di largas a tu madre durante años con el tema de los niños, porque no quería que me saliera una chica tocada del ala como tú. Mírate, ahí parada hablando sola. El marqués tosió entre las risas. La locura se transmite de la madre al bebé a través del cordón umbilical, lo dicen los médicos, o en tu caso, de la abuela a la nieta. Otra bruja desagradecida, mi madre. No podía limitarse a tomar el té con las demás señoras, jugar al bridge e ir a la iglesia los domingos, no, mi padre la salvó de una vida miserable en un barracón sobre el barro pero la muy traidora no le dio ni las gracias, lo único que hizo fue tratarle con desdén toda su vida. Me acordé de la abuela Soledad y de sus collares de perlas, sus coronas de rosas rojas y de los vestidos negros que yo le había robado del sótano, y me olvidé de la trepadora. Los largos tallos sin hojas se fueron aflojando hasta casi dejar libre al marqués. Más vale que sepas correr, monstruo, murmuró él intentando soltarse los pies. Le vi darse la vuelta, todavía sentado en el suelo con la cara y la ropa manchadas de barro tratando de deshacer el lazo de yedra. No voy a matarle, pero puedo hacerle daño por ti, le dije a Alma sin perder de vista al marqués. Y por mí. Carmen y Liam, que por fin se habían atrevido a salir de la casa, se acercaban a mí avanzando por entre los tallos caídos. El marqués dijo algo más que no entendí por qué estaba ocupada tocando la planta con mi pie descalzo. Volví a sentir la savia caliente llenando de vida las ramas caídas a mi alrededor y después vi el miedo asomarse de nuevo en la cara de mi padre cuando comenzó a notar cómo el abrazo de la yedra se volvía más fuerte alrededor de sus piernas. Cayó al suelo otra vez, de espaldas ahora, sin poder ver cómo los tallos marrones y fuertes rodeaban sus piernas y subían hasta más arriba de su cintura. El marqués gritó de dolor mirando al cielo, pero la enredadera le fue engullendo igual que una araña gigante en su tela. Carmen me dio la mano por la espalda y me sacudió el brazo para llamar mi atención, pero yo no aparté los ojos del rostro asustado de padre hasta que las ramas le cubrieron la cara por completo y ya no pudo ver el cielo. Alma estaba de pie a mi lado y se reía mientras las dos mirábamos al marqués atrapado dentro de su crisálida, su risa era igual que cuando estaba viva, demasiado alta y afilada para alguien que finge ser buena persona. Y justo entonces escuchamos el crujido de los huesos de padre haciéndose añicos. Los tallos le partieron la tibia y el peroné de la pierna derecha. Padre pasó una semana entera en la cama sin poder moverse, y después, cuando el dolor le daba algo de descanso, lo único que podía hacer era pedir ayuda a mamá para sentarse en la butaca de su dormitorio a mirar por la ventana con la vista perdida. No más caballos, ni más cacerías, ni más viajes, ni más bailes para el señor Márquez. Mamá pagó unas monedas extras a Emilio, el jardinero, para que viniera de urgencia desde el pueblo a podar lo que quedaba de la trepadora. La mayoría de los tallos se habían separado de la fachada y ahora estaban desperdigados por el jardín delantero formando una maraña de palos secos que ahogaba el césped y atraía a los insectos. Desde la ventana de la biblioteca vi cómo Emilio se subía despacio a una escalera con las tijeras de podar en una mano para deshacerse para siempre de la planta. No me sentí mal ni noté nada especial mientras terminaba con ella. Me alegraba de no tener que verla más. Alma estaba conmigo en la biblioteca la tarde en que el jardinero cortó la planta, fingía entretenerse con la casita de muñecas a pesar de que la odiaba desde el día que nos la regalaron. No hace falta que te disculpes por lo que has hecho, pero al menos podrías dejarme tranquila un rato. Estoy harta de que Mera Andes, ni siquiera muerta consigo librarme de ti, murmuré sin mirarla. Yo estaba ocupada viendo cómo Emilio envolvía los restos de la enredadera en grandes lonas para deshacerse de ellas después o venderlas como leña. Alma no respondió pero dejó de prestar atención a la casita de muñecas para mirarme. Ya está, ya te has vengado de padre por lo que te hizo, no volverá a caminar sin bastón, le repetí las palabras exactas del pomposo doctor que había venido desde Bilbao para atender a padre. Y eso con suerte, porque el marqués ya tiene una edad, si los huesos de su pierna no se sueldan bien, necesitará una silla de ruedas el resto de su vida. La expresión de Alma no cambió al escuchar las noticias, no le pareció tan terrible que entre las dos hubiéramos condenado a padre, y también a mamá y a Carmen sin querer, a tener que pasar el resto de su vida impedido. Claro, tú sigues teniendo quince años, para ti todo esto solo es otra trastada de las tuyas, una más, murmuré. Yo soy quien tendrá que pagar las consecuencias, como siempre. Exactamente igual que cuando estabas viva. Alma sonrió y volvió a jugar con la casita de muñecas abriendo y cerrando las ventanas de nuestra habitación en miniatura. Nunca antes le había visto mover objetos, pero supuse que del mismo modo que mis poderes no habían dejado de hacerse más fuertes con la edad, puede que a Alma le estuviera ocurriendo algo parecido, a pesar de estar muerta. Si alguien hubiera entrado en la biblioteca en ese momento y hubiera visto las pequeñas ventanas abriéndose solas, seguramente habría pensando que la casita de muñecas estaba encantada. Sonreí con amargura al darme cuenta, estaba encantada de verdad. En ese momento, como si solo con pensar en ello se hubiera hecho realidad, mamá abrió la puerta de la sala. Alma no se marchó pero dejó de jugar con las ventanas y se sentó en el suelo, a los pies de la mesita de ajedrez donde estaba la casita de muñecas. El marqués quiere hablar contigo, tiene que decirte una cosa, me dijo mamá a modo de saludo. Está despierto y lúcido, le hemos adecentado un poco para que puedas verle, pero se breve, tiene que tomarse sus pastillas para el dolor dentro de un rato. Era la primera vez que mamá me dirigía la palabra desde que me vio en el jardín. El golpe contra el suelo del vestíbulo le había dejado una marca roja en la mejilla y bajo el ojo izquierdo. Con el paso de los días el golpe se fue volviendo violáceo hasta convertirse en un cardenal que ocupaba casi la mitad de su cara. Me da igual lo que quiera decirme, no pienso subir a verle. Mamá respiró profundamente como si estuviera contando hasta tres mentalmente y se cruzó de brazos. Apenas la había visto desde lo de padre y ahora me pareció que estaba más pálida y delgada. Subirás a verle y escucharás lo que tiene que decirte porque se lo debes, me dijo con frialdad. Y a mí también, ya no voy a seguir protegiéndote más, no después de esto. ¿Y cuándo me has protegido tú? Le pregunté, pero me arrepentí tan pronto como mis palabras salieron de mi boca. ¿Qué es lo que quiere de mí? Pero mamá ya había dado media vuelta y estaba saliendo de la biblioteca. Sube para que te lo diga él mismo, dijo sin mirarme. No tengas miedo de su reacción, no puede moverse. Además, Carmen y yo nos hemos asegurado de que no tenga ningún arma cerca. Mamá salió de la habitación sin molestarse siquiera en cerrar la puerta. Escuché el sonido de sus tacones golpeando el suelo del vestíbulo, como si fuera su forma de vengarse por el golpe de su cara. Cuando me volví para mirar a Alma, ya no estaba. Suspiré de mala gana y salí yo también de la biblioteca para subir a ver al marqués. Aunque ya había recogido el paquete con mis cosas, seguía usando la ropa de la abuela Soledad. Su olor a rosas rojas y a jabón había desaparecido de la tela después de que Dolores se ocupara de lavar, planchar y guardar cada uno de sus vestidos. Al verme ahora con ellos puestos, nadie se creería que llevaban olvidados en el sótano casi diez años. Los zapatos de tacón ancho también habían pertenecido a la abuela, eran negros, brillantes y todos los pares que encontré me servían igual que si estuvieran hechos especialmente para mí. Ahora, mientras subía las escaleras de mármol para llegar al segundo piso de la casa, mis pisadas sonaban como la misma rabia contenida que las de mamá. Avancé por el pasillo sin importarme que el ruido de mis tacones prestados pudiera molestar al enfermo y entré en la habitación sin llamar. Mamá me ha dicho que quería verme, dije, dejando muy claro que yo no quería estar allí. El marqués estaba sentado en su butaca de cuero verde cerca de la gran ventana con balcón. Alguien, seguramente mamá, le había colocado cojines en el respaldo para que estuviera más cómodo. Tenía la pierna rota estirada sobre una de las sillas de la cocina y, para asegurarse de que no la movía, el doctor había mandado a su ayudante que se la enyesara casi hasta el muslo. Cuando erais pequeñas, vuestra madre solía veros jugar en el jardín trasero desde este mismo balcón, dijo sin mirarme. Se sentaba ahí fuera con una revista de moda o tomaba el sol, y os vigilaba mientras vosotras correteabais por el jardín jugando a Dios sabe que. Ya entonces erais un par de bestias salvajes. Mi padre no lo dijo, claro, pero esas tardes mientras mamá estaba en el balcón vigilándonos, él bajaba a la habitación de Carmen en el sótano para acostarse con ella aprovechando que su mujer estaba ocupada. ¿Qué quiere? Le pregunté con brusquedad. Si va a decirme algo horrible de ese prisa porque le he prometido a Catalina que la acompañaría a la mercería de Maite para comprar unos botones antes de que caiga el sol. Catalina no había estado presente cuando la planta trepadora casi se come vivo al marqués, así que sólo podía saber lo que le había contado su madre y lo que hubiera escuchado espiando escondida en los sitios secretos de la mansión que sólo ella conocía. Sin embargo, no me había preguntado por el incidente con la planta y seguía tratándome igual que antes. No voy a decirte nada ni a matarte, aunque bien sabe Dios que no me faltan motivos después de lo que me has hecho. Padre dio unos golpecitos impacientes en el reposabrazos de cuero de su butaca. Muerto el perro se acabaría la rabia, pero a lo mejor hasta eres inmune a las balas. Alma desde luego no lo era, dije sin rastro de emoción en la voz. Una parte de mí se sentía aliviada sabiendo que el marqués no podía caminar o levantarse sin ayuda. Tenía claro que, de haber podido, me habría matado al mencionar a Alma. He llorado muchas veces por la muerte de tu hermana en ese estúpido accidente, empezó a decir como si no la hubiera matado él. Supe por su manera de hablar que había repetido esa misma mentira muchas veces antes. Me rompía el corazón ver a tu madre destrozada, sentada cada día en silencio en la cabecera de una mesa vacía durante horas, como si estuviera esperando que aparecieran los invitados. Permanecía así, sin arreglar y con la mirada perdida, hasta que Carmen conseguía que se fuera a descansar a su habitación. Tu madre no se merecía todo el dolor que le has causado. Le hubiera bastado con no apretar el gatillo. Estaba en su mano y en la de nadie más haberle evitado a madre el dolor de perder a Alma, le dije con frialdad. El marqués se rió amargamente con una risa seca que después de unos segundos se convirtió en tos, la tos propia de un hombre 20 años más viejo. Sí, me tenía bien engañado tu hermana, como a todos, dijo con la voz áspera todavía. El otro día cuando tú hiciste, eso, con mi enredadera supe que ella estaba contigo, a tu lado, susurrándote al oído lo que tenías que hacer. De niña también te envenenaba con sus palabras y tú te dejabas. Seguro que la muy desgraciada hasta se reía con esa risa de hiena que tenía cuando estaba viva mientras te convencía para que me remataras. Párpadez sorprendida, nunca había escuchado a mi padre, o a nadie, hablar así de Alma y mucho menos después de su muerte. Sí, lloré mucho por Alma después del accidente, pero el otro día comprendí que ella me quiere muerto, no sé si por venganza o por rencor. No soy culpable de lo que le pasó, pero aún así tu hermana quiere matarme y estoy seguro que volverá a intentarlo con o sin tu ayuda. Por fin dejó de mirar al jardín vacío y se movió con cuidado en la butaca para mirarme. Tienes que marcharte de esta casa. No quiero que tú o el fantasma de Alma me empujéis por las escaleras o me asfixiéis mientras duermo. No voy a permitir que dos crías resentidas y malvadas acaben conmigo. ¿Qué? ¿Qué tengo que marcharme de esta casa porque usted tiene miedo de que un fantasma le mate? Pregunté incrédula. Ni hablar, esta también es mi casa y no me marcharé solo porque usted se haya convertido en un viejo asustadizo que tiene miedo hasta de su sombra. Ya está decidido. Esta es mi casa y te quiero fuera porque sé que mientras tú vivas aquí Alma no se marchará jamás, me dijo muy serio. Te irás aunque tenga que arrastrarte de los pelos yo mismo fuera de esta casa, queda claro. Me reí como si el marqués hubiera contado algo gracioso. Arrastrarme usted mismo. ¿Y cómo va a hacer eso? No puede ni moverse sin que mamá o Carmen le ayuden. Ahora depende de esas dos mujeres, a las que ha tratado mal toda su vida, incluso para poder ir al baño. Me acerqué confiada a la butaca y me agaché peligrosamente cerca de su cara para poder ver mejor su expresión. No es más que un viejo que tiene miedo de un fantasma. Es su culpa lo que le hace creer que Alma todavía sigue aquí. Le libró de su asesinato pero siente que debería haber pagado por lo que le hizo a su hija, por eso cree que su fantasma está en esta casa, pero no es verdad. Alma estaba en la habitación con nosotros, sentada en el borde de la cama dando saltitos como si estuviera probando el colchón antes de tumbarse para dormir la siesta. Te irás, y además lo harás sin armar ningún escándalo. Tarde o temprano podré volver a moverme sin ayuda aunque sea con un bastón o vaya en una silla de ruedas, y ese día, te juro por Dios que terminaré con todas las personas que viven en esta casa una por una antes de volarme los sesos. Vi en sus ojos oscuros que ya había empezado a dibujar el plan en su mente. Carmen, tu madre, Catalina, me las llevaré a todas por delante en cuanto tenga la mínima oportunidad, y ten por seguro que será más pronto que tarde, porque el doctor dice que mis huesos son fuertes y están soldando bien. Me aparté de él, no porque tuviera miedo de ese viejo lisiado sino porque sabía que su amenaza era muy real. No puede dejarme de casa, madre no se lo permitirá, le dije sin muchas esperanzas. Alma se tumbó boca arriba en la cama de padre y miró al techo, los muelles crujieron ligeramente igual que si una persona se hubiera tumbado en la cama. El marqués también lo escuchó porque miró asustado a la cama vacía por encima de mi hombro. Tu madre ha intentado convencerme para que te deje quedarte un año más, pero ha sido inútil, no me convencerá como cuando me pidió que Carmen y su hija siguieran viviendo en la casa después de que tú te fueras. Catalina me había dicho que fue el marqués quien les permitió quedarse en la mansión, me pregunté entonces si ella sabía la verdad. Me da igual a dónde vayas o lo que hagas para vivir, por mí como si tienes que hacer la calle para comer, te tiras por el acantilado como tu abuela, te vuelves a Inglaterra o lo que te dé la gana, pero vete de mi casa y llévate a esa desgraciada muerta contigo. Pero no tengo a dónde ir, murmuré. No es mi problema. Ahora márchate, que quiero dormir un rato. El marqués se acomodó en su butaca y cerró los ojos. Un momento después su labio inferior se descolgó y escuché su respiración profunda, se había quedado dormido. Pensé en coger uno de los cojines bordados en punto de cruz que adornaban la gran cama de matrimonio para asfixiarle, incluso me acerqué a la cama, pero Alma se había quedado dormida tumbada encima de la colcha de angora blanca. Puede que sólo estuviera fingiendo que dormía como solía hacer cuando se enfadaba conmigo y quería ignorarme como castigo. Salí de la habitación temblando. No cerré la puerta detrás de mí por si acaso cambiaba de opinión y volvía a entrar a hurtadillas para rematar al marqués, que ya había empezado a roncar. Sin trabajo, ni apenas estudios y con sólo los pocos ahorros que la abuela había dejado a mi nombre no podría sobrevivir mucho tiempo por mi cuenta. No había llegado a las escaleras de mármol cuando decidí que mi única opción era escribir a Meisan Campbell para decirle que había cambiado de idea sobre su propuesta de matrimonio. Escribí una carta a Meisan esa misma tarde. Utilicé una hoja del papel de carta de Alma, era de papel de seda rosa con un ligero olor a jazmín, del tipo que se utiliza para escribir cartas de amor, aunque la mía no fuera realmente una carta de amor. Le expliqué a Meisan cómo, después de pensar mejor en su proposición y de dejar pasar unos días sin su presencia, había cambiado de opinión y definitivamente quería casarme con él. También le aseguré que mis padres apoyaban mi decisión y estaban encantados con la idea, tanto, que querían que la boda se celebrase cuanto antes en la mansión familiar. Cuando hube terminado le escribí el número de teléfono del despacho de padre al pie de la página para no tener que esperar mucho tiempo su respuesta. Alma me estuvo mirando todo el tiempo mientras yo escribía la carta con su papel especial. No parecía estar muy contenta, pero me daba igual, no era ella la que tenía que buscar una forma de salir adelante. Si no querías que usara tu estúpido papel de cartas para escribir a Meisan no haberte muerto, le había dicho sin levantar la cabeza del papel para mirarla. Supe que tarde o temprano tendría que pagar de alguna manera por haberme atrevido a usar su papel de cartas. Caminé deprisa hasta Basondo para asegurarme de llegar a la oficina de correos antes de la hora del cierre. Quería que mi carta saliera al día siguiente hacia Bilbao y después hacia su rey. Tres días largos y tensos después, el teléfono del despacho del marqués sonó a medianoche rompiendo el silencio de la mansión y, tan pronto lo oí, corrí escaleras abajo para responder. Era Meisan. Había leído mi carta y, por supuesto, que seguía interesado en casarse conmigo. Acordamos que la boda se celebraría al cabo de diez días en Villa Soledad, justo después del Año Nuevo. Mientras intentaba evitar mirar a la escopeta del abuelo Martín, que seguía colgada sobre la chimenea, le prometí a Meisan que yo misma me encargaría de los preparativos y de conseguir los permisos necesarios de la iglesia y el juez. Él todavía tenía que quedarse una semana más en su rey para terminar de cerrar sus negocios antes de viajar a Basondo para reunirse conmigo y conocer a sus futuros suegros. Cuando ya casi habíamos terminado de hablar de todo lo importante, le hice la única pregunta que me daba miedo hacerle, ¿Has tenido noticias de Lucy? Escuché el silencio al otro lado de la línea telefónica muy lejos del despacho del Marqués donde yo estaba en camisón y con los pies helados. Lucy y yo habíamos empezado a retomar nuestra relación después de marcharte tú, pero ella entenderá que termine con nuestro trato ahora que nuestro compromiso es oficial. Aunque me sentí mal por Lucy y por sus hermanas recordé que yo necesitaba a Meisan igual que ellas, y la culpa se diluyó junto con el resto de mis palabras en la línea telefónica. A la mañana siguiente les conté a mamá y a Carmen que había aceptado la proposición de matrimonio de un hombre que conocí estando en el colegio. Mamá sonrió y empezó a hablar deprisa comentando los preparativos que habría que organizar para la boda, ocuparse del banquete, escribir una lista de invitados, la decoración de la mansión, la ropa y todo lo necesario para celebrar como corresponde la boda de una joven marquesa. Mamá parecía tan entusiasmada con los preparativos que casi me recordó a la madre de antes, la que vivía con nosotras en casa antes de que Alma muriera. En cambio a Carmen no le hizo ninguna gracia escucharlo de mi inminente boda, se retiró a su habitación en el sótano como si hubiera recibido una mala noticia y no la volvía a ver hasta el día siguiente. Mamá se ocupaba de todo, desde escoger las flores para decorar la capilla familiar, hasta decidir qué tipo de champán servirían en la recepción los camareros, con sus ridículas chaquetas blancas, a los invitados venidos desde medio mundo. Como no había mucho que yo pudiera hacer, salí a dar un paseo para evitar pensar en mi compromiso con Mason. Al principio barajé la idea de entrar en el bosque y caminar hasta el claro secreto. Me detuve justo donde la línea de altísimos pinos servía de frontera natural entre la carretera y el bosque. Escuché los pájaros y los demás sonidos susurrando mi nombre entre las ramas trenzadas entre sí, pero vi a Alma paseando un poco más allá, al otro lado de los árboles, con su vestido blanco de encaje y sus andares de bailarina fantasmal, así que cambié de dirección y dejé que mis pasos me llevaran camino abajo para variar. Aunque no había un sendero propiamente dicho, con el paso de los años se había ido vaciando de la hierba salvaje que crecía cerca del acantilado y ahora podía intuirse el camino que seguían todos los que se atrevían a pasear cerca del borde del acantilado, justo antes del vacío. Dejé la silueta de Villa Soledad detrás de mí mientras bajaba con cuidado por la pendiente verde, cerca de donde Alma y yo jugábamos a asomarnos al precipicio cuando éramos niñas para ver el cargadero de metal que sobresalía de la pared y los enormes barcos que esperaban debajo del muelle, desafiando al Cantábrico, para llevarse nuestro hierro por medio mundo. Me senté en la hierba, a menos de un metro del vacío. Imaginé a la abuela Soledad sentada en ese mismo lugar mirando al mar y preguntándose si debía saltar desde el muelle flotante o tal vez desde el acantilado. La abuela no sólo había querido huir del abuelo, que ya llevaba un par de años muerto cuando ella saltó, también quería huir de la vida a su lado, una vida robada por él. Miré el cargadero pensando en si algún día yo tendría que tomar la misma decisión que la abuela y dejar que el Cantábrico me tragara viva. Aquí está, por fin la encuentro, dijo una voz con acento escocés detrás de mí. La he buscado por todas partes pero esta casa es como un laberinto, casi me da miedo abrir una puerta y descubrir que esconden a otra hija, un tesoro familiar o algún otro secreto espantoso. Sí, aquí estoy, disfrutaba del paisaje y de la soledad hasta que ha aparecido usted, respondí sin volverme para mirarle. Catalina es la única hija que guardamos en Villa Soledad y no es precisamente un secreto, y hasta donde yo sé tampoco hay ningún tesoro familiar escondido en la mansión. Aunque después de decirlo en voz alta recordé el collar con la esmeralda y los diamantes que la abuela soledad dejó sobre mi almohada antes de saltar. Si el marqués no lo había mal vendido ya, puede que todavía estuviera escondido en alguna caja o olvidado en el fondo del armario de mamá. Le importa si me siento y le hago compañía. Preguntó Liam sin esperar respuesta. Bonita vista, aunque sería mejor para el negocio de la mina si construyeran un puerto ahí abajo. No sé por qué no han levantado un pequeño puerto de mercancías donde comienza la pared de roca. Sonreí sin apartar los ojos del mar revuelto. Es bueno haciéndose el tonto, eso lo reconozco, apuesto a que en su vida ha engañado a muchos hombres tan ricos como mi padre con esta táctica. Le miré y noté que sus ojos verdes eran capaces de soportar las mentiras sin temblar. Sabe de sobra que es imposible construir nada ahí abajo porque la fuerza del mar arrancaría de cuajo cualquier ridículo muelle o embarcadero. He oído que va a casarse, respondió Liam como si no me hubiera escuchado. Enhorabuena, supongo. Supone. Siempre hay que decirle, enhorabuena, a la novia, lo contrario trae mala suerte. No pensé que fuera usted una mujer supersticiosa, Liam se acomodó mejor en el suelo de tierra y estiró sus piernas sobre el trecho de hierba que crecía delante de nosotros. Aunque tampoco pensé que fuera a llegar tan lejos. ¿De verdad va a casarse con un hombre al que no ama y apenas conoce? Desde luego que sí, afirmé convencida. Del mismo modo en que me casaría con usted sin dudarlo si tuviera dinero y fuera un lord de verdad. El amor no tiene nada que ver con el matrimonio, al menos no para las mujeres, se trata únicamente de buscar la asociación más provechosa posible, como sucede en una fusión entre dos empresas donde cada uno busca algo del otro. ¿O cree que mi futuro marido está interesado en mi encantadora forma de ser y en mi sentido del humor? No. Él está interesado en mi juventud y en el título de mi familia, pero no veo que le juzgue igual que a mí. Encantadora. Repitió Liam con su media sonrisa. Pero yo le ignoré y añadí. Mire a mi madre y a mi abuela, no creo que ellas quisieran a sus maridos ni un solo día de sus vidas, y desde luego ellos tampoco las querían a ellas. Y, además, ¿quién le dice a usted que yo no amo a Meisan? Disculpe, no pretendía insinuar que su apresurado matrimonio con ese, ovejero, yanqui era puramente una cuestión de interés. Vaquero, es vaquero, y me importa muy poco lo que usted opine. Desde fuera es muy fácil y cómodo criticar mis actos, pero ya me gustaría verle a usted o a cualquier otro hombre teniendo que casarse para salvar su vida, su patrimonio o su honor. Dejé escapar un bufido antes de añadir, siempre repitiendo que las mujeres nos casamos solo por el interés o el dinero pero sin querer ver que el matrimonio es casi la única posibilidad de cerrar un negocio que tenemos nosotras. Pensé en Lucy, en sus pecas, en su pelo color zanahoria siempre enmarañado y en la fotografía con sus hermanas pequeñas, todas con las mismas pecas y el mismo pelo zanahoria, que siempre tenía en su mesilla de nuestra habitación en el San Mary. Desde luego ninguna de ellas elegiría con quién casarse. Pensé que eso ya había quedado en el pasado gracias a la república y todo lo demás, dijo Liam con cautela. Me cuesta imaginar a alguien casándose por unas tierras o por una herencia. Claro, usted es un hombre y nunca ha tenido que pensar en casarse para poder vivir porque puede hacer lo que le dé la gana, no necesita el permiso de su padre o de su esposo para cerrar un negocio, trabajar, vender su casa, tener una cuenta de ahorro en el banco o gastar su propio dinero como le plazca, así que no hable sobre lo que no conoce porque eso le hace parecer idiota, idiota de verdad, no como cuando solo lo finge. Una ráfaga de viento subió desde el mar por el acantilado despeinándome. Nunca lo había visto de esa manera, respondió Liam después de pensarlo un poco. Pero casarse es más que hacer negocios, hay otros asuntos complementarios asociados al matrimonio, apensando usted en eso. Me reí sin ganas. Asuntos complementarios, así lo llama. Pregunté, aunque me daba igual su respuesta. Sí, pues claro que he pensando en eso. ¿No creerá en serio que yo no había caído en ese pequeño detalle hasta que no lo ha sugerido usted, no? Liam se olvidó del mar y me estudió con curiosidad. La cicatriz de su mejilla seguía ahí, medio oculta bajo su barba pelirroja, incluso cuando su rostro estaba serio como ahora. Le pido perdón si la he ofendido, es solo que su forma de entender el mundo me desconcierta y me intriga al mismo tiempo, se disculpó él, y puede que esa fuera la primera verdad que me había dicho. Me gustaría conocerla mejor. No me ha ofendido, yo soy así con todo el mundo. Mi hermana solía decir que soy como una zarza salvaje que araña hasta hacer sangrar a todos cuantos se acercan. Me coloqué un mechón de pelo negro desordenado por el viento. ¿Y cómo va su estafa, su timo o lo que sea? Pensé que a estas alturas ya habría volado de basondo con alguna excusa y parte de mi herencia. Liam sonrió. Veo que sigue convencida de que soy solo un farsante. Desde luego, lo que no comprendo es por qué aún está aquí. Solo espero que no se haya ablandado por la condición actual del marqués, la bondad es una mala cualidad para un estafador, le dije. Y le aseguro que mi padre se merece cada ráfaga de dolor que pueda sentir, no es un pobre hombre indefenso postrado en una silla de ruedas. Dos días antes, Carmen y mamá habían ayudado al marqués a sentarse en una moderna silla de ruedas que el doctor había enviado desde Bilbao diseñada especialmente para él. También le habían instalado en una de las habitaciones vacías del primer piso, así que ahora el marqués podía moverse por el primer piso sin ayuda o incluso salir a la terraza trasera para tomar el sol por las tardes. Padre no había vuelto a dirigirme la palabra, ni siquiera para dármela enhorabuena cuando mamá le contó muy emocionada lo de la boda, aunque permitió que me quedara en Villa Soledad hasta el día después de la celebración. La verdad es que me gustaría poder cerrar nuestro trato, pero últimamente su padre ya no parece tener interés en hablar de negocios, dijo él. Ahora solo quiere hablar conmigo del perdón y de Dios, dos temas que me resultan tremendamente aburridos, si me permite decirlo. Me reí en voz baja porque a mí también me daban igual. Y además de aburridos son dos asuntos poco rentables a no ser que sus negocios tengan que ver con Dios o con el perdón, y no creo que sea usted sacerdote o pastor, dije, pensando en Tomás y en su alzacuellos aún vacío. Su cambio de actitud con mi familia no tendrá nada que ver conmigo, no. Sugerí. No se estará quedando más tiempo envasondo por mí, ¿verdad? ¿Y si fuera así? Me pregunto. Si fuera así le diría que es usted idiota porque sabe que pronto estaré casada con otro hombre. Lo sé, pero hay muchas cosas que podríamos hacer usted y yo juntos que no requieren de un certificado matrimonial. Le miré con los ojos entrecerrados, no porque me hubiera ofendido sino porque no sabía bien a qué se estaba refiriendo exactamente. Yo no tengo dinero que pueda robarme, señor Sinclair, así que a qué tipo de cosas se refiere. Le pregunté como si no estuviera muy interesada. Pensé que usted era sólo un lord interesado en vender algunas tierras de su familia. Podríamos ser socios, mitad y mitad. Es usted lista, hermosa y definitivamente tiene corazón de estafadora. Y está también ese asunto de la magia. Liam hizo una pausa para ver mi reacción. Estoy seguro de que es capaz de convencer a los hombres para que hagan lo que usted desea, a cualquier hombre que se proponga. De nuevo habla usted como si eso fuera algo difícil de conseguir, respondí sin mirarle. Prefiero seguir trabajando sólo para mí, sin mitades ni socios, muchas gracias. Me levanté frotándome las manos para quitarme los restos de tierra. Liam se levantó también y se limpió las briznas de hierba que se habían quedado pegadas a sus pantalones, después se acercó un poco más a mí. ¿Sabe una cosa? Casi me da lástima su futuro marido. Casi. Así. Vaya, qué interesante. Carmen me había dicho una vez, mientras me peinaba antes de ir a dormir, que a los hombres les gusta creer que sus opiniones sobre cualquier asunto eran siempre muy valiosas por innecesarias que éstas resultaran ser en realidad. Miré a Liam intentando averiguar si era él quien hablaba o sólo el Lord que fingía ser, uno de los dos me gustaba. ¿Se quedará para la boda? Pregunté sin moverme a pesar de que estaba tan cerca de Liam que mi pelo suelto le rozaba la mano. Mamá quiere saber cuántos invitados seremos, para el catering. Claro, para el catering, respondió él con una media sonrisa que dejaba muy claro que no me había creído. Sí, me gustaría quedarme para su boda si es posible. Además, tal vez logre que en estos ocho días que quedan cambie usted de idea. ¿Sobre el matrimonio o sobre lo de ser su socia? Quise saber. Sobre ambas cosas, espero. Vi sus ojos verdes en llamas y supe que estaba tratando con el verdadero Liam, no con ese hombre un poco atolondrado y de modales exagerados que él fingía ser para robar a todos los nobles que, como mi padre, se cruzaban en su camino. Me acerqué un poco más a él hasta que pude notar su respiración mezclada con el viento del norte en mi cara y susurré. No cuente usted con ello. La boda. Tal y como Carmen había pronosticado unos años atrás, ahora estaba ayudándome a vestirme de novia en mi habitación. Ella abrochaba los pequeños botones forrados en encaje que había en la espalda de mi vestido, uno por uno, con sus dedos ágiles acostumbrados a tocar telas finas y puntillas, pero siempre de otras. Falta mucho. Le pregunté intentando mirar lo que ella estaba haciendo por encima de mi hombro. No, ya casi he terminado, pero estate quieta, niña, o tardaré más. Suspiré e hice una mueca de fastidio cuando Carmen no podía verme, no porque estuviera nerviosa como se supone que deben estar las novias, sino porque ya llevaba ahí casi una hora y me aburría terriblemente. Estaba de pie en un escabel tapizado que mamá solía usar para probarse los vestidos y que Carmen les pudiera coger el bajo con alfileres antes de llevarlo a arreglar a la mercería del pueblo. La señora marquesa podía haberte elegido un vestido con menos botones, ¿qué trabajito me están dando?, protestó Carmen con el ceño fruncido. Aunque es un vestido precioso y muy elegante, a tu madre le habrá costado un ojo de la cara conseguir que te lo hagan a medida, y encima con estas prisas. Las mangas bordadas con hilo de seda me molestaban y me costaba un poco respirar desde que Carmen había conseguido cerrar por fin el último botón en mi corpiño de raso y encaje de chantilly. Ya está. Volví a preguntar más impaciente ahora. Las manos familiares de Carmen desaparecieron de mi espalda pero no dijo nada durante un momento, solo me miró en silencio. Bueno, ¿está ya o no? Ya estás lista, respondió por fin, pero noté que había una nota de tristeza en su voz. Solo te falta el velo, espera, que voy a buscarlo. Lo dejé bien colgado anoche después de plancharlo para que hoy no tuviera ni una sola arruga. Carmen entró en el cuarto de baño de la habitación y se subió con cuidado al borde de la bañera de hierro fundido para alcanzar la percha donde estaba colgado el velo. La noche anterior Carmen había dejado la percha con el velo colgada de la antigua barra de las cortinas de la bañera para evitar que se arrugara. Venga, niña, baja con cuidado de ahí para que te ponga el velo y acabemos ya, que todavía tengo que ir a consolar a Catalina. ¿Qué le pasa pues? Pregunté. Nada, que la pobre lleva dos horas llorando a lágrima viva en la habitación y no quiero que se pase el día disgustada. Obedecí aliviada al bajarme por fin del escabel, pero tuve cuidado de levantarme la falda de crepe de seda natural por delante para no pisarme el vestido, que crujía cada vez que me movía. ¿Por qué llora? Sin soltar el velo, Carmen cogió un puñado de horquillas del primer cajón del tocador y vino hasta donde yo estaba para colocármelas. Las cosas del marqués, que como todos los ricos se piensa que nunca va a necesitar ayuda. Yo no voy a vivir eternamente y no se da cuenta de que tarde o temprano necesitará a alguien que le cuide y le haga compañía en esta casa enorme, y para entonces puede que ya no le quede ni una peseta en la cuenta del banco con la que pagar a alguien que le atienda. Carmen se guardó las horquillas en el bolsillo de su delantal para tener las dos manos libres y me colocó el velo bordado con perlas sobre la cabeza. Tu madre está delicada de salud desde, bueno, ya sabes desde cuándo, tú ya tienes un pie fuera de esta casa, así que solo le queda Catalina. Ella es su hija por mucho que le pese al marqués, y podría cuidar de él cuando tu padre no sea más que un viejo achacoso con la cabeza llena de pájaros, pero si sigue tratándola así no conseguirá que mi Catalina se quede a su lado cuando no quede nadie más. Sentí el peso de las perlas bordadas en el velo sobre mi cabeza, llevaba ya tantas horquillas en el recogido del pelo que cada vez que movía el cuello para mirar algo se me clavaba alguna en la cabeza. Aún así, Carmen volvió a colocarme más horquillas para sujetar el pesado velo en su sitio. Deja que el marqués se muera solo y sin que nadie le llore, es lo que se merece por todo el mal que nos ha hecho, dije sin ninguna emoción en la voz. Pero Carmen se olvidó de las horquillas un momento y me miró desde sus ojos castaños. Tu padre es un mal hombre, ya tienes edad para que te lo diga sin rodeos, niña. Nunca tendrá que pagar por lo que le hizo a tu hermana o por todo el daño que le ha hecho a tu madre, y sospecho que esta boda acelerada tuya es cosa de él también, empezó a decir. Pero si Catalina no acepta cuidar del marqués cuando sea viejo, él la echará de esta casa en cuanto yo me muera y a ver a dónde va la pobre. Nunca lo había pensando, admití, todavía dándole vueltas a esa idea. No me gustaba la idea de que Catalina tuviera que cuidar por obligación del marqués, un hombre que la había despreciado de todas las formas posibles a pesar de ser su padre. Pues claro que nunca lo habías pensando, niña, tú has tenido suerte en esta vida, eres la joven marquesa y nunca has vivido sin dinero, no sabes lo que es eso. Mejor para ti porque la falta de dinero te hace prisionera de cualquiera que tenga dos monedas de sobra para tirártelas a la cara, un marido, un padre o un señor marqués al que servir, pero mi Catalina no ha tenido tanta suerte como tú, dijo Carmen mientras me ponía otra horquilla peligrosamente cerca de la oreja. Aunque después de lo que ha costado la boda y dar de comer y beber a todos esos golfos ricos que están ahí abajo, tampoco es que tú vayas a heredar mucho de tus padres. Ya estoy harta de oír hablar de dinero, mascullé. Una fortuna, eso era lo que había costado mi boda sin contar el vestido de novia hecho a medida en Francia que llevaba puesto. Sofisticados canapés de salmón ahumado, fue a gras de pato que mamá había ordenado comprar por kilos, fresas frescas prácticamente imposibles de conseguir en pleno enero para las tartaletas tibias de mantequilla y tomillo, varias latas de caviar almas, faisanes rellenos de pétalos de rosa en salsa de oporto, trufas de chocolate belga, un ejército de langostas que aún estaban vivas cuando bajé a curiosear anoche a la cocina, y botellas y botellas de vino y champán francés que se friaban en la bodega de la mansión. Todo eso además del regimiento de jardineros, limpiadores, cocineros, camareros y floristas que mamá había contratado para que le dieran a Villa Soledad el aspecto que solía tener cuando éramos niñas y el hierro aún salía por toneladas de la mina Zuloaga. La mina va peor que nunca, el año pasado tu padre casi tuvo que cerrar, pero al final la salvó tirando de unos ahorros que tenía tu madre. Si ella no hubiera vendido algunas de sus joyas, nunca habrían podido pagarte esta boda, dijo Carmen colocándome la última horquilla. Tu padre culpa a la república y al nuevo gobierno de su ruina, pero lo cierto es que la mina ya iba mal antes. Hay hombres que no están hechos para los negocios por mucho que ellos se crean que sí, y el marqués es uno de ellos. Me acordé de mis clases de economía avanzada en el San Mary mientras Carmen terminaba de arreglarme y me cubría la cara con el velo. Yo habría administrado la mina Zuloaga y el negocio familiar mucho mejor que el marqués, dije contra el velo. Pues claro que sí, niña. Y si hubieras nacido chico ahora no estarías metida en este lío de boda. Carmen se alejó un poco para verme mejor y me sonrió. Pero qué guapa estás, pareces una actriz de Hollywood, igualita que Lupe Vélez. Pero yo bajé la cabeza y miré la larga falda de crepe de seda. ¿Tú crees que soy mala? Antes de responder, Carmen se acercó hasta donde yo estaba y me obligó a mirarla. ¿Quién te ha dicho eso? Ha sido tu padre. Podía ver el rostro familiar de Carmen difuminado por el velo. No, nadie me lo ha dicho, es solo algo que pienso últimamente, admití. No era algo en lo que soliera pensar y desde luego no me quitaba el sueño, poco o nada me importaba que otros pensaran que yo era mala, pero desde hacía unos días no dejaba de pensar en Lucy y sus hermanas, a las que había, condenado, por casarme con Mason. Aunque yo sabía que era su propio padre, y la situación económica que atravesaba el país, lo que las había puesto en esa situación, no podía dejar de recordar la fotografía de las cuatro hermanas pelirrojas. Mira, tienes dos opciones en esta vida, niña, o sonríes y haces todo lo que los demás se esperan de ti, o prepárate para que te critiquen hasta en el día de tu entierro. A ti, como eres marquesa, te dirán que eres, mala, que es más fino, en vez de algo peor, me dijo muy seria. Pero no es verdad, es solo la manera que tienen los demás de intentar dominarte haciendo que tengas miedo de lo que te llamen, y prepárate porque te lo llamarán durante toda tu vida hagas lo que hagas. Ya lo sé, es solo que había una chica en el internado conmigo que empecé a decir. Sí, ya he oído que te vas a casar con el mozo de tu amiga, pero también sé que si de ti dependiera no te casarías hoy ni mañana, me cortó ella. Así que venga, deja ya de gimotear y vuelve a portarte como la niña salvaje que eres o te comerán viva. ¿O crees que tu padre, después de todo lo que ha hecho, está ahora preguntándose si es malo? No. Tu padre estará ya acomodado en su silla de ruedas en el pasillo de la capilla o charlando con ese mea pilas de Dávila, que jamás le diría al marqués de Zuloaga que es malo por haber matado a su hija o engañado a su mujer toda la vida. Mala, oh, puta, son insultos que están solo reservados para ti, y para mí, claro. Para nosotras. Carmen hizo una pausa y supe que estaba recordando el desprecio con el que la miraron aquellas mujeres que esperaban para entrar a misa, y todos los desprecios que siguieron a ese. No dejes que te convenzan de que tú eres mala mientras ellos miran hacia otro lado para no ver sus propios pecados. Asentí en silencio y supe que nunca más volvería a pensar en ello. Sentí cómo la culpa y la vergüenza se hacían pequeñas dentro de mí hasta desaparecer. Ya estoy lista. Ya estás lista, niña. Voy abajo a quitarme el delantal y a ponerme los zapatos buenos para la boda, que no quiero perdérmela ni aunque tenga que quedarme de pie en el fondo de la capilla, me dijo Carmen soltándose del nudo del delantal mientras hablaba. Todos los invitados deberían estar ya dentro de la ermita esperando a que llegue la novia pero, para asegurarte de que no te cruzas con nadie en la casa, tú quédate aquí después de que yo salga y cuenta hasta 100 antes de bajar. Ahora todo estaba en silencio, pero durante esa mañana había escuchado el jaleo de los camareros y cocineros en la cocina o colocando los platos de la vajilla buena, las copas y las fuentes de plata sobre la mesa del comedor formal para el banquete nupcial. También había escuchado ensayar a los músicos en el jardín trasero mientras Carmen me peinaba y me ponía más laca en el pelo para ayudar a mantener las horquillas en su sitio. Esta vez mamá no había contratado un grupo de swing para amenizar la fiesta, sino a un sobrio cuarteto de cuerda que afinaba sus violines en la misma nota triste una y otra vez. Hasta 100, entendido, respondí sin pensar mucho en ello. Antes de salir de la habitación Carmen me cogió la mano entre las suyas apretándola con cariño y me dijo. Ánimo, niña, que ya casi está hecho. Después me dejó sola en la habitación de la torre y cerró la puerta tras de sí. Yo la escuché bajar las escaleras, deprisa para que no la oyera llorar, hasta que sus pasos desaparecieron en la distancia. Todo se quedó en silencio excepto el crujido de mi vestido. Tan pronto escuché la puerta principal cerrándose tres pisos más abajo empecé a contar. Uno, dos, tres. Bajé sola por todo el camino que iba desde la puerta de entrada de la casa hasta la pequeña capilla familiar que colgaba cerca del acantilado. No vi ni a uno solo de los casi 200 invitados de mamá mientras intentaba no manchar demasiado la larga cola de mi vestido, que arrastraba sin remedio por el jardín. A mí no me importaba mucho que se manchara, pero sabía que mamá se disgustaría si me ensuciaba el vestido antes de entrar en la iglesia y que se pasaría el resto de la boda culpándome en silencio. Hasta que no estuve casi en la puerta no me di cuenta de que Tomás estaba allí. Llevaba puesta su sotana y sus zapatos buenos. Pensé fugazmente que quizás había cambiado de opinión y estaba dispuesto a fugarse conmigo muy lejos de Basondo, pero entonces volví a ver el hueco vacío en su camisa donde pronto estaría el alzacuellos. Hola y enhorabuena, me dijo muy serio. No estás aquí porque hayas cambiado de opinión sobre lo de marcharnos juntos, ¿verdad? Tomás sonrió, pero la tensión entre nosotros no se evaporó en el aire de la tarde. No, me temo que no, respondió. Fue idea del padre Dávila, él cree que es bueno que yo esté aquí hoy. Aunque la puerta de Roble estaba cerrada desde fuera, podía escuchar el murmullo suave de los invitados que me esperaban dentro de la capilla. Imaginé a Meísan de pie frente al altar, con su traje nuevo y las manos a la espalda esperando a que sonara la marcha nupcial para verme aparecer. Decidí que todavía podía hacerle esperar un poco más. Dávila quiere que estés hoy aquí para que aprendas a oficiar una boda. Le pregunté. Tomás negó con la cabeza. No, para que vea cómo te casas con otro. Para que los dos lo veamos y acabemos por fin con esto antes de que suceda una desgracia. Además de la de Alma, ¿quieres decir? No pude disimular el tono de reproche en mi voz y tampoco me molesté en intentarlo. Sí, además de la de Alma. Al nombrarla miré de refilón por si acaso la veía detrás de mí esperando para entrar en la capilla como un invitado más, pero todo lo que vi fue el viento del norte sacudiendo la hierba del jardín. Mi hermana muerta, que no me había dejado tranquila un momento desde que la enterramos, iba a perderse mi boda. Ojalá todo hubiera sido diferente, ojalá no fueras a casarte hoy, murmuró Tomás. Le miré y vi en sus ojos color chocolate que lo pensaba de verdad. Nunca le he visto la utilidad a lamentarse. No es más que una pérdida de tiempo, eso no va conmigo, le dije. Mientras hablaba me coloqué mejor el velo que se había movido con el paseo hasta allí. No, eso ya lo sé. Tomás se rió con amargura. Tú eres más de actuar que de lamentarte después. Y ahora tengo que casarme, así que si me haces el favor de apartarte. Miré las puertas cerradas de la capilla, tomé aire dentro de mi apretado corpiño y alargué el brazo para abrir la puerta, pero Tomás me detuvo. Espera. Dijo cogiéndome de la mano. Dejé que sus dedos se entrelazaran con los míos porque sabía que solo duraría un momento más. Hay otro motivo por el que el padre Dávila me ha hecho venir hoy. La tradición es que el padre de la novia la lleve hasta el altar, pero el marqués está impedido y no tienes padrino, un abuelo u otro familiar varón para que te entregue a tu futuro marido. Mientras hablaba Tomás había pasado mi brazo alrededor del suyo como si estuviéramos paseando juntos. Yo mismo te entregaré al novio. Tomás dio unos golpecitos en la puerta a modo de señal y un momento después el cuarteto de cuerda empezó a tocar la marcha nupcial en el interior de la capilla. ¿Preparada para casarte? Me preguntó Tomás en voz baja. Las notas de música salían por las ventanas abiertas para dejarse arrastrar hasta el bosque por el viento. Yo miré nuestros brazos unidos y de repente me recordó a la forma en que los dientes de metal del cepo del marqués se hundían en la carne de ese chiquillo que Alma y yo encontramos perdido en el bosque hacía tanto tiempo. Levanté la cabeza para mirarle a través del filtro borroso del velo y dije. ¿Preparada? No me sentí diferente después de casarme. El padre Dávila terminó su sermón, que hablaba sobre el matrimonio y la importancia de la familia, y después leyó un pasaje en su Biblia encuadernada en piel con los bordes de las páginas dorados. Yo solo hablé para decir, sí, quiero, después de que lo hiciera Mason. Tomás se quedó cerca del padre Dávila para ir dándole las velas, la copa con el vino para consagrar y todo lo demás que pudiera necesitar durante el servicio. No me miró ni una sola vez en todo el tiempo que duró la ceremonia, pero mientras Dávila hablaba acerca de los peligros de abrazar demasiado la modernidad en su sermón, me fijé en que Tomás no podía disimular un gesto de disgusto. Que me estuviera casando con otro hombre le disgustaba, pero no tanto como que Dávila no compartiera sus ideas políticas. De menudo pájaro nos fuimos a enamorar, pensé con una sonrisa amarga mientras nos declaraban marido y mujer. Después de la ceremonia hubo aplausos, gritos de, vivan los novios. En español, que asustaron a un par de invitados alemanes, y gente a la que yo ni siquiera conocía que me buscaba para abrazarme o dármela enhorabuena. Meysan apenas sabía dos frases en español y una hora después estaba charlando con un banquero suizo acerca del valor del oro y de cómo se estaba devaluando en comparación con el petróleo. Nadie en la mansión notó mi ausencia cuando me escabullí por la puerta lateral de la casa para ir hasta el pequeño cementerio familiar al final de la finca. Cuando llegué a la valla baja que separaba la tierra consagrada del cementerio del resto de la propiedad miré entre las tumbas por si acaso Alma estaba allí esperándome, pero no la vi por ningún lado, así que entré sin molestarme en cerrar la destartalada puerta de hierro. No había vuelto a la tumba de Alma desde el día de su entierro. Me sorprendió que mamá no hubiera mandado colocar una corona de rosas blancas sobre su lápida por si acaso algún invitado despistado se alejaba de la casa y terminaba en el cementerio viendo la tumba. En lugar de eso, el musgo espeso que crecía cerca del mar se había hecho fuerte alrededor de su tumba cubriendo los laterales de la piedra mientras que una enredadera, similar a la que antes trepaba por la fachada de la casa, crecía enroscada alrededor de la lápida haciendo casi imposible leer su nombre. Al marqués siempre se le había dado bien ocultar sus pecados. Al verla he creído que era usted un fantasma, dijo una voz masculina desde la portezuela del cementerio. Al instante reconocí el terrible acento de Liam detrás de mí. Debería saber que los fantasmas y los espíritus no acostumbran a rondar los cementerios, señor Sinclair. ¿No les gusta? ¿Ah no, y eso por qué? Detecté un matiz de verdadera curiosidad en su voz, casi como si Liam creyera que yo conocía los motivos de los no muertos. Porque nunca hay nadie en los cementerios, nadie vivo, respondí. Y los fantasmas prefieren rondar a los vivos, por eso mismo se aparecen en las habitaciones donde solían dormir, nos visitan mientras leemos el periódico o se pasean por la cocina de madrugada. Sentí cómo abría la portezuela del cementerio y escuché sus pasos detrás de mí acercándose hasta donde yo estaba, cerca del sauce sin hojas que arrastraba las ramas por el suelo consagrado. No esperaba encontrar a la novia aquí sola, me dijo. Tan pronto y ya está cansada de su marido. Ya estaba cansada de él antes. Liam se rió. Veo que es usted toda una romántica. Me volví para mirarle y me di cuenta de que se había acercado a mí mucho más de lo que yo pensaba. Soy práctica. O acaso debería morirme de hambre en la calle solo para contentarle a usted. Si quiere, puede darme una lista con los trabajos o tareas que considera respetables que yo realice, ¿qué le parece? Y podemos preguntarles también a otros invitados, ¿por qué no? Que todos los presentes den su opinión, dije con ironía. ¿Cómo se me pudo ocurrir tomar una decisión que únicamente me afecta a mí, sin consultarlo antes con usted y con todo este maldito pueblo? ¿En qué estaría yo pensando? Dígame, por favor, en su importantísima opinión debería buscar un trabajo de limpiadora en alguna casa elegante como Villa Soledad para que el marqués de turno me pellizque el trasero cuando le venga en gana. O tal vez consideraría más adecuado para mí hacerme institutriz de dos críos insufribles. Eso sí es respetable, ¿verdad? Elegir servir a otros en vez de servirme a mí. Pero diga algo, por favor, estoy ansiosa por saber su opinión. Pensé que se enfadaría o que murmuraría alguna excusa para volver a la fiesta y seguir fingiendo que era Liam Sinclair, Lord de Escocia, para seducir a un grupo de empresarios y banqueros encantados de codearse con un noble. Pero en vez de eso Liam asintió despacio con la cabeza y dijo. Veo que la he molestado y le pido disculpas. Tiene razón en lo que ha dicho, lo que haga no es asunto mío o de nadie más, y ninguna de sus otras opciones era mejor que casarse con el señor Campbell. Hace bien en cuidar solo de usted misma porque nadie más lo hará, sé bien de lo que hablo. No necesito las disculpas o la comprensión de nadie. Y menos las suyas, un hombre que ha hecho de la mentira y el engaño su modo de vida. Un estafador siempre reconoce a otro, ¿verdad? Me preguntó sin perder la sonrisa. Liam llevaba puesto un elegante smoking entallado de color negro con las solapas de la chaqueta en pico forradas de satén también negro, pajarita a juego y los zapatos estilo Oxford más brillantes que yo había visto jamás. El corte de la americana marcaba la línea de sus hombros fuertes y su camisa blanca, con los botones ocultos, se ajustaba a la perfección a su pecho. Se había peinado su pelo cobrizo con ayuda de fijador como los caballeros distinguidos, pero sus rizos seguían teniendo el mismo aspecto rebelde que la primera vez que le vi. Sabía bien que esa no era la apariencia de un lord cuyas únicas obligaciones eran viajar por el mundo para vender tierras y cerrar negocios con un vaso de whisky en la mano, sino la de alguien que había realizado algún tipo de trabajo físico durante años, seguramente siendo más joven. ¿Y qué tal va su pequeña estafa? Le pregunté con curiosidad. Algunos hombres cuando beben se vuelven más generosos con el dinero, pero el marqués es igual de miserable que cuando está sobrio. Le digo esto para que se dé prisa y le haga firmar los papeles falsos antes de que llegue al tercer vaso de whisky. Liam tenía las manos en los bolsillos de su pantalón negro, podría parecer que era un gesto automático para protegerse del frío, pero a él no parecía molestarle, igual que a alguien que ya ha pasado mucho frío en su vida. Sin embargo, yo sentía como el viento helado que barría el cementerio se colaba entre los dibujos del encaje de mi vestido, haciéndome temblar debajo de las capas de seda y crepe. Me temo que a su padre no le queda mucho que se le pueda robar, dijo sin rastro de ironía en su voz. Hizo una pausa y añadió, lamento ser yo quien se lo diga, pero casi todo el fondo familiar de los Zuluaga ha volado, y las cuentas de la empresa no están mucho mejor. Su padre ha hecho muchas y muy malas inversiones en los últimos años y lo ha perdido prácticamente todo, pronto no quedará más dinero en su familia que la pequeña herencia de su madre y las pocas joyas que no haya vendido para pagar esta boda. El marqués está arruinado. ¿Cómo sabe todo eso? Le pregunté entornando los ojos para estudiarle mejor. Él no le contaría algo así a un desconocido jamás, ni siquiera estando borracho. Liam se acercó un poco más a donde yo estaba y echó un vistazo alrededor del cementerio para asegurarse de que no hubiera nadie vivo, ni muerto, que pudiera escuchar nuestra conversación. Encontré los libros de cuentas que el marqués esconde en la caja fuerte, los de verdad, no esos con números falsos que le enseña a su madre cada año y a sus abogados para tenerlos tranquilos. Párpadez sorprendida. Los encontró por casualidad. Desde luego, respondió el fingiendo estar ofendido por mi insinuación. Su padre estaba ocupado en el comedor presumiendo delante de un alto cargo del ejército acerca de lo bien que se había casado su hija, la niña se va a hacer las Américas, como el viejo. Si el vaquero ese no la devuelve en un par de meses, pienso pedirle hasta la última vaca que tenga en su rancho, un animal a cambio de otro. Tengo un negocio seguro aquí y necesito liquidez para ponerlo en marcha. Sonreí con amargura. Lo ve, para el marqués también se trata solo de negocios, incluso cuando habla de su propia hija. Durante un momento ninguno de los dos dijo nada y el sonido de las olas que rompían muchos metros más abajo contra la pared de roca llenó al aire. Yo imaginé a la perfección la escena que Liam había descrito porque la había vivido muchas veces en el pasado, el marqués con su vaso de whisky en una mano, sentado en su silla de ruedas, hablando demasiado alto de su hija mientras mamá le lanzaba miradas de reproche desde el otro lado de la habitación que él ignoraba sin más. Por supuesto mamá no le llamaría la atención delante de los invitados, en vez de eso inventaría alguna excusa para ausentarse de su fiesta un rato y poder esconderse en su baño a llorar. Es un lugar extraño para un cementerio, hermoso sí, pero también extraño. Había oído que tenían un cementerio en la propiedad aunque no lo había visto antes, comentó Liam mirando alrededor del pequeño terreno vallado. Si no le importa que pregunte. ¿Es esa la tumba de su hermana? Sí, pero a Alma nunca le ha gustado demasiado, dije volviéndome para mirar la lápida cubierta por la enredadera. Ella prefiere pasearse por ahí para atormentarme. Habla de la culpa y los remordimientos, ¿verdad? Preguntó con una sonrisa nerviosa. No quiere decir que el fantasma de su hermana gemela se pasee realmente por la mansión de madrugada. Me fijé en que cuando Liam se ponía nervioso su, acento, se volvía más marcado aún. No, claro que no, dije para tranquilizarle. He visto al joven aprendiz de sacerdote en la boda. Lo he notado muy ocupado intentando no mirarla mientras usted decía sus votos matrimoniales, empezó a decir él con cautela. Supongo que ese es el joven del que hablan en el pueblo, el antiguo pretendiente de su hermana. Sí, es él. Debe ser muy triste, puede usted tener a cualquier hombre del mundo menos al único que ama. ¿Y quién dice que le ame? Le miré hasta hacerle sentir incómodo y después volví a fijarme en la superficie revuelta del Cantábrico. Además, Tomás me ama también, solo que él ama más otras cosas. No comprendo, que otras cosas podría amar un nombre más que a usted. La República, adiós, el recuerdo de mi perfecta hermana, la poesía. Dije. Elija usted la que prefiera, yo no ocupo en su corazón un lugar tan importante como ninguna de esas cosas. Recordé todas las veces en que Tomás me había hecho sentir que yo no era tan buena como Alma. Durante mucho tiempo mientras estuve en el San Mary Fantaseé con la idea de contarle la verdad acerca de Alma la Santa, y ver cómo el recuerdo perfecto y brillante de ella se rompía en mil pedazos. Pero no lo hice porque sabía que él no me creería nunca. Así que puede tener su amor pero no su aceptación, que es precisamente lo que usted ansía. La voz ronca de Liam me sacó de mis pensamientos. No lo sé, el motivo por el que los demás hacen las cosas o qué es eso que guía sus sentimientos es un misterio para mí, me pasa incluso con los míos, respondí, después me volví para mirarle. Pero sospecho que a usted se le da bien comprender las motivaciones y el carácter de los demás, mejor incluso que a ellos mismos, por eso es tan buen estafador, las personas y sus deseos no son un misterio para usted. Liam estaba tan cerca que pude ver sus pestañas, cobrizas y espesas, rodeando sus ojos mientras me estudiaba con curiosidad. No se parece usted a nadie que yo haya conocido antes, hombre o mujer, me dijo a media voz. ¿Cómo supo que yo mentía? Lo supe nada más verle, usted mismo lo ha dicho antes, un timador reconoce a otro. Sonreí satisfecha al ver su expresión. Además, después de conocernos escribí una carta a una compañera de mi colegio en su rey para preguntarle acerca de los Sinclair. Ella es escocesa, su padre es un miembro del parlamento, uno de verdad quiero decir, y nunca había oído su nombre. Le recomiendo que se busque uno nuevo o que cambie su historia para no terminar en la horca. Sería usted una estafadora increíble, me dijo con su eterna media sonrisa. El viento del norte ya le había despeinado dándole a su pelo el aspecto salvaje y poco formal que solía tener. ¿Qué va a hacer ahora? Le pregunté con verdadera curiosidad. Ya no puede conseguir nada de mi familia, se marchará de basondo. Liam se encogió de hombros antes de responder. No lo sé, gracias a su boda he conocido a unos cuantos caballeros distinguidos que se mueren por decir que son amigos de un lord escocés, y también están deseando comprarme las tierras de mi familia en el norte que yo no puedo gestionar por falta de tiempo. La horca, señor Sinclair, le recordé. No pierda de vista esa desagradable posibilidad y márchese de basondo mientras pueda. Yo, por mi parte, pienso irme sin mirar atrás. Nuestro barco hacia Portsmouth salía desde el puerto de Bilbao a la mañana siguiente, después embarcaríamos en un transatlántico inglés rumbo a Estados Unidos. En apenas una semana cruzaríamos el Atlántico. Una semana, ese era el tiempo que necesitaba para dejar atrás para siempre a Tomás, al marqués, a basondo y, con un poco de suerte, también a Alma. Los billetes y nuestros pasajes estaban guardados en una elegante cartera de piel que hacía juego con el resto de mis maletas de Louis Vuitton, las mismas que mamá nos regaló a Alma y a mí cuando cumplimos 14 años y que ella nunca estrenaría. Desde que los pasajes para el transatlántico habían llegado por correo un par de días antes, yo no había dejado de acariciarlos y de leer mi nombre escrito en el papel grueso con la letra inconfundible de las máquinas de escribir y el sello de la compañía, estrella de Zuloaga y Llano. Basondo tiene ese extraño efecto, empezó a decir Liam asomándose un poco sobre el murete del cementerio para ver mejor el mar debajo de nosotros. No sé si es por este mar que no se parece a ningún otro que yo haya visto antes, o por ese bosque suyo que siempre parece estar cubierto de niebla, incluso en los días despejados. El bosque, mi bosque, y nuestro claro secreto era lo único de Basondo que iba a añorar en California. La primera vez que llegué aquí con su padre me pareció que este lugar estaba muy lejos del resto del mundo, oculto en un lugar donde es muy fácil perder el equilibrio y caer al mar si uno no mira bien donde pisa, continuó Liam. Es difícil llegar a Basondo pero también es difícil marcharse. Dígamelo a mí, he pasado toda mi vida deseando salir de este valle para ver el mundo y ahora que por fin me voy para siempre me pregunto si extrañaré este lugar tanto como antes ansiaba marcharme. El sauce sin hojas que colgaba cerca del muro se agitó en el viento y yo me volví por si había alguien espiándonos desde la verja. Mi abuela Soledad se casó con un hombre mucho mayor que ella y dejó su tierra para no volver jamás. Ella vivió aquí, en esta casa que lleva su nombre durante casi toda su vida pero nunca olvidó su verdadera tierra. Pensaba cada día en su casa, su casa verdadera, hasta que una tarde se cansó de añorar su tierra querida y saltó al mar. El sauce volvió a quedarse en calma pero yo todavía miré sus ramas vacías arrastrándose sobre la tierra del cementerio un momento más. Tiene miedo de terminar como su abuela. Añorando su tierra y su hogar. Preguntó Liam intentando que yo le mirara. Saltando desde algún lugar para quitarse la vida y regresar por fin a casa. Yo no me suicidaría nunca, es poco práctico. Me aparté del viejo murete de piedra, que era lo único que se interponía entre yo y el mar, caminé entre las tumbas hasta llegar a la de Alma y coloqué mi mano sobre la lápida cubierta de yedra. Espero que tú no me sigas hasta California pero sé que tarde o temprano nos volveremos a ver, susurré. Todavía noto el hilo invisible atado alrededor de mi muñeca, pero el otro extremo, tu lado, no deja de enredarse por ahí y así es imposible caminar. Escuché los pasos de Liam detrás de mí sobre la hierba descuidada que llenaba el espacio entre las tumbas pero no me volví para mirarle, estaba ocupada haciendo lo que había ido a hacer allí. Mis dedos se enredaron en el tallo joven de la yedra, dejé que los nudos de sabia se apretaran alrededor de mi piel latiendo al mismo ritmo que mi corazón. Podía notar la piedra helada de la lápida debajo de mi mano con el nombre de Alma grabado en ella. La primera flor azul apareció en la enredadera un momento después, del tallo donde en primavera debería salir una hoja verde en forma de estrella. Después otra y luego un ramillete más de flores azules y silvestres, las mismas flores azules y silvestres que solían cubrir el suelo de nuestro claro, igual que la flor que hice flotar sobre la palma de mi mano la tarde que la abuela Soledad saltó desde el cargadero de hierro. Las flores azules. Dijo Liam con un hilo de voz. ¿Por qué? ¿Qué significado tienen? Yo no dejé de tocar la lápida y la enredadera a pesar de que las pequeñas flores silvestres ya cubrían prácticamente toda la tumba y la losa haciendo imposible leer el nombre de Alma. En verano, la entrada al bosque se cubría de estas mismas flores silvestres igual que una alfombra espesa, empecé a decir con la voz baja por el esfuerzo. Si uno nunca ha visto el mar casi pensaría que está caminando por la orilla en un día tranquilo mientras avanza entre ellas. Basta conseguirlas entre los árboles para llegar a nuestro lugar secreto en el mundo. Aparté la mano por fin, pero los nudos de savia de la yedra siguieron abriéndose para formar campanillas azules unos segundos más. Me temblaban las piernas pero podía deberse a la brisa marina y no a mis poderes. Me volví hacia Liam, que no había dicho nada más pero todavía miraba las florecillas azules hasta que se dio cuenta de que ya había terminado y estaba lista para marcharme. Y la enredadera. Preguntó por fin. No lo sé, esa dichosa yedra venenosa ahora me sigue a todas partes. No debe preocuparse porque yo sepa su secreto, no se lo contaré a nadie nunca, me prometió él. Ya lo sé. ¿Cómo lo sabe? Me preguntó con su sonrisa torcida en los labios. Puede que yo sea un estafador, pero lo suyo es mucho peor, puede hacer magia. Apuesto a que las autoridades pasarían lo mío por alto si les hablo de usted y de su secreto. Le miré. No contará lo mío a nadie porque yo le gusto, o al menos cree que yo le gusto, le dije muy seria. Descuide, yo tampoco le contaré lo suyo a nadie. ¿Por qué yo le gusto? Me preguntó con curiosidad. Miré la tumba de Alma, ahora con las flores azules y la enredadera sobre la losa impidiendo que ella volviera a salir de su ataúd. Adiós, señor Sinclair. Empecé a caminar para salir del pequeño cementerio con el viento del norte a la espalda. Cree que volveremos a vernos. Me gritó Liam. Yo ya casi había llegado a la verja de hierro que separaba el cementerio del mundo de los vivos, pero me volví para verle una última vez y le dije. No cuente usted con ello. Tercera parte. Viento. Las ánimas. La primera vez que bajé del coche que nos había traído dando tumbos por la carretera desde la estación de tren de la ciudad de San Bernardino y vi mi nuevo hogar, pensé que nada podía crecer en ese lugar apartado del mar y del bosque. Un cartel indicaba que acabábamos de entrar en las tierras de Meisan y leí el nombre del rancho escrito en grandes letras sobre el hierro oxidado, las ánimas. Al verlo no pude evitar pensar en Alma riéndose de mí bajo su tumba cubierta de flores azules y hiedra. La tierra estaba agrietada por el sol, daba igual en que dirección de los casi treinta mil acres de terreno uno mirara. El viento soplaba durante todo el día y toda la noche sin descanso, arrastrando hasta dentro de la casa y de los pulmones el polvo naranja del desierto que lo cubría todo. Me recordó al polvo mineral de color gris, oscuro y espeso, que cubría los tejados de las casas de Basondo cuando llovía, sólo que éste era más fino, tanto que podía cortarte la piel de las mejillas y se te ocurría salir a la calle bajo el sol de mediodía, cuando soplaba el viento del sur. El valle de San Bernardino ocupaba prácticamente todo el sur de California. Era llano y áspero, excepto por unas montañas grises que se alzaban en el horizonte y que sólo podían verse desde el rancho cuando el cielo estaba completamente despejado. Las ánimas estaba a unos 300 kilómetros de la ciudad de Los Ángeles, pero lo suficientemente lejos de Basondo como para dejar atrás a Alma, al Marqués, a Tomás y a todo lo que me había empujado a convertirme en la esposa de Mason Campbell. El rancho había sido parte de una propiedad mucho mayor 100 años atrás, pero la familia de Mason había ido perdiendo parte de las tierras poco a poco en favor de otros rancheros de la zona y del estado de California. Según Mason, en la época en que su abuelo era todavía el dueño, los terrenos se extendían hasta la frontera con Arizona. Las ánimas era tan enorme que hacía falta todo un día a caballo para poder recorrer la finca. Pero cuando yo llegué a Las Ánimas por primera vez, bastaba con conducir dos o tres horas para llegar hasta la valla de madera abrasada por el sol que marcaba los límites de la propiedad. Las ánimas debía su nombre a la antigua misión española que los monjes jesuitas habían levantado en ese mismo lugar muchos años antes. Al poco de llegar, descubrí que a los trabajadores que Mason tenía contratados en el rancho para que le ayudaran con el ganado, casi todos descendientes de aquellos españoles, les daba verdadero terror pronunciar el nombre del rancho en voz alta. Algunos lo murmuraban de mala gana o se santiguaban con disimulo después de pronunciarlo, como quien intenta alejar un maleficio con más magia. Aprendí muchas cosas en los primeros años de mi vida allí, como que el sol era mucho más brillante y naranja de lo que yo había visto nunca, y también mucho más peligroso, en mi primera semana en el rancho me quemé la piel de la cara, las manos y los brazos hasta tal punto que Mason mandó avisar al doctor en San Bernardino para que viniera en plena noche, porque se asustó al ver que su joven esposa tenía fiebre alta y alucinaciones con su hermana muerta. Con una loción de calamina y tiempo, mis quemaduras mejoraron y por fin pude volver a salir de la casa de paredes de adobe rojas para explorar mi nuevo hogar. Me sorprendió descubrir que todo en el rancho era exactamente lo opuesto a Villa Soledad. La mansión que llevaba el nombre de mi abuela tenía grandes ventanales orientados al sur, galerías acristaladas, tragaluces y ventanas curvas para captar tanta luz del sol como fuera posible porque era un bien escaso y preciado a orillas del Cantábrico. Pero la casa principal de la hacienda estaba construida pensando justo en todo lo contrario, impedir que el sol entrara en la casa. Por esa razón las ventanas eran pequeñas y profundas, protegidas con gruesas y oscuras cortinas, las puertas estrechas siempre estaban cerradas y, en todas las habitaciones, los suelos eran de cerámica. Todo ello para dejar fuera la luz del desierto. Aprendí mucho sobre las ovejas y sobre el ganado en general. Las ánimas era una llanura inmensa, sin colinas ni árboles, donde lo único que crecía del suelo seco eran unos matojos pajizos igual de secos. A las ovejas de Meisan, casi mil cabezas, les encantaba rumiar aquella hierba áspera durante horas, pero aprendí que a las vacas, de color marrón y mucho más grandes que las blancas y negras que yo había visto hasta entonces, no había que dejarles comer ese tipo de planta porque dejaban de dar leche y los terneros no tardaban en enfermar y morir. Nadie sabía exactamente por qué sucedía eso aunque todo el mundo tenía una teoría al respecto, desde una enfermedad que agriaba la leche hasta una antigua maldición Tongva que había caído sobre esas plantas cuando los indios aún eran los dueños de esa tierra. También aprendí a conducir para poder inspeccionar los límites más alejados de la propiedad por mi cuenta. Yo había querido aprender desde la tarde en que enterramos a la abuela Soledad, cuando vi los lujosos coches aparcados en la carretera que pasaba por delante de la casa. Después de insistir un poco y de un par de intentos fallidos, estuve a punto de estrellarme contra la pared de la casa de los trabajadores la primera vez que me puse al volante, mi marido me enseñó a usar las marchas o a saber cuándo el ruidoso motor se había calentado demasiado y había que dejarlo descansar un rato para que no reventara definitivamente. La tarde que por fin me hisan me dejó conducir todo el camino hasta la verja de madera quemada por el sol hicimos el amor en el asiento del conductor. Me senté sobre su regazo a horcajadas y pasé los brazos por detrás de su cuello para atraerlo dentro de mí con todas mis fuerzas. Me clavé el volante en la espalda todo el rato pero me dio igual porque por fin había aprendido a conducir. En esos años descubrí también lo que era sentirse deseada, sentir unos labios calientes sobre los míos o unas manos masculinas y familiares buscándome en mitad de la noche cuando la casa ya dormía. Me hisan era apasionado y me buscaba casi cada noche, pero su deseo se apagaba deprisa, como una cerilla que produce chispa y mucho calor al principio pero se extingue después de unos segundos de fuego intenso. Por primera vez en mi vida era yo la deseada y no Alma, era mi nombre el que susurraban unos labios inflamados por los besos y no el suyo. Todavía recordaba cómo me sentí la tarde que descubrí a Alma y a Tomás haciendo el amor en nuestro claro secreto del bosque, no fue sólo la traición de ambos lo que me dolió sino los celos de no haber experimentado algo que mi hermana pequeña ya conocía. Ahora era yo la que imaginaba a Alma asomándose de madrugada sin hacer ruido para espiarnos desde la puerta de nuestra habitación de matrimonio sintiéndose traicionada. No había visto a mi hermana en meses, no desde que llené de flores silvestres su tumba, y empecé a dejarme seducir por la posibilidad de que se hubiera marchado para siempre. En mi nuevo hogar aprendí que el agua era lo más valioso que uno podía tener, más valioso incluso que el oro o el dinero. Por supuesto, yo me reí en la cara de Valentina cuando ella me lo explicó y repliqué, si el agua es tan valiosa, entonces, de donde yo vengo debemos de ser todos ricos. Valentina era la capataz del rancho y la mano derecha de Mason. A alguno de los trabajadores de la finca no les hacía ninguna gracia estar bajo las órdenes de esa mujer menuda con el pelo plateado, pero nada en las ánimas funcionaba sin ella. Era una tongva, de las pocas que aún quedaban en la zona. Después de morir su madre había sido criada por los jesuitas en su nueva misión, situada un poco más al norte, donde le habían enseñado español, además de inglés, y las costumbres de los blancos, para que pudiera trabajar como criada o niñera de alguna familia del valle, pero Valentina, aunque ese no era su verdadero nombre, resultó ser más capaz que nadie que el padre de Mason hubiera conocido hasta entonces, hombre o mujer, y le pareció un desperdicio contratarla para fregar el suelo pudiendo encargarle tareas de capataz. «Necesito que me ayudes con una cosa», me dijo con su forma cortante de hablar. «Ven y coge las llaves del coche, tú conduces. Vamos a la linde sur del rancho para un asunto». El sol ya casi se había escondido en el horizonte pero sus rayos todavía podían quemarte. Cuando apareció Valentina esa tarde, estaba protegida debajo del porche delantero de la casa principal leyendo las últimas noticias sobre la complicada situación política que se vivía en España. «Al sur. ¿Y para qué quieres ir allí a estas horas?» Pregunté malhumorada dejando el periódico en el regazo. «Allí no hay nada más que polvo. Ya iremos mañana cuando haya más luz». «La luz no se va a ir a ninguna parte hasta dentro de un rato, sé bien lo que digo», respondió Valentina mirando al cielo naranja. «Pero yo la ignoré y volví a levantar el periódico para seguir leyendo las preocupantes noticias que llegaban sobre mi país». Algunos diarios incluso habían enviado a sus corresponsales a España para que informaran de primera mano de todo lo que sucedía. Yo solo podía comprar el periódico cada dos jueves, cuando iba con Meisan, o con Valentina, hasta la ciudad de San Bernardino para comprar los suministros para el rancho y las provisiones para la casa, así que me enteraba de las noticias solo cada quince días. «Mañana», murmuré sin apartar los ojos de las páginas. «No, mañana ya será demasiado tarde, créeme», insistió ella. De mala gana dejé el periódico atrasado sobre la otra silla de mimbre que había en el porche y la miré, la cara de Valentina estaba curtida por el sol, con la misma patina que las quemaduras dejan en el cuero. Su piel oscura estaba surcada por arrugas tan profundas y marcadas que me recordaban al aspecto agrietado de la tierra. Su cuerpo era pequeño, encorvado y de aspecto frágil, pero sus ojos negros, los más negros que yo había visto jamás, eran los de una persona joven y llena de furia. Era imposible saber su edad, pero Meisan me contó, al poco de llegar, que Valentina ya trabajaba en el rancho a las órdenes de su padre antes de que él naciera. «Se puede saber qué es eso tan importante que no puede esperar a mañana». Le pregunté de malos modos. «¿Por qué no le pides ayuda a Meisan?» No a Leo. «Ellos también saben conducir». Valentina se limpió el polvo del desierto de sus pantalones negros. Una nubecilla de polvo naranja se levantó en el porche y se alejó volando hacia el horizonte. «No se lo pido a ellos porque necesito a alguien que no se impresione con facilidad y que no le tiemble la mano al ver sangre. ¿Alguna vez has asistido a un parto?» «No, nunca», respondí. Valentina me hizo un gesto con su mano áspera por el trabajo y el sol, para que me levantara de la silla y la siguiera. «Pues hoy vas a asistir uno, vamos. Coge las llaves del todoterreno y unas tijeras de la cocina por si hicieran falta para cortar el cordón. Me levanté y me sacudí el polvo de uno de los vestidos de la abuela Soledad que viajaron conmigo desde Basondo hasta California. Eran abrigados para el calor del valle pero también resultaron ser la única ropa capaz de protegerme del sol. «¿Quién está de parto?» Pregunté sorprendida. «No hay más mujeres aparte de nosotras en kilómetros a la redonda». Valentina echó la cabeza hacia atrás y dejó escapar una risotada. «Llevas ya casi tres años viviendo aquí, en el coño reseco de la tierra, y todavía tienes los remilgos de alguien de ciudad», me dijo con su voz cascada. «No solo paren las mujeres, marquesa, una vaca preñada se ha escapado esta mañana del redil y anda dando vueltas por el límite sur de la finca buscando un agujero para huir hacia el desierto, así que coge las llaves del coche y las tijeras antes de que la madre y la ternera mueran. No quiero tener que volver a espantar a los buitres si ellos las encuentran antes. Además de la carroña, los muy desgraciados se beben la poca agua que nos queda en la reserva o la contaminan con sus asquerosos picos». No le pregunté a Valentina cómo sabía ella que la vaca huida estaba en el límite sur de la finca. No me hizo falta preguntarle nada porque en los primeros meses que pasé en las ánimas había aprendido que ella sabía tanto de su tierra seca, su sol naranja o sus animales como yo de mi bosque y mi mar. Entré en la casa principal, que era el único lugar donde el aire se conservaba fresco en kilómetros a la redonda, para coger las llaves del cenicero de barro donde las dejábamos siempre y después fui a la cocina a por unas tijeras. «Ya le has dicho a Meizan a dónde vamos. No quiero que se preocupe si no me ve por aquí dentro de un rato», le dije mientras las dos nos subíamos al coche. «No te echará de menos, ahora mismo está reunido con ese chupatintas de Trapanese, el contable de la familia, revisando los libros y las facturas para averiguar a dónde se van los dólares que no ganamos». Valentina se colocó mejor su larga trenza de plata con la que se sujetaba el pelo para que no le diera calor durante el día. Total, da igual porque ninguno de los dos tiene ni la más remota idea de dónde está el agujero por el que se nos escapa el dinero de la hacienda. Arranqué y el motor protestó cuando aceleré para dejar atrás la zona de la casa principal, los establos y la casa de los trabajadores. El todoterreno no tenía ventanas ni puertas, y no creo que las hubiera tenido jamás, así que el polvo del suelo se levantaba a nuestro paso haciéndonos atravesar una permanente nube de color naranja. «¿Y tú sí lo sabes?» Le grité para hacerme oír por encima del ruido del motor. «¿Tú sabes a dónde va a parar el dinero?» En el único retrovisor del vehículo vi la casa de Dove Rojo de dos pisos haciéndose más pequeña a medida que nos alejábamos hacia el sur. Proveedores, facturas, comida para los animales de cuatro y de dos patas que viven en el rancho, impuestos, electricidad, sueldos, vacunas para poder vender la carne de los animales y el resto de los gastos necesarios, pero sobre todo en el agua, ahí es donde más gastamos. «Se nos va casi todo el beneficio en agua», respondió Valentina sin apartar los ojos del horizonte llano frente a nosotras. «Llevamos tres meses de sequía y los animales la necesitan para vivir, y si se mueren de sed no los podremos vender y terminaremos por perderlo todo. No nos queda agua en el pozo». Pregunté alarmada. «¿Y de dónde se hile el agua que bebemos? El pozo de nuestra hacienda está seco desde hace meses, no queda ni una miserable gota. Mason le está comprando el agua a un ranchero vecino que tiene un río que atraviesa sus tierras. El muy cabrón se está haciendo de oro mientras todo lo demás se seca, solo espero que se ahogue en su querido río pronto». Valentina escupió con desprecio fuera del todoterreno. «Si no llueve pronto estaremos todos acabados, nosotros y el ganado, no hay vida sin agua. Atravesamos la zona donde crecían los matojos ásperos que tanto les gustaba rumiar a las ovejas y seguí conduciendo hacia el sur sin levantar el pie del acelerador. De donde yo vengo hay agua de sobra, todo es azul y verde allí», dije sin apartar los ojos del horizonte. «Azul y verde». Valentina me miró sorprendida. «Debe de ser un lugar horrible para vivir, tan lejos de la tierra dorada. Yo no duraría ni un mes en tu casa». «La tierra dorada». «Así es, la tierra dorada es un sueño, una promesa de futuro. Un sitio donde curarse de las heridas», respondió ella. «Por eso jamás dejaré este lugar y esta tierra, ni siquiera cuando haya muerto». Mi abuela solía decir algo parecido sobre su casa, su casa de verdad, dije de repente y sin saber muy bien por qué. Ella también echaba de menos su tierra dorada. «Yo no soy tu abuela, no voy a darte un abracito y una chocolatina cuando estés triste». No dije nada más durante un rato. Las sombras de los matojos que crecían en el suelo agrietado se fueron volviendo más alargadas con cada kilómetro que dejábamos atrás. «¿Y qué podemos hacer para que llueva?» Le pregunté sin pensar. Ella se rió sin un ápice de humor. «¿Y qué sé yo? ¿Crees que porque soy Tongva tengo poderes para hacer que llueva? Puedo hacer la danza de la lluvia para la blanca, si gustáis, marquesa», me dijo con ironía. Torcí el gesto pero no respondí. «Además, tú eres la que tiene ojos de hechicera y pelo de cuervo, así que piensa en algo porque pronto será verano y hará tanto calor que se volverá imposible para los hombres y los animales vivir durante el día», añadió. «Entonces empezarán los incendios, las tormentas salvajes y el viento sucio». Valentina era la única persona en California con la que yo hablaba en español. Los demás trabajadores del rancho también hablaban castellano pero ellos siempre se dirigían a mí en inglés, justo al contrario que Valentina, que, desde el primer día, me hablaba en español con un extraño acento, árido como su tierra. «¿Qué es el, viento sucio?» Le pregunté entornando los ojos para que los últimos rayos de sol no me cegaran. Polvo y arena del desierto arrastrado hasta aquí por el viento más salvaje que hayas visto jamás. El cielo pasa de estar despejado y perfectamente azul a convertirse en un infierno de arena capaz de arrancar las casas de su sitio o de matar a cualquiera que sea tan estúpido como para estar al raso, respondió. Parecido a una tormenta de arena. Ojalá, esto es mucho peor. La arena en el viento puede comerte la carne del cuerpo si no estás bajo techo, he visto lo que el, viento sucio, le hace al ganado si no está protegido cuando sopla desde el sur, arranca la carne de los huesos, agujerea las paredes de madera de los establos y es capaz de envenenar toda el agua en kilómetros. Sujeté el volante con más fuerza al imaginarme lo que Valentina describía. ¿Y tú lo has visto alguna vez? El, viento sucio, quise saber. ¿Lo has visto con tus propios ojos? No respondió inmediatamente y la miré de refilón sorprendida porque Valentina era del tipo de personas que no se mordían la lengua. Una vez, hace mucho tiempo. Cuando era una mocosa y todavía vivía con los jesuitas en su orfanato. Una tormenta nos atrapó dentro de la iglesia a todos, respondió por fin. En esa zona del rancho no había señales o indicación alguna, nada excepto el vacío y la tierra quemada extendiéndose durante kilómetros y kilómetros hacia el sur. Me lamí los labios resecos por el polvo y el viento caliente antes de preguntar. ¿Y qué pasó? El padre Andrés, uno de esos meapilas entrometido que estaba convencido de que hacía el bien soltando sus monsergas a un puñado de niños hambrientos y pobres, que habían sido separados por la fuerza de sus madres, nunca había oído hablar de él, viento sucio. La tarde que empezó a soplar, respondió ella, la arena arañaba las paredes de piedra de la misión como un lobo enorme con garras poderosas rascaría una puerta para intentar hacer salir a su presa. Tragué saliva al escucharla mencionar la palabra, lobo, y, a pesar del calor asfixiante de la tarde, un escalofrío me recorrió el cuerpo. ¿Y qué hicisteis? Todos estábamos encerrados en la capilla porque era el único edificio de toda la misión con las paredes lo suficientemente gruesas como para aguantar la tormenta de polvo, continuó ella. Los niños le explicamos al padre Andrés lo que estaba pasando, pero él nos dijo que eso solo eran tonterías, que Dios era benévolo y jamás lanzaría algo tan destructor contra una misión católica llena de niños, así que salió al patio para demostrarnos que tenía razón. Cuando la nube de polvo por fin pasó de largo, el bueno del padre Andrés ya no tenía cara, el viento sucio, se había llevado su piel. Escudriñé el horizonte en llamas buscando la más mínima perturbación en el polvo posado sobre el suelo que indicara que el viento sucio, estaba cerca, pero todo lo que vi fue el calor acumulado del día saliendo de la tierra en ondas borrosas que subían hacia el cielo. Falta mucho para llegar hasta esa vaca perdida. Le pregunté a Valentina todavía con las imágenes de pesadilla revoloteando en mi cabeza. No quiero que se nos haga de noche estando lejos de la casa, Leo dice que ha visto coyotes merodeando por la zona otra vez y animales a medio devorar en el camino que va hasta el rancho de los Phillips. Cuando la sed y el hambre aprietan los animales se vuelven más feroces todavía, sobre todo los animales de dos patas, que dejan de fingir que están civilizados y sacan todo lo salvaje que llevan dentro, dijo ella con su voz áspera. Pero descuida, el Ciarps está cargado y listo. Yo misma lo revisé ayer y lo volví a guardar en la parte de atrás, así que, a no ser que uno de esos manazas que trabajan para mí en el rancho lo haya tocado, no tenemos que preocuparnos por los coyotes o los lobos. ¿Sabes disparar, verdad? Valentina siempre llevaba un rifle de cañón largo preparado debajo de los inútiles asientos traseros. Era un viejo fusil Ciarps que parecía llevar allí desde antes de que Valentina naciera, duro, funcional y sin ningún adorno o filigrana, ese rifle no se parecía en nada al elegante Winchester modificado que mató a Alma. No lo sé, nunca he necesitado hacerlo. Ya imaginaba. Yo soy de las que piensa que una buena arma acaba con cualquier discusión, respondió ella. Siempre está bien tenerla a mano por si acaso, esta tierra es muy grande y nunca se sabe qué tipo de animales va a encontrarse una por ahí. Dijo, animales, pero por su tono me pareció intuir que Valentina se refería a otra cosa. Si necesitas disparar con el rifle alguna vez, sujétalo con fuerza contra el pecho y contén la respiración antes de apretar el gatillo para que la bala no salga disparada hacia el cielo. Y, sobre todo, ten cuidado al apuntar, no te vayas a volar un pie o alguna otra cosa más valiosa. Valentina se rió con ganas en el asiento del copiloto pero dejó de hacerlo al ver mi expresión seria. ¿No te gustan las armas? Preguntó con cautela. Con lo práctica que eres tú. No te tenía precisamente por una pacifista de esas, aunque lo cierto es que da igual, porque a los que querrán quitarte tus cosas sí que les gustan las armas y no tendrán reparo en usarlas contra ti. ¿O es por otra cosa? La escopeta de dos cañones del abuelo Martín con su culata hecha a mano de madera de raíz de nogal tallada y su mira torcida no se parecía mucho al viejo rifle de Valentina, pero aún así yo no había tenido el ánimo de pedirle a la capataz del rancho que me enseñara a disparar, a pesar de que ella se había ofrecido a enseñarme muchas veces. Hacía más de tres años que no pensaba en esa maldita escopeta. Aunque no tenía forma de comprobarlo sabía que la escopeta que mató a Alma seguía colgada sobre la chimenea en la salita de los trofeos del Marqués, muy lejos de la tierra dorada, en otro mundo. No es por eso, lo que pasa es que no me interesa aprender a disparar y punto, murmuré de mala gana. Al pensar en Alma, mi pie se resbaló un poco del pedal del acelerador y tuve que sujetar el volante con más fuerza para disimular que perdíamos velocidad, pero no sirvió de nada porque noté los ojos oscuros de Valentina fijos en mí. Entiendo. Algunas veces cazas al lobo pero otras veces, otras veces el lobo te caza a ti, me dijo en voz baja. Ya casi hemos llegado, allí está la vaca. Frena un poco para que no se asuste al vernos y salga corriendo, que no quiero tener que perseguirla por todo el valle hasta que se caiga muerta. La vaca huida estaba tumbada al lado de la cerca de madera, como si al haber llegado hasta el límite de la finca no le quedaran fuerzas para intentar saltar la valla y se hubiera resignado a ser encontrada. Frené con suavidad, toda la suavidad con la que el destartalado todoterreno era capaz de frenar, unos metros antes de llegar al animal y una nube de polvo naranja nos envolvió un momento. Para cuando se hubo disipado Valentina ya se había bajado del coche y caminaba decidida hacia el animal. Aquí estás, pequeña. Dijo con voz suave para calmar a la vaca. Has recorrido mucho terreno tú sola para intentar evitar lo inevitable, pero ambas sabemos lo que va a pasar ahora. Me bajé del coche sin hacer ruido para seguir a Valentina, no me había fijado hasta ese momento en que el abdomen del animal estaba imposiblemente hinchado y deformado. Al escuchar a Valentina, la vaca agachó la cabeza para lamerse el vientre como si sintiera un dolor terrible o quisiera proteger lo que tenía dentro. ¿Te duele, verdad, pequeña? Sí, ya lo sé, continuó ella. No te preocupes, ya estamos aquí y pronto pasará lo peor. Yo nunca había escuchado a Valentina hablar con esa ternura antes, ni siquiera sospechaba que ella tuviera ternura dentro. Ella estaba acostumbrada a trabajar entre hombres dando las órdenes o a ser quien se ocupaba de todos los asuntos importantes del rancho sin siquiera consultar a Meisan, que delegaba encantado todas las tareas en ella. Las primeras semanas después de llegar a las ánimas, pensé que Valentina había sido la niñera de Meisan y que ahora él la mantenía en el rancho por una especie de lealtad. No tardé mucho en darme cuenta de que no había ni un solo gramo de afecto o cariño en Valentina hacia Meisan. Una vez se lo pregunté aprovechando que Meisan había salido de viaje para ver a un cliente en Texas y que estaríamos las dos solas durante tres días. Nunca me han gustado los niños, ni propios ni ajenos. Si el padre de Meisan, ese memo que no sabía ni atarse los zapatos él solo, me hubiera puesto a cuidar de su hijo cuando entré a trabajar en el rancho, me habría tenido que marchar lejos de mi casa. A ver si encima de robarme mi tierra iba yo a tener que cuidar de sus mocosos y ser amable con ellos, la India siempre con una sonrisita en la cara para atender a esa familia de buitres, me dijo sin molestarse en disimular su desdén hacia los Kambal. Entonces comprendí que, para Valentina, los Kambal y todos los demás blancos que ahora vivían en el valle no eran más que intrusos en sus tierras y que, además de robarle su hogar, le habían impuesto un idioma y unas costumbres que le resultaban completamente ajenas. ¿Qué es lo que le pasa? Pregunté en voz baja para no espantar al animal. Pensé que habías dicho que iba a dar a luz, pero parece muy enferma. La vaca sacudió la cabeza para espantar una mosca, pero enseguida volvió a quedarse quieta con la barriga hacia un lado apoyada sobre la tierra caliente por el sol. Y va a dar a luz, solo que el ternero que lleva está muerto y ella también lo estará pronto si no hacemos nada, respondió. Vamos, ayúdame a sujetarla en el suelo mientras yo intento sacárselo. No me había fijado antes, pero por debajo de donde estaba tumbada la vaca había un charco de un líquido oscuro empapando la tierra agrietada y, al acercarme a la cabeza del animal, sentí el olor ácido del líquido en el aire de la tarde. ¿Y qué hago? Le pregunté a Valentina, que ya se había arrodillado en el suelo y examinaba al animal. Háblale con voz suave para que no se asuste. No quiero que me patee la cara mientras le saco el ternero. Obedecí sin rechistar por primera vez en mi vida y acaricié la cabeza de la vaca, era enorme, olía a barro seco y su pelo marrón era tan áspero como todo lo demás en las ánimas. ¿Has hecho esto antes? Quise saber. ¿Alguna vez? Las vacas paren ellas solas casi siempre, pero, de vez en cuando, necesitan un poco de ayuda para sacar lo que llevan dentro, como las mujeres. La vaca dejó escapar un quejido de dolor y un momento después escuché más líquido derramándose sobre la tierra. No lo veía desde donde estaba, pero volví a sentir el olor ácido entrando por mi nariz. El animal pateó el aire caliente de la tarde como si estuviera intentando levantarse y volvió a lamentarse. Sujétala, ya casi lo tengo, lo estoy tocando, dijo Valentina concentrada en lo que estaba haciendo. No dejes que se levante todavía. Me apoyé mejor contra la cerca de madera, así podía hacer más fuerza y sujetar al animal para evitar que se levantara del suelo. Por un momento no pasó nada, pero entonces la vaca levantó el hocico hacia el cielo naranja y dejó escapar un lamento ronco, y después bajó la cabeza para volver a lamerse la barriga. ¿Por qué hace eso? Pregunté con un ligero temblor en la voz. Ya está. El ternero ha nacido muerto pero a ella la hemos salvado. Me temblaban las piernas por el esfuerzo pero me aparté de la cerca para acercarme hasta donde estaba Valentina, que tenía un gesto serio en su cara siempre bronceada. Vi la sangre manchando la tierra reseca debajo del animal entrando por cada una de sus grietas hasta empaparla haciendo que cambiara de color y al ternero muerto en el regazo de Valentina, que tenía sangre desde las manos hasta los codos. ¿Y qué hacemos ahora? Le pregunté sin poder apartar los ojos del pequeño ternero. Lo enterramos. No, nada de eso, los coyotes lo desenterrarían y esto se llenaría de alimañas. Hay que llamar al veterinario para saber qué es lo que ha pasado, puede que el ganado esté enfermo y sea contagioso, mala cosa, porque entonces no podremos venderlo. O tal vez no sea nada grave, solo que la pobre ha tenido mala suerte y poca agua. Valentina dejó el ternero muerto en el suelo ensangrentado con delicadeza y se levantó despacio ayudándose con la cerca. ¿Poca agua? Pregunté con la boca seca. Antes de responder, Valentina sacó un pañuelo del bolsillo de sus pantalones negros y empezó a limpiarse la sangre de las manos y los brazos. Sí. Todos necesitamos agua para poder vivir, es lo más valioso que hay en esta tierra, me repitió Valentina con una bondad en la voz que no le había escuchado antes. El ternero está hecho de polvo, agua y sangre, igual que tú, igual que yo y que el resto de las criaturas que viven en Baach. Baach era el nombre con el que los Tongva llamaban a todo el valle de San Bernardino antes de que llegaran los primeros españoles, el valle de la mano de Dios. Valentina no hablaba mucho en su lengua materna porque los jesuitas que la criaron le hicieron desaprender todo lo que su madre le había enseñado de pequeña, pero de vez en cuando la sorprendía susurrando palabras en un idioma que no conocía, como si hablara con alguien invisible. Polvo, sangre y agua, repetí con arena en los labios. Eso es. Así que si puedes atraer el agua hasta esta tierra hazlo ya, porque pronto sólo quedarán la sangre y el polvo, y entonces las bestias salvajes saldrán de sus agujeros para reclamar lo que les pertenece. Las palabras de Valentina resonaron en mi cabeza. De repente sentí que me flaqueaban las piernas, así que me dejé caer en el suelo cerca de donde estaba ella. Sentí el calor que salía de la tierra ardiente quemándome la piel de las piernas y el trasero a través de la tela gruesa del vestido de la abuela Soledad. Yo sé un poco sobre las bestias salvajes que salen de sus agujeros. Murmuré, pensando en el gran lobo negro que me seguía a todas partes. Arañé la superficie de la tierra seca dejando que mis uñas se llenaran de arena, hundiendo mis dedos doloridos unos centímetros en la tierra, del mismo modo que hace un animal que busca refugiarse del sol enterrándose vivo. Incluso un palmo más abajo, la tierra a mi alrededor todavía estaba caliente. La vaca tumbada detrás de mi gimió de dolor, pero yo escarbé un poco más profundo hasta que la tierra dejó de quemarme la piel y entonces la primera gota de agua en meses cayó del cielo. Y después otra, y otra más hasta que empezó a llover. Está lloviendo. Gritó Valentina mirando al cielo. Por fin lo has hecho, Marquesa, has hecho agua. Valentina dejó caer su pañuelo manchado de sangre al suelo. Sin moverme de donde estaba vi cómo ella cerraba los ojos para dejar que el agua fresca le empapara la cara igual que hacía con la tierra sedienta. La sangre del ternero se escurrió arrastrada por el agua hasta desaparecer entre las grietas del suelo, de vuelta a la tierra. Sabía que lo llevabas dentro. Valentina abrió los ojos y me miró. Solo te ha costado tres años decidirte. Estaba cansada por el esfuerzo, pero sonreí de todos modos. Sí, lo he hecho, susurré con mis labios cortados por el sol. Lo conseguí. ¿Cómo lo haces, hechicera? No lo sé, la verdad. No tengo ni idea de cómo funciona, admití. No era igual provocar una tormenta en Basondo, colgando sobre el Cantábrico siempre cubierto de nubes grises, que hacer llover sobre el Valle de San Bernardino en la soleada California. Creo que tiene algo que ver con mis emociones, ira, miedo. Y sobre todo con la naturaleza, cerca de mi bosque me sentía distinta, más poderosa que aquí en el valle. La lluvia me mojó el pelo suelto haciendo que algunos mechones se pegaran a mi cara y me lavó el polvo del desierto acumulado sobre mi piel. ¿No puedes controlarlo? Me preguntó sorprendida. No siempre, aunque con el paso de los años he ido aprendiendo a manejarlo todavía me cuesta mantenerlo bajo control. Es parecido a ir por ahí con una pistola siempre cargada y con el gatillo flojo. Nos reímos las dos y yo saqué mis manos manchadas de la tierra y vi cómo el agua se volvía de color naranja al arrastrar los restos de la arena. Valentina se arrodilló delante de mí sobre un charco que había empezado a formarse en el suelo agrietado. Lo supe nada más verte, marquesa, me dijo por encima del sonido de la lluvia que golpeaba la tierra. Tú tienes ojos de fiera salvaje. Ojos de lobo. Llovió durante toda la noche. Gotas heladas y afiladas, como las que solían caer en mi bosque. Las grietas en la tierra se bebieron cada gota hasta que la superficie, antes seca, se convirtió en un barrizal de color naranja. Cuando Valentina y yo llegamos a la zona donde estaba la casa principal y el resto de las construcciones de la hacienda encontramos a los hombres y a las bestias bajo la cortina de agua dejando que el polvo del desierto se fuera para siempre. No hablamos durante el viaje de vuelta, el coche había perdido el techo de tela hacía muchos años, así que el interior del vehículo se mojó igual que nosotras. Le pregunté a Valentina qué debíamos hacer con la vaca huida. Dejarla tranquila, ya volverá a casa cuando ella quiera. Conoce el camino y esta noche los depredadores no saldrán de sus agujeros. Está a salvo, me dijo. Así que envolvimos al ternero muerto en una manta vieja y lo colocamos con delicadeza en la parte trasera del vehículo para que el veterinario pudiera examinarlo al día siguiente. Ya había anochecido cuando por fin llegamos a la casa principal, las nubes alargadas de tormenta copaban el horizonte amontonadas unas sobre otras. Meisan estaba de pie en el porche delantero mirando la lluvia y nos saludó con la mano cuando nos vio aparecer. No es increíble. Está lloviendo. Exclamó eufórico. Después y sin esperar a que yo me bajara del coche me cogió por la cintura y me levantó en volandas como si intentara hacerme sentir más cerca del cielo. A ninguno de los allí presentes, hombres o animales, les importó el ternero muerto o la vaca huida porque por fin estaba lloviendo. Cuando me levanté de la cama de madrugada no había dejado de llover aún. Meisan dormía completamente desnudo a mi lado a pesar de que el aire se había enfriado con la tormenta. Se movió un poco y protestó en sueños, pero no llegó a despertarse cuando yo me puse el camisón para salir de la habitación. Descalza, bajé las escaleras hasta el primer piso de la casa de paredes rojas y suelo de cerámica, no había nada hecho de madera o de tela porque cualquier contacto con esas cosas producía una sensación de calor casi insoportable en el desierto. Nunca me había molestado antes, pero esa noche sentí frío por primera vez en años al pisar descalza el suelo. Fuera, el sonido de los grillos y las demás criaturas nocturnas que vivían en el valle y dominaban la noche había sido sustituido por el ruido constante de la lluvia. Escuché el agua golpeando las gruesas paredes de adobe de la casa, lo suficientemente gruesas como para mantener el calor del sol fuera de las habitaciones en verano, un momento más y después entré en el despacho de Meisan. El suyo no era como el del marqués, con animales disecados rellenos de serrín y trapos o sus cabezas colgando de la pared con ojos de cristal demasiado brillantes como para parecer reales, y tampoco había chimenea. Me di cuenta de que la ventana estaba abierta, seguramente Meisan se había olvidado de cerrarla la tarde anterior al asomarse para ver la lluvia. Atravesé la habitación y la cerré, pero el agua ya había empapado el suelo debajo de la ventana. Desde ahí se veía el patio trasero del Raachou, no había luces encendidas y esa noche no había luna o ninguna estrella en el cielo, así que sólo vi la tierra negra extendiéndose hacia el horizonte hasta donde me alcanzaba la vista. Lo miré un momento más antes de darme media vuelta para ir a la cocina a beber agua, pero entonces noté que la mesa del despacho estaba llena de papeles desordenados y libros de contabilidad abiertos. Recordé que Valentina me había dicho antes que Meisan pasaría la tarde reunido con Joe Trapanese, el contable que se encargaba de llevar los asuntos de la hacienda, y de la familia Campbell, desde antes incluso de que Meisan naciera. Encendí la lamparita de la mesa para ver mejor y el despacho entero se iluminó. Pasé los ojos sobre los números escritos con tinta elegante y pluma estilográfica cara, repasé yo misma las facturas de agua que había amontonadas en un lado, los impuestos que faltaban por pagar de los últimos cinco años, el dinero que habíamos ingresado con la venta del ganado, los gastos de la propiedad, y así fue como descubrí que estábamos arruinados. Más valioso que el agua. Pasé toda la noche pensando en cuál sería la mejor manera de hablar del asunto de la bancarrota con Meisan. No quería que mi marido pensara que yo me dedicaba a rebuscar entre los papeles de la hacienda porque no confiaba en que él pudiera sacarnos del pozo de deudas donde estábamos metidos, aunque no lo hacía en absoluto. Planeé decírselo poco a poco, haciéndole ver que me preocupaban las facturas sin pagar y los impuestos atrasados del Estado, para darle la oportunidad a Meisan de que me lo contara él mismo. Ese era mi plan, pero cuando le vi al día siguiente sentado a la mesa de la cocina bebiéndose su zumo de naranja como si nada, igual que hacía cada mañana, decidí que Meisan ya había tenido suficientes oportunidades para contarme la verdad de haber querido hacerlo. ¿Por qué no me habías dicho que apenas podemos pagar las facturas del próximo mes? Le pregunté sin más. Meisan se olvidó por un momento de su zumo de naranja y me miró sorprendido. En estos tres años, el sol rabioso del valle había acentuado las arrugas finas que le salían alrededor de los ojos cuando sonreía o cuando estaba preocupado. Perdona. No te lo dije porque no quería preocuparte con asuntos de negocios. Meisan se sirvió café en su taza y después me rellenó la mía. Ya sé que en el internado aprendiste mucho sobre contabilidad y finanzas, pero hacerse cargo de las cuentas de una hacienda tan grande como ésta es distinto a llevar la contabilidad de una empresa familiar. Sin dinero da igual qué tipo de empresa sea, si es grande o pequeña, no hace falta ser contable para saber eso. Y el rancho no da suficiente dinero para pagar las facturas de este año. Le miré fijamente porque siempre que no estaba de acuerdo conmigo Meisan apartaba la mirada. Normalmente yo le dejaba hacerlo pero no cuando nuestro futuro dependía de ello. ¿Qué vamos a hacer? Estábamos los dos solos en la gran cocina de la casa principal sentados a la mesa de pino que el abuelo de Meisan había construido con sus propias manos 50 años antes. Había amanecido en la cocina mientras yo preparaba el café. Fuera, el sol naranja ya empezaba a secar los restos de la tormenta de la noche anterior hasta borrar cualquier huella del agua. Después de ver los libros de contabilidad no había podido dormir, así que me dediqué a repasar las facturas del agua que les habíamos estado comprando a los Phillips, los impuestos que le debíamos al estado de California de los últimos cinco años y el préstamo hipotecario sobre el rancho que Meisan había conseguido cuando estuvo en Londres hacía ya más de tres años. No lo he decidido aún pero algo surgirá, me dijo. Si no pagamos las siguientes cuotas del préstamo perderemos la hacienda. Tenemos que pensar en algo, despedir a los trabajadores, vender más cabezas de ganado, comprar ovejas más baratas en las subastas, deshacernos de todo el material que se pueda vender, todo. Hay que conseguir efectivo como sea o nos hundiremos, añadí. Meisan dejó escapar un suspiro igual que si lleváramos horas hablando del mismo asunto y ya estuviera cansado del tema. No puedo despedir a nadie aunque quiera, necesitamos a todos los hombres que tenemos contratados, además es Valentina quien se ocupa de eso, me recordó él como si esa fuera una excusa válida. Y anoche llovió, cayó una tormenta de mil demonios, con un poco de suerte la sequía terminará pronto y así ya no tendremos que comprarles más agua a los Philips y pronto volveremos a tener beneficios. Esto es solo un bache temporal, por eso no te lo dije, porque no quería preocuparte. Meisan se encogió de hombros y después cogió una de las tostadas que había en el plato sobre la mesa, le untó una generosa capa de mantequilla y un poco de mermelada de fresa. Me fijé en cómo se derretía la mantequilla sobre el pan aún caliente. ¿Quieres que te unte una a ti? Creo que también hay algo de bacon en la despensa si lo prefieres, añadió cuando terminó de masticar el primer bocado. No tengo hambre, muchas gracias, y no pienso confiar nuestro futuro a la suerte o que se termine la sequía, respondí. No sé cómo puedes estar tan tranquilo cuando ni siquiera tenemos un plan para recuperar el negocio. Meisan dejó las tostadas en su plato y alargó la mano sobre la mesa para sujetarme la mía. No te preocupes por nada, vale. Me dijo con una sonrisa encantadora. Ya está casi arreglado todo el asunto, no voy a dejar que mi esposa se muera de hambre, eso te lo garantizo. Después, me soltó la mano y volvió a ocuparse de su tostada. Quise creerle, intenté con todas mis fuerzas dejarme convencer por sus palabras y su sonrisa de que todo iría bien y de que Meisan sabía lo que estaba haciendo, Meisan y su contable, pero también sabía que ninguno de los dos tenía la más remota idea de cómo llevar un negocio. Algunos hombres no son buenos en los negocios aunque a ellos les encanta creer que sí porque los negocios son cosa de hombres, pero no es verdad, me había dicho Carmen mientras me vestía de novia en mi antigua habitación. Meisan no era bueno en los negocios pero creía que sí, gastaba demasiado y sin ningún control, olvidaba pagar las facturas de los proveedores antes de la fecha límite, no se molestaba en conocer a los competidores y le daban igual los beneficios por cabeza de ganado. A él le gustaba el rancho, la vida al aire libre, el desierto y trabajar con los animales cerca de la tierra, aunque era Valentina quien se encargaba de que todo siguiera funcionando en la hacienda. Meisan odiaba tener que encargarse de las cuentas, los préstamos, los impuestos, sumar los gastos o cualquier otra cosa que estuviera relacionada con la tierra, así que simplemente fingía que todo eso no formaba parte del negocio. De acuerdo, no podemos despedir a ninguno de los hombres que trabajan en el rancho pero ¿por qué no despides a Trapanese? Yo puedo hacerme cargo de su trabajo gratis y nos ahorraríamos su sueldo, sugerí. Y seguro que lo haría mejor que él. Pero Meisan me sonrió con condescendencia como si acabara de sugerir una completa locura. Tu trabajo no es ese, cariño. Tú sigue ocupándote de acompañarme a las ferias del Estado y a las reuniones de ganaderos en Texas. No quiero que te pases los días encerrada en el despacho revisando facturas o buscando la manera de ahorrar un par de centavos aquí y allá, me dijo. Tampoco ahorraríamos mucho dinero despidiendo al pobre Trapanese, que lleva con nosotros desde que papá lo contrató. No, esto es mucho más complejo. Me da igual el contable o el tiempo que lleve trabajando para tu familia, por mí como si lo contrató el mismísimo presidente, respondí con frialdad. Nos cuesta dinero, dinero que no tenemos y hay que librarse de él, de alguna manera tenemos que empezar a ahorrar gastos. Meisan puso los ojos en blanco como un chiquillo y se limpió las migas de pan tostado del pantalón vaquero. Tú tranquila, ya he pensando en algo, algo que no implica tener que despedir a un amigo de la familia, empezó a decir. ¿Y de qué se trata? Pensé que Meisan habría trazado un plan de negocio a largo plazo como nos enseñaron a hacer en las clases de economía avanzada en el San Mary, que había conseguido una buena línea de crédito en el Banco Agrario de San Bernardino o incluso que uno de sus tíos había muerto dejándole una herencia que nos salvaría de la ruina. Aparte de mí, la única familia de Meisan eran dos tíos por parte de padre que vivían en el otro extremo de California, y aunque fueron amables conmigo cuando nos conocimos tres años antes, sospechaba que ni yo, ni nadie que no llevara el apellido Campbell desde su nacimiento, les agradaba realmente, así que no lamentaría mucho su muerte si nos dejaban algo de dinero. No quería contártelo todavía por si al final no podíamos asistir, empezó a decir misterioso. Nos han invitado a una reunión de ganaderos y propietarios de tierra en Los Ángeles. Todos los grandes terratenientes y criadores de ganado de la mitad sur del país estarán allí, pero lo mejor es que también habrá banqueros, agentes de bolsa y empresarios de otros sectores buscando invertir en nuevos negocios. Buscar un socio para el rancho. Esa es tu idea. Le pregunté sin ocultar mi enfado. No me gusta nada la idea de tener que compartir los beneficios con alguien más, muchas gracias. Meisan me sonrió. Ya sabía yo que a mi mujer no iba a convencerle la idea de buscar un socio, me dijo indulgente. Por eso le dije a Trapanese que nada de socios, buscaremos un accionista en esa reunión o alguien que nos preste el dinero a un buen interés para poder recuperarnos. Habrá muchos hombres de negocios elegantes en esa fiesta, seguro que podemos cerrar un trato con alguno. ¿Y cuándo es esa reunión? En dos semanas, así que vete pensando en qué ropa te pondrás para causarles una buena impresión, nadie quiere prestarte dinero si sospechan que lo necesitas, pero si creen que eres rico estarán encantados de dártelo. Meisan se terminó su tostada, se levantó de la silla y caminó hasta el mostrador de la cocina donde solíamos dejar las llaves del coche y la correspondencia. Todo se arreglará, tú no te preocupes. Aunque yo seguía mirando el café en mi taza y pesando cómo recortar gastos. Ten, se me olvidó darte esto. Llegaron ayer las dos, son para ti. Meisan volvió a mi lado y me entregó las dos cartas con matasellos de España que tenía en la mano. Me apresuré a abrirlas, preocupada, la difícil situación en mi país, que llevaba mucho tiempo siguiendo a través de los periódicos, había desembocado en junio del año anterior en la guerra civil, y el retraso con el que me llegaban las noticias me resultaba más insoportable que nunca. Espero que no sea nada malo sobre tu familia, comentó mientras se sentaba otra vez para terminarse su café. Con la guerra y todo eso seguro que ahora mismo lo están pasando mal. Podríamos decirles que vinieran aquí, a Estados Unidos, mientras dura la guerra, hay sitio de sobra en el rancho para que tus padres se instalen con nosotros. Meisan hablaba pero su voz era un murmullo de fondo para mí. Las cartas desde España tardaban meses en llegar a California y nunca recibía dos al mismo tiempo, normalmente mamá me escribía una carta escueta cada mes donde me mentía diciéndome que todo iba bien y que la guerra no había llegado a un abasondo. El resto de la carta se lo pasaba hablando sobre las rosas de la abuela Soledad y sobre lo muchísimo que habían crecido desde la última vez que me escribió. No es fácil salir de España, muchos lo están intentando pero casi ningún país en Europa quiere aceptar a los que huyen de la guerra, y lo mismo pasa con Estados Unidos. México es casi la única opción, murmuré mientras abría el sobre con la carta de mamá. Tampoco quieren dar asilo a los que huyen a sus estados de Alemania. Pero esos ni siquiera están en guerra. No es como tu familia. Leí deprisa lo que decía la carta, era la primera vez que mamá no hablaba de las rosas de invernadero de la abuela Soledad. Sus palabras eran torpes y desordenadas, como si hubiera escrito la carta sin estar totalmente segura de lo que quería decir. Su letra, normalmente pulcra y elegante, parecía emborronada sobre su papel de cartas con el apellido, de Zuloaga, y el escudo familiar en el membrete de letras doradas. Tuve que leer la carta dos veces para entender lo que mamá quería decirme. ¿Qué sucede? Va todo bien. Preguntó Meisan al darse cuenta de que yo no decía nada. Doblé la carta y volví a guardarla en el sobre, mi mano temblaba y Meisan tuvo que ayudarme a cerrarlo. Mi madre dice que los alemanes han bombardeado un pueblo que hay cerca de Basondo, era un día de mercado. Hay muchos muertos. Los alemanes. Repitió Meisan. Pensé que ellos y los italianos no se atreverían a apoyar a los golpistas. Meisan dijo algo más, pero yo no le escuché porque miraba el otro sobre sin atreverme a tocarlo. Era una carta de Catalina. Apenas me había escrito un par de veces en estos tres años, la primera vez para contarme que se había casado con un muchacho del pueblo, y la segunda, hacía solo unos meses, para decirme que estaba embarazada. Vas a ser medio tía, espero que sea una chica también. Leí el primer párrafo de la carta de Catalina pero no pude terminarla. El papel se me resbaló de las manos y cayó peligrosamente cerca de la taza de café. ¿Qué? ¿Qué sucede? ¿Estás pálida? Meisan cogió la carta que se me había caído para leerla él mismo. Mi español no es muy bueno, ¿qué pone? Son malas nóticas. Mi madre ha muerto. Párpadeé intentando borrar las palabras escritas de Catalina, que todavía flotaban detrás de mis ojos. ¿Qué? Meisan se olvidó de la carta y me abrazó. Lo siento mucho, cariño. Ha sido por la guerra. Me zafé del abrazo de oso de mi marido para alargar el brazo sobre la mesa de la cocina y volver a tocar la carta de mamá que había dejado olvidada, casi tratando de sentir el calor del tacto de mi madre en el elegante papel esperando que algo de ella se hubiera quedado atrapado en esas palabras temblorosas. No, bueno, en realidad, sí, me corregí con la voz sorprendentemente firme a pesar de todo. Mamá casi dejó de comer por completo cuando Alma murió, ya estuvo a punto de matarse de hambre hace algunos años pero había mejorado un poco. Catalina dice que había vuelto a enfermar por culpa de la guerra, apenas comía y estaba siempre enferma y débil, y después del bombardeo de los alemanes sobre un pueblo cercano, se obsesionó con la idea de que también bombardearían Basondo matándolos a todos. Hace un mes cayó enferma con una neumonía, sin medicamentos por el bloqueo y sin poder comer para recuperarse murió en cuestión de semanas. Decidí ahorrarle a Meisan parte de lo que Catalina contaba en su carta, como mamá vagaba sola por los pasillos de Villa Soledad llamando a Alma, enloquecida por la fiebre mientras su cuerpo y su corazón se consumían alimentándose de sí mismos en una lucha caníbal para tratar de frenar la enfermedad. Mi madre no murió plácidamente en su cama mientras dormía soñando con una época mucho mejor que esa, no. Catalina la encontró una mañana tirada en el suelo del invernadero de la abuela Soledad, helada, con el olor de las rosas y la muerte atrapada en su media melena castaña y la réplica diminuta de su hija muerta en la mano. «Es un poco más adelante, todavía queda un rato», dijo Valentina muy segura. Miré alrededor sin apartar los ojos del horizonte sobre el capó del viejo coche que avanzaba hacia el oeste dando tumbos con cada grieta del suelo. «¿Estás segura?», le pregunté con voz áspera. «Es fácil perderse aquí, todo es igual, llano y naranja hasta donde alcanza la vista. Habíamos salido de la casa principal después de la hora de comer para esquivar las horas más calurosas del día, aún así, podía sentir el sol del valle quemándome las mejillas y las manos mientras sujetaba el volante con más fuerza de la necesaria. Pues claro que no me he perdido, estas son mis tierras, las conozco tan bien como la palma de mi mano», replicó Valentina. «Te digo que el río está un poco más al oeste, tú conduce y procura no desviarte demasiado, te avisaré cuando estemos cerca». Cuando fue la última vez que viste agua en ese río, quise saber. Valentina se reclinó en el asiento del copiloto desgastado por el sol y el polvo. «Hace unos 20 años». «20 años». Repetí escéptica levantando una ceja. Giré el volante para esquivar unas rocas afiladas que salían del suelo. A medida que uno se acercaba a las montañas que rodeaban el valle por el oeste, el suelo se volvía más pedregoso y macizo. En esa zona de la finca el polvo naranja también lo cubría todo, pero allí era más habitual ver algunas plantas desperdigadas aquí y allá. «No te preocupes por el tiempo que no significa nada, tú solo conduce y para cuando veas el pozo», me dijo Valentina con su modo cortante de hablar. «Seguro que podrás hacerlo teniéndolo de tu madre tan reciente. Mira que si después de haber venido hasta aquí te fallan las fuerzas o la voluntad. Mis fuerzas no son asunto tuyo y mi voluntad es la misma que la del otro día cuando trazamos el plan, la corte. Si todavía queda agua en ese río subterráneo la traeré de vuelta, así dejaremos de comprarle su agua a los Philips, o si no, las ánimas no llegará al año nuevo. Tú preocúpate de lo tuyo y estate atenta por si acaso llegamos al pozo, no sea que te lo saltes por estar ocupada hablando conmigo». Valentina estudió el paisaje con sus ojos afilados acostumbrados a la luz del sol. «Ahí está, siguiendo por esa dirección un par de kilómetros más». Valentina señaló con un leve gesto de cabeza y yo giré el volante para seguir sus indicaciones. «¿Y qué pasará con tu madre? ¿La habéis enterrado ya?». Arrugué los labios antes de responder. «Sí. Para cuando la carta de mi hermana llegó por correo ya la habían enterrado. De todas formas, aunque me hubiera enterado a tiempo no hubiera podido entrar en el país para ir a su funeral, con la guerra y todo lo demás. Meisan me ha dicho que murió mientras dormía, es una buena muerte», me aseguró ella. «Pasas a la otra vida sin agonía y sin enterarte, soñando. Dejamos atrás otro kilómetro de tierra, polvo y pedruscos sin valor, pero tan grandes, que podían hacernos volcar si no tenía cuidado al esquivarlos. No es verdad, eso es solo lo que le conté a Meisan», dije sin apartar los ojos del horizonte. Mi madre murió igual que había vivido, sola, entre horribles dolores y perturbada por la muerte de mi hermana. Todavía tenía uno de sus juguetes en la mano cuando la encontraron. La muñeca de alma hecha de madera, trapo, serrín y pelo natural que mamá ordenó hacer para nuestro decimocuarto cumpleaños. Aunque las dos muñecas de la casita eran idénticas entre sí, yo estaba segura de que, la que mamá sujetaba en su mano en el invernadero cuando Catalina la encontró, era la de alma. El dolor vuelve locas a algunas personas, y si, además, los espíritus de los que ya no están les rondan y no les permiten descansar, puedes estar segura de cómo terminará, es como añadirle gasolina al fuego. Valentina hizo una pausa antes de añadir. «Te acompaño en el sentimiento, espero que tu madre encuentre su camino hacia el descanso que nunca tuvo en vida». Aunque intentaba ignorar las palabras de Valentina sentí como se deslizaban a través de mi oído para instalarse en mi cabeza. «Gracias, mascullé». Mantuve los ojos fijos en la línea borrosa del horizonte para no perder el rumbo y un poco más adelante distinguí la silueta de una pequeña construcción. Un pozo. «Ahí está, estaba segura de que este era el sitio», dijo Valentina con una sonrisa torcida. «Vamos, acércate un poco más. Si tenemos suerte, esta misma noche ya no tendremos que comprarles agua a esos desgraciados de los Philips. A ver qué hacen después, esa familia es tan inútil que sin nuestro dinero se arruinarán en pocos meses». El pozo se hizo más grande a medida que nos acercábamos hasta que pisé el pedal del freno un poco más adelante. El coche se detuvo con un chirrido metálico en mitad de una nube de polvo naranja. Valentina se bajó sin esperar siquiera a que el polvo se asentara de nuevo. «No parece gran cosa», murmuré. El famoso pozo era una vieja construcción de piedras cubiertas de arena y polvo. El muro exterior estaba derruido por uno de los lados y no mediría más de un metro de alto. Ahora no parece gran cosa, pero hace veinte años en esta zona crecían plantas crasas, salvia y amapolas blancas, las más bonitas y brillantes que he visto nunca. Las flores cubrían todo el terreno alrededor del pozo y se extendían sobre el río subterráneo como una alfombra blanca protegiéndolo del calor del sol», dijo Valentina mirando alrededor como si quisiera asegurarse de que no crecía una sola amapola en toda la zona. «Hoy ya no queda nada aquí, tan solo polvo y algunas rocas tan secas como mis pies. Guardé las llaves y me bajé del vehículo. Rodeé el pozo y vi que las piedras que faltaban del muro estaban caídas en el suelo formando un pequeño montículo cubierto de arena que el viento había arrastrado hasta allí desde el desierto. Me asomé con cuidado para mirar dentro del pozo pero no vi nada. No parece que haya una sola gota de agua ahí abajo, mi voz resonó entre las paredes de piedra. Valentina masculló algo con su voz cascada en un idioma que yo no comprendía y le dio un manotazo al aire caliente de la tarde, después se acercó al pozo y se asomó por encima de lo que aún quedaba en pie del muro. Tan seco como el ojo de una vieja, gruñó. Pero seguro que el agua todavía está ahí, debajo de la tierra, esperando otra década antes de volver a dejarse ver. Pues más le vale asomarse otra vez porque no tengo una maldita década para esperar, tengo facturas que pagar. Me puse las manos a modo de visera sobre los ojos para mirar alrededor sin que el sol del valle me cegara. No está demasiado lejos de la casa principal y de los establos. Aunque consigamos que vuelva el agua, para que narices queremos un pozo tan lejos de los animales. El padre de Mason, otro, genio, de los negocios, se deshizo de la tubería que unía el pozo y el río subterráneo con la casa principal y los establos, respondió Valentina con sarcasmo. Dicen que la estupidez se salta una generación, pero en el caso de los cámbales o no es verdad, son todos igual de idiotas, ciegos y sordos al mundo que les rodea. Intenté disimular una sonrisa al escucharla y apoyé las manos en la piedra del muro alrededor del pozo. ¿Crees que funcionará? Pregunté mirando a la oscuridad dentro del agujero. ¿Y qué tenemos que perder? Valentina se puso a mi lado y las dos miramos al fondo del pozo como si estuviéramos buscando la respuesta ahí abajo. Tú hazlo. Si se ir bien no le diremos nada a Mason, Mason, claro, a él le gusta creer que sabe lo que hace, como a todos los hombres, aunque no tengan ni idea de dónde tienen la mano derecha. Además, no sé cómo le sentaría saber que se ha casado con una hechicera, lo mismo se espanta y se iluyendo o te pide el divorcio. Muchas veces en estos tres años pensé en hablarle a Mason sobre el fuego, enseñarle lo que podía hacer con solo desearlo, manipular la naturaleza a mi antojo igual que un mago saca pañuelos de colores o conejos de su chistera para impresionar al público, solo que, a diferencia del mago, mis trucos eran reales. Yo no tenía que meter el conejo en la chistera para sacarlo después, me bastaba con desearlo. Pero cuando reunía el valor para hablarle de ello, recordaba la mirada en los ojos castaños de Tomás. El miedo familiar a que yo fuera demasiado poderosa, o demasiado especial como para seguir queriendo permanecer a su lado. No quería que Mason me mirase de esa manera jamás, con esa mezcla de miedo, celos e inseguridades masculinas que ni comprendía ni estaba interesada en comprender. Y puede que no hubiera un bosque verde y misterioso en San Bernardino, o que el mar estuviera a cientos de kilómetros del rancho como para poder demostrarle lo que era capaz de hacer, pero definitivamente había naturaleza para manipular en el valle, una naturaleza salvaje, seca y naranja. Podía sentir cómo latía su corazón feroz y aspero con cada racha de viento llegada desde el desierto, cada vez que tocaba la tierra agrietada o cuando acariciaba a una de las ovejas. ¿Qué me dices, hechicera? ¿Queda agua ahí abajo? La forma arisca de hablar de Valentina me sacó de mis pensamientos, la miré y noté que parecía nerviosa por primera vez desde que la conocía. El agua aún está ahí, pero ha olvidado su camino, alguien la ha desviado en contra de su voluntad, dije. Por eso el río subterráneo ya no pasa por aquí y el pozo se ha secado. Valentina se asomó otra vez al agujero en la tierra. ¿Quieres decir que alguien nos ha estado robando el agua todo este tiempo? Sí. Los Phillips, seguramente, respondí mirando en dirección a su hacienda aunque no podía ver su casa desde allí. Supongo que descubrieron el río subterráneo, o puede que el padre de Meisan se lo mencionara alguna vez, y ellos decidieron desviar el caudal de agua hacia sus tierras sabiendo que no lo descubriría jamás. Esos bastardos, masculló Valentina. ¿Y puedes traer el agua de vuelta? En vez de responder respiré profundamente dejando que el aire caliente me llenara los pulmones, coloqué las manos con las palmas abiertas sobre las piedras del muro que todavía quedaban en pie y presté atención al ruido del agua que corría lejos de nuestras tierras. Muchos metros por debajo de nuestros pies la tierra volvió a empaparse otra vez. El agua robada regresó a las ánimas arrastrando consigo los años de polvo y sequía que habían taponado el cauce del río subterráneo recordando el camino que conducía hasta el pozo. Puedo escuchar el agua correr, dijo Valentina, primero en voz baja y después más alto. Puedo escuchar el agua correr. El agua se abrió camino y llenó cada resquicio entre las rocas bajo la superficie, rellenando los huecos y agujeros que la arena había ocupado en estos años. Sentí cómo el agua fresca volvía a circular bajo mis pies igual que quien escucha un latido lejano pero constante. Ya está, ya está. Murmuré por encima del ruido del agua. Me temblaban las piernas por el esfuerzo, pero nada parecido a cuando hice crecer manzanas en aquel pino para Tomás, esto se parecía más a hacer crecer dientes de león en esa pradera de su rey, la naturaleza del agua era pasar por debajo de nuestras tierras y yo sólo la había traído de vuelta, así que no había pecados que pagar esta vez. Valentina estaba asomada al pozo en silencio, yo no recordaba haberla visto tan callada nunca, me acerqué a ella y me asomé también al pozo. Ya no estaba oscuro y vacío como antes, ahora noté las gotas de agua fresca salpicándome en la cara al mirar dentro. —No dices nada. Le pregunté sin disimular una sonrisa de satisfacción. —He traído de vuelta el agua, ya está, se acabó la sequía y tener que comprarles el agua a los Philips. El agua está bien, está muy bien, reconoció Valentina sin apartar los ojos del río. Pero sin vegetación que cubra esta tierra para protegerla del sol pronto se pondrá agria, venenosa, y no podremos beberla. Ni nosotros ni los animales del rancho. Miré al terreno alrededor del pozo, aparte del viejo todoterreno que nos había llevado hasta allí, lo único que había sobre la tierra era polvo. Dices que antes solían crecer amapolas blancas aquí. Le pregunté todavía mirando el paisaje. Valentina se separó del muro de pozo y asintió. Sí, y Salvia también. Llegaban hasta un par de kilómetros más al oeste para dar sombra a la tierra y mantener fresca el agua. El agua las hacía crecer y ellas protegían el agua, se cuidaban mutuamente, así funciona la naturaleza. Me cuesta imaginar que alguna vez haya crecido algo en esta tierra, murmuré mirando alrededor. Pero si tú lo dices, amapolas blancas, pues. Me agaché y el vestido de la abuela Soledad se manchó de polvo hasta más arriba de las rodillas, pero cuando coloqué las manos abiertas contra el suelo, sentí el calor acumulado que salía de la tierra quemándome la piel. El primer tallo asomó a la superficie, verde y tierno, después otro y un macizo de flores enteró un poco más adelante hasta que todo el terreno a nuestro alrededor se cubrió de brotes. Las flores se abrieron despacio mientras el suelo cambiaba de color hasta volverse blanco. No sé cómo vamos a explicarle esto a Meisan no los demás hombres. Dijo Valentina en voz baja mirando en todas direcciones. Le diremos a Meisan que ha sido por la tormenta de la otra noche, sugerí. Le contaremos que el pozo y el río se han llenado de nuevo con el agua de la lluvia y que después el sol ha hecho crecer las flores en la zona como hacía antes. A mí me creerá. Miré alrededor para asegurarme de que las flores seguían cubriendo la tierra abierta aquí y allá como una alfombra blanca. Entonces me fijé en que una planta enredadera había rodeado el pozo con sus tallos marrones cubriendo las piedras por completo. La yedra tenía las mismas delicadas flores azules que la que cubría la lápida de alma muy lejos de allí. ¿Qué pasa con eso? Valentina señaló la planta intrusa con la cabeza. No es típica de la zona. Eso nunca había estado ahí antes. Miré la maldita planta mientras ésta terminaba de envolver el pozo igual que si intentara asfixiarlo con sus tallos poderosos. Esa la he traído yo conmigo, respondí. Vamos, quiero volver a la casa para contárselo a Mason, cuanto antes lo sepa antes dejaremos de darles nuestro dinero a esos ladrones de los Phillips. Las dos nos subimos al coche y yo hice girar el enorme volante con cuidado de no pisar las flores. Mientras nos alejamos de vuelta a la casa principal vi por el único espejo retrovisor como las amapolas seguían abriéndose y cubriendo el suelo agrietado de color blanco. El Hotel Ambasadar de Los Ángeles tenía, en el suelo del su salón principal, el mismo mosaico de azulejos blancos y negros que el vestíbulo de Villa Soledad. Cuando lo pisé casi me pareció irreal y por un momento fugaz pensé que si levantaba la vista de las baldosas italianas vería a Alma bajando por la escalinata de la mansión de Basondo, con su vestido blanco de encaje hasta los pies y su corona de trenzas. Pero solo duró un momento porque enseguida recordé para que habíamos ido hasta allí, dinero. El rancho necesitaba dinero urgentemente o tendríamos que empezar a vender algo más que cabezas de ganado, algo mucho más valioso que las vacas o las ovejas, tierra. El río subterráneo y el pozo recuperado habían mejorado algo la precaria situación de las cuentas de la empresa familiar de Mason, yo misma revisaba cada noche los libros de contabilidad y las facturas porque no confiaba demasiado ni en él ni en el contable, pero después de años y años gastando dinero que no teníamos en agua, suministros o impuestos, las ánimas todavía debía más dinero del que ingresaba. Estábamos prácticamente arruinados y necesitábamos liquidez para pagar los impuestos atrasados o el estado de California nos embargaría el rancho, así que esa reunión con inversores, ganaderos y banqueros de la que Mason me había hablado unas semanas antes se había convertido en nuestra única opción para no perder la hacienda. El viaje desde el valle hasta Los Ángeles lo hicimos en tren. Mientras nos íbamos acercando a la ciudad yo miraba por la ventanilla y no dejaba de pensar en Lucy Belch y en sus hermanas, tan pelirrojas y pecosas como ella, lo que era extraño porque no había vuelto a pensar en ella en todos estos años. Pero aquella tarde, mientras el tren nos acercaba a Los Ángeles, me pregunté que hubiera pensando Lucy de saber que Mason ya estaba arruinado cuando rechazó casarse con ella. Recuerda, cariño, buscamos un socio capitalista, me recordó cuando entrábamos de la mano en el salón principal del ambasador. Alguien que pueda prestarnos el dinero para recuperarnos pero que no pretenda tomar decisiones sobre cómo gestiono la hacienda. Esa era su idea, su única idea en realidad, para solucionar los problemas económicos del rancho, un socio capitalista. Yo había intentado hacerle entender por qué buscar un socio capitalista era una malísima idea, además de prácticamente imposible, durante casi todo el viaje hasta Los Ángeles. Pero, por supuesto, la sugerencia de Joey Trapanese pesaba más que mi opinión para Mason. Y si ves que alguno de estos hombres está interesado en firmar con nosotros, búscame para que yo me ocupe de negociar y cerrar el acuerdo esta misma noche. Tengo los papeles del acuerdo, que Joey ha preparado, arriba en la habitación, añadió mirando alrededor como si buscara a alguien en concreto. No quiero volver al valle con las manos vacías. Los hombres que están aquí no buscan ese tipo de negocios, Mason. Quieren jugar a ser vaqueros, tienen la fantasía romántica del salvaje oeste que han visto en decenas de películas y eso es lo que persiguen. No te darán su dinero a cambio de unas vacas que no ven. Aunque aún no habíamos entrado en el salón principal del hotel propiamente dicho, desde donde estábamos ya podía ver a los banqueros con sus corbatines texanos al cuello, financieros llegados desde Boston con botas de piel de serpiente por fuera de los pantalones de sus trajes italianos y empresarios del cine con enormes sombreros de vaquero. Pues les enseñaremos las vacas si hace falta para conseguir que inviertan con nosotros. Eso es lo de menos, para ellos la tierra y los animales no son más que un pasatiempo, un juego, Mason. Un juego muy caro que pueden permitirse o algo con lo que desgrabar algunos dólares, añadí. Les gusta vestirse de vaqueros y sentir que son Yon Wayne, matando indios y rescatando a las damiselas en apuros de sus diligencias. Mason sonrió con indulgencia. No estás muy contenta con la idea de buscar un socio, ¿verdad? Ya sé que en estos años has llegado a considerar las ánimas como tu propia tierra y te fastidia tener que compartirla con alguien más. Lo que pasa es que no creo que aquí haya nadie que pueda ayudarnos, respondí con aspereza. Quiero decir. Míralos, menudos payasos. ¿De verdad quieres darle la mitad de nuestras tierras a alguien así? No es que quiera hacerlo, pero ya no tenemos muchas más opciones, y siento decírtelo, pero necesitamos el dinero de esos payasos. Tú no te preocupes por nada, todo irá bien, saldremos de aquí con un buen acuerdo bajo el brazo, ya lo verás, me aseguró Mason con su optimismo ridículo. Estás muy elegante con ese vestido, por cierto, algunas veces de tanto verte por el rancho con esos vestidos pasados de moda se me olvida que eres toda una marquesa europea. Mason me dio un beso en la frente y sentí el olor de su colonia cuando se acercó lo suficiente, después se separó otra vez. Me gustan mis vestidos pasados de moda, muchas gracias, repliqué pasando las manos sobre la falda de mi vestido nuevo. Aunque debo reconocer que este no está nada mal. Tal y como Mason me había dicho, nadie quiere ayudarte si creen que eres pobre, así que para que ninguno de los ridículos hombres disfrazados de vaqueros que había en el salón principal del ambasadar pudiera siquiera imaginar la verdadera situación de la hacienda, yo me había comprado el vestido más caro y lujoso que encontré en las páginas del único catálogo de moda que todavía llegaba al buzón de las ánimas. Estaba confeccionado con terciopelo de alta calidad de color morado oscuro cortado al bies, la falda recta estilizada llegaba hasta el suelo y tenía la espalda descubierta sujeta únicamente por unos finos tirantes con pedrería brillante. El terciopelo era tan grueso y pesado que Mason tuvo que guardar sus cosas para el fin de semana en otra maleta porque no cabían en la misma que mi vestido de noche y mis zapatos a juego, al menos no sin arrugarlo. Pero valía la pena el peso extra, y el dinero, por ver la caída del terciopelo sobre mi cuerpo o la manera en la que la tela se movía cuando yo caminaba. Te van a adorar, ya lo verás. A los norteamericanos nos encanta la nobleza, los reyes y todas esas cosas, aquí no tenemos nada de eso y nos gusta relacionarnos con la aristocracia. Mason dejó escapar una risotada amable de las suyas. Sobre todo a los nuevos ricos. Les encanta la idea de almorzar con duques o invitar a una marquesa a sus fiestas de fin de año en su mansión de Colorado, eso les hace creer que su dinero es tan bueno como el de los ricos de toda la vida, así que cuando intentes convencerles para afirmar no te olvides de mencionar por casualidad que eres una marquesa española. Descuida, no lo olvidaré, respondí secamente. Escuchando a Mason recordándome lo que debía decir, me pregunté cuántas veces la abuela Soledad habría tenido que mentir diciendo que era una princesa mexicana o una condesa de Montenegro en fiestas parecidas a esa para que nadie descubriera la verdad, que era una esclava. ¿Y yo cómo estoy? Bien. La pajarita sigue en su sitio. Mason levantó la cabeza para que yo le colocara bien el nudo. Ya está, todo un vaquero elegante, le dije con una sonrisa vacía cuando hube terminado de arreglarle el lazo. Ahora ve y enamorales como hiciste conmigo. Después me besó en la mejilla para no estropearme el maquillaje como yo le había pedido una decena de veces, y me sonrió. Lo mismo digo. Y recuerda, ven a buscarme en cuanto alguno de ellos acepte para que firmemos los papeles, no quiero darle la oportunidad de echarse atrás, me repitió antes de alejarse para perderse entre el resto de los hombres del salón principal. Yo asentí aunque Mason ya no podía verme. Volví a pensar en Lucy Belch y sus hermanas, pero solo me permití un momento para saborear la amarga ironía de la situación. Y como no tenía tiempo para estúpidos arrepentimientos o sentimientos de culpa, respiré hondo y entré en el salón del Hotel Ambas a dar compaso firme. Yo no era la única mujer en el salón principal, también había otras esposas con sonrisas perfectas, vestidos de alta costura adornados con perlas, joyas brillantes y el pelo rubio peinado como Jan Harlow. Un par de esas mujeres me sonrieron con amabilidad cuando pasé por su lado mientras avanzaba hacia la barra situada al fondo del salón, pero la mayoría de ellas tenían una mirada vacía que me recordó a la que mamá solía poner algunas veces en fiestas parecidas a aquella. Me pregunté si ahora, después de más de tres años casada, yo tenía esa misma mirada hueca en los ojos. Una copa de View Clickwood muy frío, por favor, le dije al camarero que estaba detrás de la barra con una americana blanca impoluta. El camarero me dedicó una sonrisa profesional mientras sacaba la botella de champán de la cubitera con hielo que tenía en un lado de la barra y cogía una copa de la estantería tras él. Era una de esas ridículas copas bajas y rechonchas en las que los estadounidenses solían tomar el champán, la miré un momento y después le di un trago largo al Clickwood todavía pensando en mi madre. Ya le dije que algún día volveríamos a vernos, dijo una voz a mi espalda. Me volví aún con la copa entre los labios y las burbujas al final de la garganta, pero ya sabía quién era el dueño de esa voz. Señor Sinclair, desde luego no esperaba verle aquí, o volver a verle en absoluto, le dije con mi mejor sonrisa. Me está siguiendo. Pensé que después de estos años ya se habría olvidado de mí. Mi querida marquesa, ¿cómo iba yo a olvidarme de usted? Eso sería imposible, dijo exagerando su acento, y estuve segura de que había engatusado a muchos estadounidenses para que le dieran su dinero con ese acento cantarín suyo. Sobre todo, después de las confidencias que compartimos en su mansión de Basondo. Liam mantenía su aspecto juvenil, su pelo de fuego ondulado, ahora domesticado con ayuda del fijador, los ojos brillantes como los de un zorro escondido entre los arbustos esperando para atacar y su barba cobriza, que le ayudaba a disimular la cicatriz cerca de sus labios. Apenas había cambiado en estos tres años aunque me pareció que ahora su eterna sonrisa torcida hacia la derecha se había vuelto un poco más amarga. No sé a qué se refiere, yo jamás intercambiaría confidencias con un hombre como usted. Le di otro trago al champán y añadí, que le ha traído a la convención de granjeros. Cuando nos conocimos no me pareció usted un hombre interesado en los negocios de la tierra y el ganado, de hecho, si no recuerdo mal, estaba intentando usted deshacerse de unas tierras en el norte de Escocia que pertenecían a su familia. Igual que entonces, Liam no pareció en absoluto molesto con mis maneras cortantes, que, sin embargo, fastidiaban a todos los hombres que había conocido en mi vida, me sonrió con ironía y respondió. Estoy allá donde esté el dinero, mi querida marquesa, y este hotel es el mejor lugar de Los Ángeles y uno busca acercarse a los ricos y famosos. Creo que me he cruzado con el señor Clark Gable en el vestíbulo esta tarde. Al escuchar ese nombre sonreía mi pesar. Pues si vuelve a cruzarse con él hágame el favor de pedirle un autógrafo. Mi querida marquesa, no la tenía por una caza autógrafos, dijo Liam con una sonrisa divertida. No es para mí, es para alguien que conozco. Carmen. No había tenido noticias de Carmen desde la última carta de Catalina, pero me gustaba creer que estaba bien a pesar de la guerra y de la muerte de mamá. Descuidé, si hace falta arrastraré al señor Gable hasta sus mismísimos pies para que le firme su librito de autógrafos, me aseguró. Pues le costará un poco hacerlo, este lugar es enorme incluso para ser Los Ángeles. Liam le pidió una bebida al camarero detrás de la barra, aunque no alcancé a escuchar qué era, vi que el barman le ponía un whisky y después le añadía un botellín de refresco de cola hasta llenar un vaso por la mitad. Si el marqués de Zuluaga lo hubiera visto se hubiera muerto del disgusto. Whisky con cola, pensé que eso era como un pecado mortal para un escocés, bromeé. Desde luego que lo es, pero me he aficionado a este mejunje dulzón en el tiempo que llevo en los Estados Unidos. Además, a ellos les hace casi tanta gracia como a usted ver a un escocés mezclando su precioso whisky con esa porquería de cola. Liam me guiñó un ojo. Me gusta pensar que eso mismo es lo que me pasa a mí con ellos. Miré un momento a los demás hombres del salón y después otra vez a Liam. Claro, usted es el exquisito whisky escocés y ellos el refresco barato de cola, seguro. Puse los ojos en blanco y añadí, sé algo sobre la bebida más famosa de su país porque el marqués era aficionado a gastar nuestro dinero en ella, y le aseguro que no me parece usted tan exquisito como su whisky ni de lejos. Liam se rió divertido. Me alegra comprobar que el matrimonio no ha doblegado su carácter, marquesa, me preocupaba que al casarse perdiera usted parte de su encanto. A lo mejor si lo hubiera hecho ahora sería más feliz, murmuré sin pensar. Aunque no le estaba mirando, noté que Liam me estudiaba con curiosidad mientras yo fingía que jugueteaba con mi copa. Ya había sentido antes sus ojos verdes sobre mi cuerpo, envasondo, la tarde de la galerna cuando le conocí y el día de mi boda, pero esta vez me pareció que miraba directamente a mis labios. Si quisiera besarla ahora. Le parecería bien, marquesa. Si tiene que preguntarlo a lo mejor no debería besar a nadie. Y mi marido está en este mismo salón. Sí, sin duda se armaría un buen escándalo, pero nunca me pareció usted una mujer a la que le importaran los escándalos o los rumores. Le miré por fin, estaba mucho más cerca de lo que pensaba y la manga de su chaqueta me rozó la mano al volverme hacia él. Y no lo soy, pero esta noche estoy aquí por mis propios motivos y resulta que son incompatibles con un escándalo, respondí en voz baja. Así que no, no puede besarme. Lástima, me hubiera gustado ver ese escándalo, susurró. Claro, para usted es fácil decirlo, pero como ya le expliqué una vez, las mujeres no siempre podemos hacer lo que nos plazca. Liam todavía miró mis labios un momento más. ¿Y qué le parece este lugar? El Hotel Ambasadar es como una pequeña ciudad, tiene 21 hectáreas de jardines, pistas de tenis, un campo de golf, restaurantes, una sala de cine, piscina, salón de belleza, peluquería, tiendas de ropa, zapaterías. Enumeró Liam mientras el camarero añadía una rodaja de limón recién cortado a su vaso. Incluso tiene una oficina de correos en el primer piso para que los huéspedes no tengan que salir jamás del hotel y no romper así la ilusión de vivir en una burbuja de lujo y glamour. Pues claro, a fin de cuentas esto es Hollywood, señor Sinclair, la ilusión es el negocio más lucrativo de Los Ángeles. Liam le dio las gracias al camarero cuando éste le dio su vaso. Desde luego que lo es, dijo después de darle un trago a su whisky con cola. Y el club nocturno de este hotel, el Coconut Grove, con todas esas palmeras falsas, es el corazón de la fábrica de los sueños por aquí. Es donde la alta sociedad de Los Ángeles y medio Hollywood hacen cola cada noche para poder entrar, estrellas de cine, cantantes, directores, políticos, gánsteres. Si busca el autógrafo del señor Gable yo empezaría por el Coconut Grove. Las palmeras falsas aparecían en una antigua película de Rodolfo Valentino, The Shake. Cuentan que el dueño del club nocturno las compró cuando el estudio cerró a cambio de solo 500 dólares porque quería que a sus clientes les diera la impresión de estar en un exótico desierto. Liam me miró genuinamente sorprendido. ¿Cómo puedes saber eso? Carmen me había hablado de esas palmeras, de The Shake y sobre todo de Rodolfo Valentino muchas veces. Yo era una cría cuando él murió, pero recuerdo ojear las revistas de cine que Carmen compraba cada mes en la única tienda de periódicos de Basondo, y ver esas mismas palmeras en las fotografías en blanco y negro de sus páginas. Lo sé y punto, dije yo evitando responder a su pregunta. Por sus palabras se diría que no le gustan los ricos. Cuando nos conocimos pensaba que sí, sin embargo, ahora detectó un leve tono de reproche en su voz hacia la vida nocturna de los ángeles. Liam se rió con suavidad y sacudió la cabeza. No, me encantan los ricos. Siempre están buscando la forma de hacerse un poco más ricos, un poco más poderosos o un poco más temibles, por eso resulta tan sencillo engañarles, dijo. Después se acercó más a mi oído para que nadie pudiera escuchar lo que decía y añadió, mírelos, disfrazados de vaqueros hablando de cabezas de ganado y de cuotas de agua como si se tratara de algo muy importante, pero usted y yo hemos venido desde el otro extremo del mundo, desde Basondo, donde el mar se levanta contra la tierra y el viento arranca árboles centenarios del suelo. Los hombres vestidos de vaqueros, o como ellos pensaban que vestían los vaqueros, charlaban entre sí en pequeños corrillos repartidos por todo el salón, algunos se reían en voz alta y otros bebían mientras hablaban de comprar lotes de tierra o una granja de avestruces, que era la última moda en la industria de la carne y la piel. Suspiré porque ya sabía que no encontraríamos ningún socio capitalista en ese lugar. No echa de menos su casa. Me preguntó de repente. Esta es mi casa ahora, con sus palmeras falsas y su campo de golf. Liam entrecerró los ojos como si intentara decidir si me creía a pesar de que a mí no me importaba en absoluto que lo hiciera. Apuesto a que si quisiera podría barrernos a todos los de esta sala con un viento huracanado, una galerna o tal vez usando una de esas palmeras falsas que hay por todas partes. Solo con que usted lo deseara, todos los memos que están esta noche aquí jugando a los vaqueros se irían al infierno, dijo con su media sonrisa torcida. Pero su marido la tiene haciendo de acompañante, de mascota para los inversores. Como a uno de esos preciosos perritos con pedigrí bien entrenados que saben cuándo saltar o cuándo hacerse los muertos para entretener a las visitas. Vaya, menos mal que usted es un hombre íntegro y nunca finge ser otra persona para conseguir sus objetivos, respondí con ironía. Recuerdo que en una ocasión ya le dije cuantísimo me importaba su opinión o la de los demás. Es verdad, lo dijo. ¿Y qué pasa con usted? Pregunte. ¿Todavía finge ser un lord escocés que intenta vender parte de sus tierras? ¿O se ha buscado una historia mejor para sus estafas? Antes de responder, Liam jugueteó con su vaso igual que si estuviera pensando la respuesta. Dentro del vaso los cielos chocaron entre sí. Ahora dejó que crean lo que ellos quieran, un lord escocés, un playboy aburrido, el hijo rebelde de una familia dueña de todo el gas de Escocia. El viejo mundo se hunde, mi querida marquesa, y Europa se hunde con él. Hay que adaptarse o morir, y yo, desde luego, no pienso conformarme con mirar cómo se destruye si puedo sacar algún beneficio de ello. Sonreí satisfecha y le di un sorbo al champán en mi copa, que ya empezaba a calentarse. Ya suponía yo que un hombre con su talento para la mentira y el engaño buscaría la manera de sacar provecho en cualquier situación, incluso de la caída en desgracia de todo un continente. Y me culpa usted por eso, mi querida marquesa, preguntó fingiendo que estaba escandalizado con la idea. Hago lo necesario para sobrevivir, igual que usted. Incluso cuando pienso que estoy yendo demasiado lejos en mis negocios me pregunto a mí mismo, ¿qué haría mi querida marquesa de Basondo? ¡Qué bien, me alegro de ser una inspiración para sus censurables actividades, respondí con sarcasmo! Lo es, sin duda. Aunque me apena pensar en las cosas espantosamente ilegales y espantosamente lucrativas que podríamos hacer usted y yo juntos, con su talento y el mío unido solo para nuestro beneficio. No sé de qué habla, respondí volviendo a mi copa y sin molestarme en mirarle. Ya, claro. ¿Y qué tal es la vida de esposa de terrateniente? Se aburre. Apuesto a que habiendo nacido usted a las orillas del Cantábrico le molesta el sol del Valle de San Bernardino, dicen que es casi insoportable durante el verano, me dijo. He oído que el agua ha vuelto a recorrer sus tierras después de años de sequía ayudando a su marido a salir del pozo de deudas y facturas en el que estaba metido, un auténtico milagro. Eso ha sido precisamente, sí, un milagro, el capricho de la madre naturaleza. Busqué a Meisan por encima del hombro de Liam pero no le vi por ningún lado. Aunque el pozo en el que estamos metidos es tan profundo que empiezo a sospechar que ni toda el agua del mundo podrá sacarnos de él. Las deudas no dejan de crecer como la mala hierba. Vaya, lamento escuchar eso. Apuesto a que eso no es lo que tenía en mente cuando aceptó casarse con el señor Campbell, verse obligada a contar cada centavo, teniendo que ahorrar en cosas que antes daba por hechas o rezando para que su esposo no decida invertir en alguna otra estupidez y pierdan el dinero que ya no tienen. Sonreí con amargura. Ya veo que disfruta usted con mi desgracia. Con su desgracia. No, en absoluto, mi querida marquesa, incluso me gustaría poder ayudarla, respondió tajante. Después, sacudió la cabeza y añadió, con la de su esposo, sin embargo, debo aceptar que un poco sí que disfruto. Me alegro de que le divierta tanto, pero la desgracia de Mason será mi desgracia si el estado de California finalmente nos embarga a la tierra. Sería irónico, ¿no le parece? Empezó a decir Liam con suavidad. El abuelo de Mason les robó esa misma tierra a los Tongva y a los serrano que vivían antes en el valle, y ahora es su nieto quien va a perder la hacienda. Para ser usted un vulgar estafador se permite unos principios morales muy elevados, señor Sinclair. Aunque gracias a mi intervención y a la de Valentina, la idea fue suya al fin de cuentas, ya no teníamos que comprar agua a los vecinos, las facturas de los últimos años seguían sin pagarse y las deudas del rancho se acumulaban cada día. Mason no tenía un plan de negocio a largo plazo ni la más remota idea de cómo obtener beneficios con el rancho. En cierto modo, me recordaba al marqués, culpando de su mala suerte en los negocios a todo y a todos excepto a su propia ineptitud para los asuntos de dinero. A pesar de las deudas de su esposo, debe dar gracias por estar ahora mismo aquí, en esta bonita fiesta, en lugar de en España, dijo Liam sin rastro de humor en la voz. Europa se está volviendo muy peligrosa para algunas personas y me temo que solo va a empeorar. Se refiere a los españoles que intentan huir de la guerra. Le pregunté. También, desde luego, es casi imposible salir de España ahora mismo, respondió mirando alrededor por si acaso alguien podía escuchar nuestra conversación. Pero ahora hablaba de los judíos, gitanos, enfermos, opositores, periodistas o básicamente a cualquiera que intente salir de Alemania. Alemania. Pregunté sorprendida. Pero ahí no están en guerra. Todavía no, aunque es cuestión de tiempo que los nazis empiecen una, con los países a su alrededor primero y con el resto del mundo después. Ya se han atrevido incluso a reclamar a Austria y Checoslovaquia como propias. En los mismos periódicos donde leía las noticias sobre la guerra civil en España, se publicaban artículos y columnas de opinión alertando sobre el peligro de dejar entrar en los Estados Unidos a los judíos o a cualquiera que estuviera intentando marcharse de Alemania. Además de esos artículos, en algunos periódicos también se publicaban caricaturas de los judíos huyendo entre ratas o dudosos estudios científicos apoyando la idea de que los refugiados europeos eran más violentos o más sucios que los amables ciudadanos estadounidenses. Nunca me habían interesado lo más mínimo esas noticias, simplemente no era mi problema, pero Aleo, la mano derecha de Valentina en el rancho, le obsesionaba que los judíos llegaran en barcos hasta California y se hicieran con el control del Estado para echarle después de su trabajo. Y si no están en guerra, ¿por qué huyen de Alemania? Quise saber. Digamos que las políticas del Führer asustan y mucho a algunas personas, respondió Liam con gravedad. Hay a quienes no les permiten ocupar cargos públicos o boicotean sus negocios culpándoles de la crisis económica que atraviesa el país hasta hacerles cerrar o difunden rumores perversos sobre ellos para poner al resto de los ciudadanos en su contra, y cuando por fin consiguen emigrar, deben pagar un impuesto demencial al país que no deja de crecer año tras año hasta que ya no pueden seguir pagando y son embargados. Así el gobierno se asegura quitarles sus propiedades legalmente una vez que les han echado. ¿A qué personas? Se refiere a los judíos. Liam asintió antes de responder. ¿Judíos, gitanos, opositores políticos del partido, homosexuales, periodistas, escritores, mujeres, sindicalistas, liberales, enfermos, protestantes, cualquiera que sea considerado un, indeseable, por el gobierno es perseguido y arrestado? Dicen que les encierran en unos campos de trabajo para tenerles controlados, se rumorea que hay uno en Dachau, al sur de Alemania, pero no conozco a nadie que lo sepa con seguridad. Casi todo son rumores. Es terrible, y el resto de los países lo permiten. Desde luego, igual que no han movido un dedo para ayudar a su país en estos años de guerra, respondió él. Francia y Suiza acogen algunos de esos pobres desgraciados, pero Canadá, Inglaterra y los benditos Estados Unidos han cerrado sus fronteras a todos los que huyen de la persecución en Alemania. Alguien tiene que ofrecerle a esa gente papeles para poder salir del país y un viaje seguro por mar hasta la tierra de las oportunidades. Así que a eso es a lo que se dedica ahora. Le pregunté, aunque ya imaginaba la respuesta. Traficar con las personas que huyen de su país por miedo. Solo con los que pueden pagarlo. Liam me sonrió. Y, traficar, es una palabra desagradable, yo prefiero decir que me dedico al, transporte urgente de personas. Dejé escapar un bufido y volví a concentrarme en mi copa que se vaciaba peligrosamente rápido. Es usted un sinvergüenza. No finja estar escandalizada con mi oficio, mi querida marquesa, porque sé bien que no lo está. Y, personalmente, siempre he encontrado esa falsa indignación de los ricos ante una injusticia bastante hipócrita, yo solo aprovecho la oportunidad de hacer un buen negocio, se defendió él. La culpa es de los países que les niegan el visado y el paso seguro a esas personas. Si lo hicieran, yo no podría ganar dinero con su desgracia, oferta y demanda. Apuesto a que estudió eso en su elegante internado. Sí, todavía recuerdo mis clases de economía, muchas gracias. Y claro, usted ayuda a esas personas a salir de Alemania y a huir de Europa porque es un alma caritativa y generosa que se preocupa por los demás. Liam me sonrió y sus ojos chisporrotearon. La caridad es gratis, pero la ayuda siempre es a cambio de algo para los que son como nosotros. Ya se lo dije una vez, yo no soy en absoluto como usted. Es exactamente como yo, hace lo que sea necesario para no hundirse, incluso aunque eso le cause dolor. Desde luego no es para nada como él, dijo señalando a Meisan con un movimiento de cabeza. Pero de todos modos se casó porque no tenía más alternativa, igual que hago yo con mis negocios. Sí, igual, igual. Mascullé. Meisan estaba al otro lado del salón charlando con un grupo de hombres vestidos de cowboys con unos sombreros espantosamente grandes. Mi marido ayudaría a esa pobre gente gratis, respondí convencida y todavía mirando en su dirección. No es muy bueno en los negocios, por eso casi nos arruinamos, pero, gracias a mí, hoy tenemos algo parecido a una posibilidad de no perder el rancho. Liam levantó su vaso para brindar. Por nosotros entonces, por los que son como usted y como yo, que hacemos lo que se debe hacer para que los demás puedan seguir durmiendo con la conciencia tranquila. Choqué mi copa con su vaso, ya apenas quedaba click what dentro, así que la dejé en la barra cerca de donde estábamos. Solo Dios sabe por qué los estadounidenses sirven el champán en esas ridículas copas, dije limpiándome las manos con una servilleta de papel que me dio el barman. Es sencillo, algunas personas no distinguen el dinero de la clase, desde luego yo sí, y apuesto a que usted también, especialmente ante su inminente ruina económica. Sí, la clase no da de comer ni paga las facturas, pero el dinero sí. Y se gana mucho dinero ayudando a esas personas a escapar. Le pregunté como si no estuviera muy interesada en su respuesta. Liam le dio un trago a su whisky con cola antes de responder. Bastante, aunque también hay unos cuantos gastos importantes a tener en cuenta, barcos, suministros, víveres, un pequeño ejército de hombres armados que se encargan del transporte por tierra. Eso no es barato. Si no sabe qué hacer con su reciente pequeña fortuna y quiere limpiar su conciencia y su dinero, siempre puede invertir en el rancho, le sugerí con una sonrisa encantadora. Mi marido está buscando un socio capitalista, estoy segura de que continuará lloviendo en la hacienda y el pozo no se secará, pronto habrá beneficios y... No, me cortó él con suavidad. Lo siento, pero no. ¿Cómo que no? Pregunté sorprendida. Hace cinco minutos me ha dicho que deberíamos trabajar juntos y ahora le ofrezco eso precisamente, ser socios. Liam se separó de mí como si tuviera que hacer un gran esfuerzo para conseguirlo y me dedicó una sonrisa de disculpa. Aunque me encantaría ayudarla a salir del agujero y ser su socio, no estoy interesado en asociarme con su marido. Mason parece un buen tipo, pero como todos los hombres que han nacido con dinero, no parece muy capaz de salir de una crisis por sus propios medios, así que no le confiaré mi dinero a alguien que no me inspira ninguna confianza, respondió Liam con su acento enmarañado. Lo lamento. ¿Qué molesto es usted, me ha estado haciendo perder el tiempo aquí a propósito, le dije entre dientes. Tiempo que podía haber ocupado en buscar a alguien que sí estuviera interesado en asociarse con nosotros. Menuda decepción, y yo pensando que disfrutaba usted de mi compañía, marquesa. ¿Me siento estafado, sí, esa es la palabra, mi querida marquesa, estafado? Ni siquiera iba a dignarme a responder. Resoplé y di un paso para apartarme de él y de la barra pero Liam añadió. No puedo ayudarlos, pero si usted y el vaquero necesitan efectivo con urgencia, en esta tierra hay algo mucho más valioso que el agua. No cae del cielo, pero puede hacerle ganar mucho dinero si por casualidad aparecer en sus tierras. Petróleo, terminé la frase por él. Recordé que Mason mencionó algo en su día sobre contratar a un prospector para que buscara petróleo bajo la tierra del rancho, pero, como solía hacer después de hablar de ello durante días, se había olvidado por completo del asunto. Exacto, el petróleo es el nuevo oro, mi querida marquesa. Ha visto todas esas torres extractoras a las afueras de la ciudad. Son como un ejército de monstruos gigantes y cuellilargos bebiendo directamente de las entrañas de la tierra, Liam me miró con sus ojos entrecerrados. Si por casualidad encuentra petróleo en sus tierras ya puede ir vendiendo sus ovejas y todo lo demás para instalar una docena de esas torres extractoras. Pronto habrá una guerra con Alemania, es solo cuestión de tiempo, y eso significa que pronto tendremos muchos aviones, barcos, tanques a los que abastecer de combustible. Nunca ha habido petróleo bajo el suelo de las ánimas, ni una triste bolsa, Valentina me lo hubiera dicho, pero podría haberlo. Me miré las manos preguntándome si sería capaz de cambiar el agua por petróleo. Ni siquiera va a darme las gracias por la sugerencia. Me preguntó Liam sacándome de mis pensamientos. Le miré, pero mis pensamientos todavía revoloteaban alrededor del líquido negro y viscoso. Se fue de basondo después de mi boda y sin conseguir una peseta del marqués, ¿por qué lo hizo? Quise saber. Ya se había metido al marqués en el bolsillo. A pesar de que Liam, o cualquiera que fuera su verdadero nombre, era un timador y un charlatán, no se había llevado nada de Villa Soledad, ni el poco dinero que quedaba en las cuentas de la familia, ni las joyas de mamá, ni el tárner falso que colgaba sobre la chimenea del salón formal. ¿Cree acaso que me fui de su casa con las manos vacías por algún tipo de lealtad hacia usted o hacia su familia? ¿O que ayudo a esa pobre gente a huir de Alemania porque en el fondo soy un buen tipo que solo quiere redimirse? Se me ha pasado por la cabeza, sí, admití. Liam se acercó hasta donde estaba y se inclinó hacia mí, durante un momento pensé que iba a besarme, pero entonces sentí sus labios rozando mi oído cuando murmuró. Preferiría que fuera un buen hombre. ¿Cómo su marido? Mi marido tampoco es un buen hombre, susurré, acordándome de la pobre Lucy Belch y sus hermanas a las que me isan había cambiado por mí en un segundo. Liam se rió en voz baja y se separó de mí, el olor a limón y a madera húmeda que salía de él dejó de revolotear a mi alrededor. Aún así apuesto a que es mejor que yo, mi querida marquesa. Yo ayudo a escapar únicamente a los que pueden pagar mis servicios y me marché de basondo porque no quedaba nada en su casa que robar. Liam hizo una pausa y me sonrió. Volveremos a vernos. No cuente usted con ello. Viento de fuego. La misma tarde en que regresamos al rancho hice brotar petróleo bajo la tierra naranja de las ánimas. De haber sido por mí, lo hubiera hecho nada más llegar a casa desde la estación de tren en San Bernardino, pero estaba tan cansada del viaje que, a pesar de que el tiempo jugaba en nuestra contra, dormí hasta casi la puesta de sol. Meisan no regresó al rancho conmigo, se quedó en San Bernardino esa tarde para reunirse con el contable de la familia. No habíamos encontrado ningún socio en nuestro viaje a Los Ángeles, tal y como yo le había avisado. Ninguno de los hombres disfrazados de vaquero que bebían en el salón principal del Hotel Ambassadar había estado interesado en invertir su dinero en el rancho. Volvimos a casa con las manos vacías y Meisan apenas me dirigió la palabra en las tres horas que duró el viaje de vuelta hasta el valle, se limitó a mirar el paisaje al otro lado de la ventanilla con gesto desconsolado y a soltar algún suspiro de vez en cuando. Podía ver en sus ojos azules que no tenían ni idea de qué hacer para salvar su rancho. Cuando desperté, las cigarras llenaban el silencio del valle fuera de la casa principal. Me vestí deprisa con uno de los vestidos largos de la abuela Soledad, me recogí mi larguísima melena negra para que el pelo no me diera calor y salí a buscar a Valentina. Por las tardes, los días antes de que llegara el verano y se volviera imposible pasear por el valle hasta después de la puesta del sol, Valentina solía recorrer la vieja cerca de madera que rodeaba la zona de los establos de los animales para asegurarse de que todo estaba bien cerrado y de que las vacas no tenían forma de escapar. Eso era al menos lo que ella decía, yo intuía que en realidad le gustaba pasear por la finca al atardecer para ver cómo el suelo naranja cambiaba de color al esconderse el sol y el aire se volvía fresco y respirable por fin después de todo un día de fuego. Había oído que ya estabais de vuelta, me dijo sin volverse para mirarme cuando me escuchó acercarme. ¿Qué tal el viaje? Ya me imagino que no muy bien. Las sombras empezaban a alargarse sobre el suelo polvoriento, incluida la de Valentina, que estaba apoyada en la cerca mirando al horizonte. No hemos encontrado a nadie que quiera ser nuestro socio. No me extraña, era una porquería de plan, y además desesperado. Solo a un memo se lo ocurriría darle su dinero a un completo inútil como me y San Campbell, respondió. Justo después se volvió para mirarme por fin. ¿Y ahora qué va a pasar? Nos echarán de aquí sin más. Aunque ninguno de los hombres que trabajaban a las órdenes de Valentina estaba cerca, caminé hasta ella para asegurarme de que el viento del desierto no llevaba nuestra conversación hasta oídos indiscretos. No si yo puedo evitarlo. Tengo una idea para salvar el rancho, pero no te va a gustar. Empecé a decir. Petróleo. Valentina me miró igual que si la hubiera quemado con uno de los hierros al rojo vivo que usaban para marcar el ganado. Petróleo. En mis tierras. Ni hablar. No necesito tu permiso, tan solo tu ayuda. Pues no la tendrás, respondió Cortante. Estás loca si crees que voy a permitir que traigas esa cosa negra y sucia a mi tierra, hechicera. Esta también es mi tierra ahora, le recordé. Y si no hacemos algo pronto las dos perderemos las ánimas para siempre, así que dime qué es lo que prefieres, que se la quede el maldito estado de California o que nos la quedemos nosotras. Los ojos brillantes de Valentina dudaron un momento antes de responder y supe que a una parte de ella le gustaría ver cómo Meisan perdía la tierra que su abuelo les había robado a los Tongva. De acuerdo, dijo por fin. Te ayudaré a traer esa porquería al rancho, pero no lo haré por los Kambal, ni por ti. Esta es mi tierra, y si os echan de aquí, tal y como os merecéis, seguramente con el tiempo terminarán construyendo casas baratas para los malditos blancos que lo invaden todo. ¿Qué necesitas de mí? Me lamí los labios resecos por el polvo a pesar de que apenas llevaba unas horas de vuelta en el valle. No hay petroleo en esta tierra, verdad. Ni siquiera cerca del rancho. Valentina miró alrededor pensando la respuesta. Ni una miserable gota de ese mejunje. Cuando Meisan empezó a perder dinero a manos llenas le sugerí que contratáramos a un prospector para que analizara la tierra del rancho por si acaso había petroleo debajo, respondió ella. Meisan se marchó a Londres, te conoció y se olvidó del prospector, pero yo le hice venir de todas formas para que analizara el terreno. No encontró nada. Ya, eso pensaba. Habrá que arriesgarse de todos modos, no tenemos más opciones si queremos mantener el rancho. Es una mala idea, hechicera. Una idea espantosa, no se puede ir en contra de la naturaleza sin pagar un precio, me dijo con su voz ronca. A la naturaleza no le gustan las intromisiones, si traes petróleo a Baach debes estar preparada para hacer un sacrificio. Yo ya hice mi sacrificio hace tiempo, respondí pensando en Alma. Déjate de bobadas supersticiosas y ayúdame si quieres seguir viviendo en esta tierra, vamos. ¿Dónde van a excavar mañana los hombres para añadir la tubería? Como el agua había vuelto a las ánimas, Meisan hizo que volvieran a instalar la tubería que unía el pozo en el lado oeste del rancho con la casa principal y los establos, la misma tubería que su padre había mandado retirar años antes. Los trabajadores llevaban toda la semana excavando en algunos puntos del terreno para pasar la tubería bajo tierra. En el lado norte, cerca del depósito para recoger el agua de la lluvia, respondió Valentina. Ese es el mejor sitio para hacer que el petróleo aparezca. Si le decimos a Meisan que lo hemos encontrado nosotras hará muchas preguntas y tú tendrás que dar explicaciones a mucha gente además de a tu marido, el prospector, contratistas, trabajadores, vecinos, ingenieros y los hombres del gobierno que vendrán a asegurarse de que el petróleo tiene la calidad suficiente. Pero si lo encuentran los hombres mientras excavan, todo será más fácil, nadie sospechará nada raro y ellos no podrán responder lo que no saben. Siempre me sorprendía la lógica fría de esa mujer con el pelo plateado y la piel agrietada por las arrugas, igual que su amor por esa tierra, que no era nada para mí salvo una fuente de ingresos. Bien, vamos al extremo norte. Empecé a caminar sin mirarla porque sabía que me seguiría. Meisan se ha quedado el coche para volver desde San Bernardino, así que tendremos que caminar, está muy lejos el depósito de lluvia. No, como a media hora caminando en esa dirección. Vamos, hechicera, mueve esas piernas pálidas tuyas o no llegaremos antes de que él regrese. La obedecí a pesar de todo y las dos caminamos en silencio un rato, el sol ya no quemaba la piel pero podía sentir el calor acumulado durante el día saliendo de la tierra abierta. Si estas tierras aún pertenecieran a mi gente, no haría falta el sucio petróleo para poder vivir, mas cuyo Valentina de mala gana. Ya, y si hubieran sido mías tampoco, pero Meisan, a él no se le dan bien los negocios y sé que no aceptaría mi ayuda ni en un millón de años. Esta es la segunda vez que vas a salvarle el trasero a tu marido y él ni se lo imagina. El muy imbécil es tan orgulloso que de verdad se cree que el agua volvió sola a la hacienda, igual que se creerá lo del petróleo. Incluso es capaz de pensar que es mérito suyo. Valentina sacudió la cabeza. Peste de hombres. Sonreí disimuladamente. Nunca has estado casada. No tienes hijos. Le pregunté. Valentina era la única mujer en kilómetros a la redonda, pero en los más de tres años que llevaba viviendo con ella nunca se me había ocurrido preguntarle por su familia, simplemente había dado por hecho que no tenía. No y no. Cuando los curas me pusieron a trabajar para los Kambal, hace más de cuarenta años, le dije al padre de Meisan que no iba a cuidar de su hijo ni de su casa, respondió sin dejar de caminar. De haber querido escuchar bobadas y sinsentidos a todas horas y limpiar traseros ajenos, me hubiera quedado a vivir con los jesuitas. No. Lo mío es la tierra, es lo que me gusta, no las personas ni mucho menos los niños. Valentina era una de las poquísimas mujeres que yo había conocido en mi vida que no tenía hijos, y desde luego era la única a la que había escuchado decir abiertamente que no le gustaban los niños, algo imposible de decir en voz alta para las mujeres de mi entorno, aunque fuera verdad. Ya casi estamos, ahí está el depósito, añadió. El depósito para la lluvia era una enorme construcción circular de madera elevada sobre cuatro pilotes para mantener la apreciada agua que caía del cielo lejos del suelo y a salvo de los animales que podían acercarse a beber. Vaya, ha conocido mejores épocas, dije mirando al depósito mientras recuperaba el aliento después de la caminata. Pues como todos. Vamos, haz lo tuyo. Valentina se apoyó en uno de los pilotes de madera y me miró con suspicacia. Y procura no morirte en el intento o tendré mucho que explicarle a Meísa ni a la policía del valle. Si me veo liada en la muerte de una señora blanca, lo mismo termino en la horca. Me reí a mi pesar, después, me remangué el vestido negro de la abuela Soledad que llevaba puesto y me arrodillé en el suelo. Valentina dio un paso hacia atrás pero no me quitó los ojos de encima. Tranquila, nadie va a morir, respondí demasiado segura. La tierra me arañó las rodillas desnudas. La superficie estaba caliente por el sol y seca a pesar del agua que circulaba unos cuantos metros más abajo. Coloqué las manos extendidas sobre el polvo naranja que lo cubría todo y sentí la corriente de agua del río subterráneo haciendo vibrar la tierra. No te lleves toda el agua, hechicera, por muy ricos que vayamos a ser con el petróleo, todavía vamos a necesitar beber agua, me recordó Valentina desde donde estaba. Pero yo no la escuché porque estaba atenta al sonido del petróleo formándose en las entrañas de la tierra. Sentí el líquido viscoso y negro avanzando lentamente bajo la superficie de la tierra quemada por el sol, arrasando en su camino el agua, las plantas, las rocas y todo lo demás que existía en las ánimas. Cuando el crudo por fin llegó hasta donde estábamos el suelo tembló unos segundos sacudiendo el polvo posado sobre la tierra y haciendo que el viejo depósito de agua empezara a gotear. Retiré las manos del suelo, no quería sentir la corriente lenta y pegajosa del petróleo bajo la superficie, pero no me levanté todavía. Ya está hecho. Sí, ya está hecho, murmuré con la voz entrecortada por el esfuerzo. La tierra no tendría que haber temblado así, es una mala cosa, masculló Valentina mirando en todas direcciones por si alguien más había sentido el temblor. Muy mala cosa. Me dolía la cabeza como si algo pesado y oscuro me hubiera golpeado en la nuca, tenía la mirada borrosa, así que apenas podía distinguir las grietas secas en el suelo o la silueta de Valentina debajo del depósito, pero noté que me sangraba la nariz. Me limpié la sangre con la mano todavía manchada de tierra naranja. Ya basta, no quiero escuchar una palabra más, dije de mala gana. Está hecho y punto, no hay vuelta atrás. Apenas había terminado de hablar cuando un rayo cortó el horizonte iluminando todo el valle y mi propia sangre me pareció negra al mirarla bajo su luz fantasmagórica. Unos segundos después el sonido de un trueno sacudió el suelo, levanté los ojos de mi sangre mezclada con tierra para mirar a Valentina. —¿Qué has hecho, hechicera? Me preguntó por encima del eco del trueno que se alejaba hacia el horizonte. —¿Qué es lo que has hecho? Otro rayo iluminó el valle un instante y antes de que yo tuviera tiempo de responder, un lobo negro aulló no muy lejos de las ánimas. El petróleo que encontraron bajo el suelo del rancho era el más puro que había en esa zona del país, o eso fue al menos lo que escribió en su informe el hombre del gobierno que viajó hasta el valle de San Bernardino para analizar el crudo y darnos el visto bueno para comenzar la extracción. Meysan tuvo que contener las lágrimas de alegría al leer el informe. Esa tarde, cuando dejamos al inspector en la estación de tren, todavía impresionado por la calidad de nuestro petróleo, Meysan me cogió por la cintura levantándome del suelo y me besó en los labios delante de los demás pasajeros que esperaban en el andén al próximo tren. Te dije cuando nos casamos que no tendrías que preocuparte por nada, verdad que te lo dije. Me repetía extasiado. Sabía que al final nos iría bien y fíjate, petróleo. Nosotros cuidando ovejas y resulta que todo este tiempo teníamos petróleo debajo de esa tierra naranja y muerta. Nuestro plan, de Valentina y mío, para que los hombres encontraran el petróleo mientras excavaban funcionó con la precisión de los engranajes de un reloj suizo, al día siguiente, después de la tormenta eléctrica más terrible que se recordaba en el valle de San Bernardino, el grupo de hombres a las órdenes de Valentina avanzó hasta la zona norte del rancho para cavar una nueva zanja, justo a los pies del viejo depósito que se usaba para recoger el agua de lluvia. No importaba quién encontrara el petróleo al excavar la tierra seca con las palas porque la propiedad del suelo se extiende a todo lo que hay debajo de él, agua, oro, plata, petróleo o gas, todo pertenece al dueño de la tierra. Todavía faltan algunas pruebas, ya le digo, pero la bolsa de petróleo que está bajo su propiedad es lo suficientemente grande como para que sus nietos puedan seguir explotándola, había dicho el inspector del gobierno después de hacer sus mediciones. Luego se sacudió el polvo de su traje oscuro de funcionario y añadió, en todos los años que llevo en este trabajo nunca había visto un petróleo de esa calidad, es perfecto. Y dice que no lo habían encontrado antes. Ni sospechaban siquiera que hubiera petróleo en sus tierras. No, señor, nunca antes, le respondió Mason. Cualquier otro en su lugar seguramente se hubiera hecho preguntas, y también a nosotras, pero Mason estaba poco acostumbrado a cuestionar su buena suerte en la vida porque siempre la había tenido y pensaba que ese era su derecho. Pues les ha caído del cielo un buen regalo, ya lo creo, uno muy bueno. Enhorabuena. Desháganse de los animales cuanto antes para ganar espacio en el rancho, a partir de ahora solo tendrán que preocuparse por dónde instalarán las torres extractoras. Estropean el paisaje, pero cuantas más cosas de esas logren meter en su terreno, más dinero ganarán. ¿Qué le den al paisaje? Había dicho Mason, y después se había echado a reír. Apenas tres meses después de que los hombres que instalaban la tubería para el agua encontraran el petróleo, por casualidad, ya habíamos vendido, a un precio de risa, todo el ganado de las ánimas e instalado las torres metálicas que se encargarían de extraer el preciado líquido negro de las entrañas del suelo. El paisaje en el valle cambió, ahora, cuando salía al porche al atardecer veía el sol escondiéndose detrás de una torre extractora que subía y bajaba sin descanso. Los animales y sus sonidos, a los que ya me había acostumbrado, fueron sustituidos por una veintena de hombres con gesto serio y las manos siempre manchadas de crudo que trabajaban en turnos día y noche. El suelo naranja por donde antes caminaba sintiendo el calor acumulado del día se llenó de torres de hierro tan altas como algunos de los árboles más altos del bosque en Basondo, pero a diferencia de aquellos, estos árboles eran sucios y ruidosos. El sonido mecánico de las torres trabajando no se detenía por las noches y engulló el resto de los sonidos del valle como una nube negra que provocó que incluso las cigarras huyeran de las ánimas buscando un nuevo lugar, silencioso y salvaje donde poder instalarse. Lo que no desapareció fue el lobo negro, que me había seguido desde mi bosque hasta el valle de San Bernardino. Igual que sucedió con el fantasma de alma, no había escuchado al lobo ni visto sus pisadas en el suelo polvoriento durante estos tres años, pero durante los últimos meses que pasé en las ánimas le escuché aullar cada noche al otro lado de la vieja cerca de madera. Algunas veces cazas al lobo y otras veces el lobo te caza a ti, me había dicho Valentina la tarde en que esa vaca se escapó para dar a luz a su ternero muerto. Me gustaba engañarme con la idea de que no era el mismo lobo que merodeaba por la verja de hierro de Villa Soledad las noches sin luna, pero aún así no me arriesgaba a salir de la casa principal después de la puesta de sol, y si no tenía más remedio que hacerlo, me quedaba en la zona iluminada por los potentes focos que tuvimos que instalar junto con las torres extractoras para que el gobierno nos diera el visto bueno. Ahora las noches eran todas claras y amarillas, iluminadas por las bombillas en las lámparas de seguridad. El desierto alrededor y las montañas negras al fondo desaparecieron, borrados por la luz artificial y el sonido incesante de las máquinas hidráulicas extrayendo la savia del centro de la tierra. El dinero también volvió a las ánimas. No ganamos mucho vendiendo a precio de saldo todo el ganado del rancho, eso sin contar la pequeña fortuna que tuvimos que pagar por la instalación de las torres extractoras, los focos, el generador de emergencia o el personal extra para trabajar en la hacienda que hubo que contratar y a los que había que alimentar, pero tal y como Liam vaticinó meses antes, cuando nos encontramos en el salón principal del Hotel Ambasadar, en septiembre de ese mismo año media Europa estaba en guerra contra Alemania. La demanda de combustible para aviones militares, camiones para las tropas, tanques y barcos aumentó, y el precio del petróleo se disparó. No podías haberlo encontrado en un momento mejor, dijo Trapanese, el contable de los Campbell, mientras no dejaba de sumar, para variar. Estabas en un buen lío, uno muy gordo, por cierto, y aunque todavía necesitarás unos cuantos meses para salir del agujero, a este ritmo habrás pagado todas las deudas del rancho y del nuevo equipamiento en menos de un año. Y entonces empezarás a ganar dinero de verdad, dinero como nunca imaginaste que podrías ganar, Mason. Debajo de nosotros hay una fortuna esperando que vayamos a cogerla. Ya sabía yo que tarde o temprano me sonreiría la suerte, respondía Mason, olvidando convenientemente toda la suerte que había tenido en su vida. Aunque todavía le debíamos dinero al estado de California, y a media docena de bancos en dos continentes distintos, Mason volvía a gastar dinero a manos llenas, renovó sin consultarme todos los muebles del rancho cambiando los que teníamos por unos de diseño italiano moderno, que no hacían juego absolutamente con nada más de lo que había en la casa principal. Compró también un nuevo vehículo para el rancho, un modelo moderno que se calentaba después de conducirlo durante media hora bajo el sol, y, desde hacía unas semanas, estaba obsesionado con unas cabañas para esquiadores que uno de sus amigos estaba construyendo en Colorado, a pesar de que nunca antes me había mencionado que le interesara esquiar. Tuve que esconderle los catálogos publicitarios llenos de fotografías en color con los que su amigo el constructor vendía chalés de montaña a los vaqueros de media California. Aunque volvíamos a ganar dinero yo aún revisaba los libros de contabilidad del rancho cuando Mason dormía. Entraba de puntillas en el despacho del primer piso para asegurarme de que Trapanese y él no estaban tan entusiasmados con la posibilidad de ganar una fortuna como para arruinarnos antes. Hice caso a Valentina y dejé el agua que corría por el río subterráneo en su sitio. Ya no quedaban animales a los que dar de beber, pero me gustaba sentir el rumor del agua moviéndose debajo de la tierra a pesar del ruido de las torres extractoras. Un par de veces fuimos hasta el pozo en el lado oeste de la finca para ver si las amapolas blancas y las albias salvajes seguían cubriendo el suelo en esa zona del rancho, pero al acercarnos vi en seguida que algo iba mal, las amapolas blancas que antes habían alfombrado el suelo agrietado alrededor del pozo ahora estaban marchitas y secas. Apenas un puñado de flores conservaban todavía sus colores y la mayoría de las plantas se habían convertido en una masa marrón que se abrasaba en el suelo bajo el sol del desierto. Solo habían sobrevivido las flores azules silvestres de la enredadera que cubría el viejo pozo. No lo entiendo, dije al ver lo que quedaba de las flores. Me dijiste que en este lugar crecían las amapolas hace años. Sí, pero también te dije que la naturaleza siempre encuentra la forma de equilibrarse otra vez, aunque para eso tenga que pasar por encima de ti y de tu magia de hechicera blanca. Esto no es bueno, me había respondido Valentina. El tiempo en el valle también había empeorado en los últimos tres meses, tormentas eléctricas tan poderosas que hacían retumbar el horizonte, lluvias torrenciales que arrastraban con ellas cualquier resto de vegetación que pudiera quedar en el suelo agrietado, calor sofocante durante todo el día y toda la noche, y viento seco del desierto que arrastraba polvo y alimañas con él. Esa tarde había sido la más calurosa que yo podía recordar desde que llegué a California. Hacía tanto calor, que el jefe de equipo de los trabajadores había medido la temperatura del crudo que salía de la tierra para asegurarse de que no estuviera tan caliente que pudiera suponer un peligro de incendio. Las torres extractoras no se detuvieron, pero una de ellas perdió el ritmo y empezó a chirriar igual que una mula vieja, subiendo y bajando peligrosamente más deprisa que las demás. Yo había salido al porche aprovechando que el sol empezaba a esconderse en el horizonte detrás del campo de máquinas, y desde ahí vi cómo los hombres, incluido Mason, corrían hacia la torre. Se ha descentrado. Es por el maldito calor, gritó el jefe del grupo de trabajo, un hombre que siempre llevaba a los vaqueros una talla más pequeña que la suya y siempre manchados de crudo. Treid las herramientas, no puedo pararlas sin estar seguro de que podemos volver a ponerla en marcha otra vez. Vamos, señoritas, corred que no tengo todo el día. Un par de hombres corrieron hasta los antiguos establos del rancho donde ahora guardábamos la maquinaria, las herramientas y los repuestos para el equipo extractor. Los demás se quedaron hablando entre ellos en un corrillo y mirando preocupados la torre descentrada que subía y bajaba más deprisa cada vez. ¿Qué sucede ahora? Ya se han estropeado esas malditas cosas. Preguntó Valentina saliendo al porche conmigo para ver la escena. Pues sí que nos han salido caras. No me volví para mirarla pero sentí el olor del café con unas gotas de brandy que se tomaba cada tarde siempre a la misma hora, el único vicio que yo le había visto permitirse en estos años. Espero que no, cada minuto que esos monstruos de hierro están parados nos cuesta dinero, mucho dinero que no tenemos, respondí mirando a los hombres que revoloteaban alrededor de la torre. La situación ha mejorado, pero todavía nos faltan meses para empezar a tener beneficios con el petróleo. Valentina carraspeó y le dio un trago a su café. Si vas a decir algo puedes ahorrártelo, muchas gracias, añadí. Ya sé que este maldito calor es por culpa del petróleo. El calor, la lluvia torrencial y los malditos rayos que no dejan de caer del cielo en cuanto se pone el sol, me recordó ella. Todo por culpa de esa cosa negra y sucia que ahora empapa mi tierra. Si yo no hubiera hecho algo, ahora estas tierras pertenecerían al bendito estado de California, así que podrías darme las gracias al menos, repliqué. Desde luego no ha sido gracias a Mason y a su maravillosa gestión que todavía estemos aquí. Pensé que Valentina respondería con alguna de sus frases cortantes pero no dijo nada, así que me volví para ver qué pasaba. Sus ojos negros estudiaban el horizonte más allá del ejército de torres de metal. ¿Qué sucede? ¿Has visto otro rayo? Le pregunté, y sin saber por qué mi voz tembló ligeramente. Pero Valentina ni siquiera parpadeó, sus ojos seguían fijos en algún punto muy lejos del porche. El viento ha cambiado. Ya lo había notado antes pero ahora es más intenso, y el olor. Respondió por fin. Es viento de fuego. Viento de fuego. Así es. Viene desde el desierto, desde el mismísimo corazón del desierto, y arrastra con él todo el calor de la tierra. Viene a por nosotras. Igual que si las palabras de Valentina tuvieran algún extraño poder sobre los elementos, una ráfaga de viento caliente voló hasta el porche y me sacudió el vestido de la abuela Soledad. No es nada, solo un poco de viento del sur por el calor de estos últimos días, dije mientras me colocaba bien la falda. Como se nota que no son ellos los que pagan las facturas, voy a ir a preguntar a los hombres cuánto tiempo piensan tener la torre parada, no podemos permitirnos que esté toda la noche sin trabajar. Di un paso hacia las torres, pero aún no había bajado del porche cuando Valentina me sujetó con fuerza por el brazo. No vayas, niña. No vayas. Nunca me había llamado, niña, ni una sola vez en estos años, y de no ser porque sabía que era imposible, hubiera jurado que era Carmen quien me hablaba a través de los labios cortados de Valentina. Me volví hacia ella sorprendida, casi esperando ver a mi antigua niñera, cuando un viento invisible se levantó de la nada barriendo el polvo naranja del suelo para arrastrarlo hasta mis pies. Ya está aquí, murmuró Valentina de nuevo. Ella todavía me sujetaba por el brazo, así que me aparté el pelo despeinado por el viento para mirar a los hombres, desde donde estábamos no me pareció que ninguno de ellos notara el súbito cambio en el viento, seguían ocupados mirando a la torre que subía y bajaba con su ritmo desacompasado. El primer rayo cayó muy cerca de donde estábamos, en el límite del porche. La luz blanquecina entró en la tierra cortada por el sol y se extendió por debajo del suelo iluminando cada grieta en la superficie hasta llegar a la primera torre extractora. Si Valentina no me hubiera sujetado solo un momento antes, el rayo me habría partido en dos. Un humo de color gris oscuro y tan espeso como la culpa salió del suelo por el agujero donde la primera torre seguía bebiendo crudo. El humo envolvió deprisa la torre hasta que casi fue imposible verla desde donde estábamos, el viento de fuego arrastró la columna de humo hasta el porche inundándolo y haciendo que el aire a nuestro alrededor se volviera ácido, irrespirable. Creo que es un incendio subterráneo. Le grité a Valentina por encima del ruido del viento y de las torres descentradas que chirriaban. El rayo ha debido incendiar el petróleo caliente que hay justo debajo de esa torre. Busqué a Mason, pero el humo era mucho más espeso ahora y llenaba el porche delantero de la casa principal, los ojos me ardían y pronto se me llenaron de lágrimas haciendo imposible ver nada de lo que tenía delante. Escuché a Valentina toser no muy lejos de donde yo estaba y busqué la puerta de la casa para refugiarnos dentro tanteando a ciegas la pared de madera que había detrás de mí. No había dado dos pasos cuando un resplandor plateado iluminó el humo que llenaba el porche y cubría las torres extractoras, otro rayo cayó del cielo y entró en la tierra naranja de las ánimas cerca de donde estaban Mason y los otros hombres. Escuché sus gritos de terror, sus pasos rápidos en el suelo mientras corrían para alejarse de la torre al darse cuenta de que la bolsa de petróleo, calentada por el sol durante todo el día, se había incendiado con el segundo rayo y ahora ardía bajo la superficie de la tierra. Mason. Grité mientras el humo denso llenaba mi garganta y bajaba hasta mis pulmones. No. Aléjate de la torre. Aunque no podía ver nada corrí hacia donde había visto a los hombres trabajando y a Mason por última vez atravesando la cortina de humo. No me había alejado un metro del porche delantero cuando todo el aire a mi alrededor se volvió de color naranja intenso y sentí el calor del fuego lamiendo mi cara antes incluso de que la explosión me lanzara por los aires. Mason murió en la explosión junto con otros cinco hombres. Dos días después del accidente, tuve que identificar su cuerpo para poder enterrarlo en el cementerio de San Bernardino con sus padres. No quedaba nada de mi marido en esa masa de carne ennegrecida y deforme que yo pudiera reconocer como Mason, pero él era el más alto de los seis hombres que murieron en la explosión del pozo de petróleo y así fue como el forense del condado me ayudó a identificar a mi marido para poder certificar su muerte. Valentina y yo le enterramos en el moderno cementerio de la ciudad de San Bernardino, a unos 100 kilómetros de las ánimas. Mason hubiera preferido que le enterráramos en la tierra naranja del rancho que él tanto amaba, pero después de la explosión del pozo de petróleo no quedaba mucha tierra donde enterrar a nadie. El valle entero había escuchado lo del accidente en las ánimas y muchos vecinos que habían conocido a Mason, o a su padre o a su abuelo, vinieron al funeral para darme el pésame. El fuego del incendio me había quemado la mitad de la cara, como una quemadura solar grave, así que incluso con el velo negro de mi sombrero de luto podía notar el dolor intenso en mi piel hinchada cada vez que un rayo de sol me rozaba las mejillas. Además, no era capaz de comer nada sólido desde hacía unos días y las piernas apenas podían sostenerme en pie debajo de mi vestido de viuda. El médico que me examinó cuando llegamos al hospital de la ciudad me había dicho que era por la explosión y el shock de haber perdido a mi marido. No a todos los entierran con sus padres, mucho menos cuando pasan de los cuarenta, dijo Valentina mirando la lápida nueva con el nombre de Mason tallado en ella. Pero supongo que es el final adecuado para esa familia, nadie más llegó a formar parte del clan, ¿entiendes? Los Kambal, menudos eran esos. Todos los demás se habían marchado ya del cementerio, pero Valentina y yo seguíamos de pie esperando al coche que debía llevarnos de vuelta al rancho. Sí, lo entiendo. Siempre tuve muy claro el lugar que ocupaba yo dentro de esa familia, ninguno. Mason no tenía hermanos, sus padres habían muerto hacía años y tampoco tenía ningún primo, pero sí que tenía un par de tíos que aún vivían en el estado. Cuando volvimos a California después de la boda Mason me llevó a conocer a sus parientes y, después de apenas una hora sentada en silencio en su salón, mientras ellos charlaban como si yo ni siquiera estuviera allí, me quedó muy claro que los Kambal eran una familia donde solo se entraba a través de la sangre. Sí, han tenido esposas y eso, claro, pero al final eran los hermanos de su padre y Mason los únicos Kambal que ellos reconocían como miembros de su familia, aunque no lo decían abiertamente. Los Kambal verdaderos, añadió Valentina con un tono de reproche en su voz. Pues ahora ahí están, bien juntitos todos bajo tierra para siempre. Ahora seguro que nadie más se unirá a su familia. ¿Y qué pasará cuando yo muera? Me enterrarán junto a los Kambaló. Pero no supe cómo terminar la frase. Hasta que tú mueras pueden pasar muchas cosas, aún eres joven, podrías casarte otra vez, tener hijos. No creo que tu destino sea pudrirte bajo esta misma tierra, me dijo Valentina con su brusquedad habitual. Siempre había pensando que me enterrarían en el cementerio de mi familia, en Basondo, para que pudiera estar cerca de mi hermana y de mi madre. No me gustaría que me enterraran aquí. Miré la tumba de Mason con la lápida reluciente sobre ella. Me hizo a Neon Kambal. Amado hijo y esposo. 1896 a 1940. Lo había decidido mientras me ponía mi vestido negro para el funeral esa mañana, pero fue entonces, al leer su nombre en la lápida, cuando estuve segura de que regresaría muy pronto a Basondo. Pues no permitas que lo hagan, dijo Valentina. Esa misma tarde me reuní con Trapanese, para que me explicara en qué situación me dejaba la muerte de Mason. Nos encontramos en lo que quedaba del despacho de Mason en el primer piso de la casa principal. Las ventanas de ese lado de la fachada se habían hecho añicos con la explosión y una capa de cristales cubría el escritorio y las modernas sillas de diseño italiano. Tuve que apartarlos con la escoba para poder coger los libros de contabilidad de la estantería y sentarme en la silla de Mason tras el escritorio. Queda algo de dinero para ti y para el rancho, pero es poca cosa. Casi todo lo del seguro de Mason será para pagar a las familias de los cinco hombres que murieron en la explosión, el resto pertenece a los acreedores y al estado de California. Lo siento, me informó Trapanese desde detrás de sus gafas cuadradas. Me parece increíble que esté muerto. Sí, a mí también, había respondido yo sin saber si estaba mintiendo. Esa noche me quedé dormida en el despacho sin ventanas revisando los libros de cuentas por si acaso yo. Etrapanese era tan inútil como aparentaba y había olvidado algo, pero por desgracia para mí, casi no quedaba dinero en ninguna de las cuentas. Eso sin contar con que ahora que Mason estaba muerto yo debía pagar sus deudas y quería poder reclamar la herencia y el dinero del seguro. El lobo negro me despertó, su aullido entró a través del vacío donde antes estaba la ventana empujado por la brisa nocturna. Después del incendio el clima del valle había vuelto a la normalidad, no hubo más rayos ni más viento de fuego cuando la última gota de crudo se consumió bajo la tierra. Levanté la cabeza de entre los libros abiertos convencida de que todo había sido una pesadilla, pero volví a escuchar al lobo y sentí el olor del humo negro del petróleo ardiendo que se había quedado pegado a las paredes de la casa para siempre. Me levanté, corrí hasta el baño de invitados en ese mismo piso y vomité todo lo que no había comido en los últimos días. Cuando volví al despacho con los ojos llenos de lágrimas por el esfuerzo para seguir revisando los libros, Valentina estaba allí de pie, en la puerta, con su pijama de algodón fino y su pelo plateado recogido en una larga trenza para dormir. Ella era la única trabajadora del rancho que tenía su habitación en la casa principal, todos los demás dormían en los barracones que había en un edificio cerca de la casa, pero Valentina tenía su habitación con baño propio en el primer piso de la casa. ¿Tienes fiebre? Me preguntó cuando me vio llegar. ¿Estás pálida? He vomitado, solo es eso. El olor del humo me ha dado náuseas, nada más. Pero Valentina se acercó, me colocó una mano en la frente húmeda por el sudor frío del sueño y la otra en el estómago. ¿Estás embarazada? Enhorabuena. ¿Qué? No, ni hablar, repliqué, quitándole su mano de mi tripa de un golpe. Además, ¿qué sabrás tú de embarazos? Yo no soy una de las vacas del maldito rancho para que me toquetees y me digas que estoy preñada. Ni hablar, muchas gracias. La aparté de la puerta para pasar y me dejé caer en la silla de Mason. La garganta aún me ardía después de vomitar, a pesar de que había bebido agua fresca del lavabo con la mano, como hacen los animales cuando tienen mucha sed. ¿Te guste o no, lo estás? Y si lo tienes habrá otro cámbal en el mundo después de todo. Me llevé la mano a la tripa, a donde Valentina me había tocado antes, y debajo del raso de mi camisón sentí una vida diminuta creciendo sin mi permiso dentro de mí como una de esas plantas enredaderas que me seguían a todas partes. ¿Y qué se supone que debo hacer ahora? Miré a Valentina y aparté mi mano del vientre. Mi marido ha muerto, estoy embarazada y el rancho está arruinado. No sé qué debo hacer. El lobo volvió a aullar fuera, en el valle que, sin las lámparas de seguridad de las torres extractoras, había recuperado su color azul oscuro. Valentina también lo escuchó porque se volvió hacia la noche estudiando la oscuridad fuera con sus ojos ágiles. Al verla ahora buscando al lobo entre las sombras no me quedó ninguna duda de quién era la verdadera dueña de esa tierra, a pesar de lo que pusiera en el testamento de Mason. Los lobos son animales feroces, pero se les puede acostumbrar a estar con las personas y a no atacar, lo sabías. Sobre todo las hembras, que son las más salvajes de la especie, pero también son las que cuidan de la manada, me dijo como si ella supiera algo que yo desconocía. Después me miró y añadió, incluso el lobo más feroz puede volverse amigable con tiempo y paciencia, aunque nunca pierden por completo su carácter salvaje. Puedes verlo si les miras a los ojos, incluso en los lobos más acostumbrados a vivir entre las personas, esa ferocidad en su mirada no les abandona jamás. Era una noche calurosa, pero un escalofrío me recorrió la espalda al escuchar las palabras de Valentina. Pensé que no había lobos en el valle, solo coyotes y perros de las praderas, dije mirando a la oscuridad que lo llenaba todo al otro lado de la cerca de madera. Y no lo sabía hasta que tú llegaste. Tú trajiste al lobo contigo, igual que trajiste a esa hiedra de las flores azules que se enredó en el viejo pozo y que te sigue a todas partes. Valentina se sentó en la silla que había al otro lado del escritorio. Vuélvete a tu casa y ten a tu hijo en tu tierra. La guerra allí ya ha terminado, aquí no hay mucho que puedas hacer. Aunque quisiera hacerlo no puedo volver a España, mi padre me echó de casa hace años, por eso tuve que casarme con Mason. No creo que haya cambiado de opinión en este tiempo, él no me dejará volver. Que se aguante tu padre. Seguro que no es más que un viejo encorvado y seco que se caga encima, lo mismo ni te reconoce ya. Aquella es tu casa también, tienes todo el derecho del mundo a regresar. Me costó mucho salir de Basondo y no quiero volver, admití. Y no creo que en casa me acojan con los brazos abiertos precisamente. Bajé la cabeza y pensé en todo lo que había dejado atrás. Sea lo que sea eso que hicieras en tu país y que tanto miedo te da, apuesto a que es menos grave de lo que tú recuerdas, dijo Valentina casi leyendo mis pensamientos. Vete a casa y comprobarás que no solo tú has cambiado en estos años. Lo pensé un momento. Pero ¿qué pasa con el rancho? Las ánimas está arruinada y no queda una sola gota de petróleo en esta tierra, no puedo marcharme y dejarlo todo sin más, respondí. Y tampoco es que ahora mismo nos sobre el dinero como para que pueda pagar el viaje de vuelta a España o hacerme cargo de una criatura. Dividiremos el dinero que queda en las cuentas en dos mitades iguales, una mitad para ti y la otra será para reconstruir el rancho, sugirió Valentina. No será mucho dinero, pero bastará para pagarte un billete de vuelta a casa, cosas para el niño y para que yo compre algunos animales para la hacienda. ¿Quieres hacerte cargo tú de las ánimas? Yo ya me hago cargo de las ánimas desde hace 40 malditos años, respondió ella. Podría funcionar, aunque Trapanese no tenía aún la cifra exacta que quedaría del seguro de vida de Meisan después de pagar todas sus deudas, podía ser suficiente dinero como para comprar algunas vacas, contratar un puñado de hombres y volver a poner en marcha el negocio. Tú vuelve a tu tierra verde y azul que yo me encargaré del rancho, no porque te deba ningún tipo de lealtad a ti o a Meisan, es porque soy la única que puede sacarnos del agujero, dijo Valentina, y supe que tenía razón. Compraré unas cuantas cabezas de ganado y contrataré a algunos hombres, los menos imbéciles que encuentre, para que me ayuden con los animales. Despediremos a Trapanese porque nunca me he fiado de ese enano de mirada huidiza y te enviaré un informe de las cuentas a España cada dos meses para que veas cómo van los negocios, cada año nos repartiremos los beneficios entre las dos. Seríamos socias, al 50%. Eso es, aunque ten presente que la mitad de un puñado de polvo es solo medio puñado de polvo. Valentina se levantó de la silla y caminó hasta la puerta, pero se detuvo antes de salir del despacho para añadir, no todo está perdido, sé que todavía hay agua debajo de esta tierra y pronto volverán las flores, las plantas, los animales y la vida. Saldremos adelante. La vida que llenaba el valle antes del petróleo, esa vida naranja y áspera que tanto había odiado cuando llegué volvía a latir ahora debajo de la tierra agrietada deseando salir de nuevo. Sea como sea, yo no volveré nunca, le dije muy seria. Valentina me sonrió y sus dientes parecieron más blancos a la luz de la luna que entraba por la ventana. Pues claro que volverás, el polvo del valle ya sabe tu nombre, me aseguró. No estarás fuera mucho tiempo, hechicera. Ahora, vayas donde vayas, el desierto irá contigo. Cuarta parte. Tierra. Cuarta parte. Tierra. El otro marqués. El otro marqués. Valentina y yo nos repartimos entre las dos el dinero que sobró del seguro de Meisan después de pagar todas las deudas con los acreedores, los bancos y con el estado de California. El hombre de la oficina de cambio de divisas en Bilbao me miró sorprendido al otro lado de la ventanilla cuando le pasé el fajo de dólares por debajo del cristal de seguridad. Al cambio, menos la comisión, son casi cien mil pesetas, señora. Comprenderá que no tengo tanto dinero aquí, pero puedo mandar a uno de los muchachos al banco para conseguir lo demás y no le importa esperar un rato aquí, me había dicho de malas maneras. Haga lo que deba. No tengo prisa. Dos horas después el hombre de la ventanilla me entregó un fajo de billetes manoseados dentro de un sobre y un recibo escrito a mano. ¿Sabe dónde puedo alquilar un coche? Le pregunté antes de salir del edificio de aduanas del puerto. Un coche. Las señoras decentes no conducen. Mejor búsquese un chofer que la lleve y tenga cuidado de por dónde va, las carreteruchas que van hacia la costa son un nido de delincuentes y almas perdidas. Yo no había aprendido a conducir para que ahora un desconocido con el bigote engominado detrás de una ventanilla se atreviera a decirme lo que podía o no podía hacer, así que busqué la oficina de alquiler de coches y les logré convencer para que me dejaran conducir un coche hasta Villa Soledad. La carretera que llevaba hasta Basondo estaba mejor que seis años antes, cuando Meisan y yo hicimos el trayecto contrario hacia Bilbao al día siguiente de nuestra boda. No pienso volver jamás, le había dicho a mi nuevo marido mientras veía cómo Villa Soledad se volvía más y más pequeña en el retrovisor. Y, sin embargo, ahí estaba otra vez. El viaje en coche hasta Basondo se había acortado casi una hora, aunque la carretera todavía subía y bajaba con el relieve caprichoso de las montañas y se asomaba peligrosamente al mar después de las curvas más cerradas. No me crucé con otros vehículos y tampoco vi rastro de delincuentes o almas perdidas. Estaba embarazada de cuatro meses pero, a pesar de eso, y de las curvas imposibles, no necesité parar el coche en el arcén ni una sola vez. Las náuseas me habían dado un respiro desde que salí de las ánimas, pero parecían haber sido sustituidas por las terribles pesadillas que me asaltaban cada vez que dormía. Algunas noches soñaba con un mar de petróleo, negro y viscoso, inundándolo todo y bajando por mi garganta hasta llenar mis pulmones. Otras, soñaba con llamaradas de color naranja muy brillantes que salían por las grietas del suelo de las ánimas y se enredaban alrededor de las torres extractoras, como esa yedra maldita que me había seguido hasta California. Sentí el olor de mi bosque en el aire de primavera antes de verlo aparecer detrás de una colina, tan verde y frondoso como yo lo había recordado durante estos años. Bajé la ventanilla para dejar que el aroma a pino, el hecho si tierra húmeda llenara el habitáculo. Un poco más adelante, el tejado de pizarra verde de Villa Soledad asomó en el horizonte después de una curva. Aparqué en el margen de la carretera, junto a la puerta de hierro forjado, y bajé del coche. El suelo de gravilla crujió debajo de mis zapatos de piel, cogí mi bolso, donde llevaba el sobre con todo el dinero y mi pasaporte, pero dejé el resto de mi equipaje en el maletero. Di unos pasos hacia la altísima puerta de hierro, pero me volví hacia el bosque igual que si alguien hubiera gritado mi nombre. Al otro lado de la carretera, la hilera de árboles, que marcaba la frontera entre el bosque y el resto del mundo, se agitó con la brisa de la tarde a modo de bienvenida. ¿Quién eres tú? Preguntó una voz masculina detrás de mí. Me volví sorprendida y vi que había un hombre en el jardín delantero de Villa Soledad al otro lado de la puerta enrejada. Y puedo saber quién lo pregunta. Respondí. Es usted el que está en mi casa, quien narices es usted. El hombre, de unos treinta años y vestido con un traje anticuado que me resultaba vagamente familiar, sacudió la cabeza y me sonrió. Mira, guapa, yo soy el dueño de la finca y te digo que en esta casa no admitimos a nadie más, así que ya te estás largando por donde has venido porque hueles a problemas desde aquí. ¿Dónde está Carmen? Carmen Barrio. ¿Todavía vive aquí? Pregunté con frialdad. Pero él dejó escapar una risita y metió las manos en los bolsillos del pantalón que le quedaba por lo menos dos tallas grande. Carmen ya no vive en ningún sitio, guapa. Murió antes de que terminara la guerra, la misma semana en que se fue para el otro barrio la señora marquesa, hasta eso compartieron las dos. Me acerqué a las puertas de hierro y miré la fachada de la mansión que ahora estaba desconchada y mal cuidada. Carmen murió. Sentí la boca pastosa y las palabras pesadas en el paladar. ¿Y dónde está Catalina? Su hija. Ella aún vive aquí. Antes de que él tuviera tiempo de responder la puerta delantera de la mansión, que había perdido el color verde esmeralda que yo recordaba, se abrió y una mujer que llevaba un niño en brazos salió al jardín delantero. ¿Qué pasa, Pedro? Es algo malo. Preguntó la mujer en el tono de alguien acostumbrado a escuchar malas noticias. Tú me dirás, es una señoritinga preñada que pregunta por tu madre. Ignoré al hombre con el traje prestado y me fijé en la mujer con el niño que estaba de pie detrás de él casi como si no se atreviera a acercarse más. Catalina. Me agarré a los barrotes oxidados de la puerta con fuerza para verla mejor, aunque también quería dejarle claro al tal Pedro que no iba a marcharme sin más. Catalina, eres tú. Soy estrella. A través del enrejado vi cómo los ojos de Catalina se llenaban de lágrimas. Al reconocerme, por fin, sus labios finos se curvaron en un gesto intentando contener el llanto. Estrella, has vuelto. Caminó deprisa hasta la puerta buscando la llave en el bolsillo de su delantal con la mano libre. ¿Quién es esta? Preguntó Pedro con desdén cuando ella pasó a su lado. Es la dueña de la casa, la marquesa de Zuloaga que ha vuelto por fin. Corre, ve al coche a coger sus cosas y súbelas por favor a la habitación de la torre. Pedro me miró y supe que no le hacía ninguna gracia que yo estuviera de vuelta, pero no me importó porque Catalina abrió la puerta y me abrazó con fuerza un buen rato. Sentí su cuerpo cálido, y el del niño que llevaba en brazos, contra mi pecho. El olor a pan rancio y a habitaciones cerradas salía de su delantal sucio y de su pelo castaño recogido en un moño descuidado del que se escapan algunos mechones. No deberías haber vuelto, estrella, me susurró entre lágrimas. Se suponía que al menos tú vivías muy lejos de esta pesadilla, al otro lado del mundo con tu marido rico y tu rancho de ovejas, ¿por qué estás aquí? ¿Cómo se te ocurre volver? Pedro pasó junto a nosotras sin importarle que todavía estuviéramos abrazadas, me rozó el hombro a propósito al pasar por mi lado para hacerme saber que ese era su territorio, Catalina, la casa, el camino de la entrada, todo era suyo. Hubo un accidente en el rancho, empecé a decir ignorando a Pedro y sus malos modos. Mason murió y yo no sabía qué hacer, así que he vuelto para tener al niño en casa. Me separé un poco de Catalina para poder verla mejor y lo primero que noté es que mi medio hermana parecía haber envejecido diez años en este tiempo. Tenía dos círculos oscuros debajo de sus ojos castaños, que habían perdido parte de la viveza que yo recordaba haber visto en ellos, y en su pelo asomaba un mechón completamente blanco idéntico al que tenía su madre. Oh, estrella, cuánto lo siento. Me agradaba tanto Mason. Parecía un buen hombre y también un buen marido, me dijo, y supe que lo decía de verdad, no como todos los que hicieron cola para darme el pésame en el cementerio de San Bernardino la tarde que lo enterramos. Él es Pedro, mi marido. Y esta es Marina, nuestra hija. Di, hola, Marina, ella es tu tía estrella. La niña, que tenía la misma nariz menuda que Catalina y sus labios finos, me miró un momento con interés, pero enseguida volvió a esconder la cabeza en el cuello de su madre. Es un poco tímida con los desconocidos, pero ya te irá cogiendo cariño. Catalina miró a la pequeña con una sonrisa triste y le dejó un beso sobre su pelo claro. Enhorabuena por el embarazo. Bajé la cabeza hacia mi abdomen que se volvía más abultado cada día. Sí, enhorabuena. Mascullé. No me escribiste para decírmelo de tu madre. Los ojos de Catalina se perdieron en el césped descuidado del jardín delantero. Sí, debí haberte escrito o llamado para contártelo, pero el teléfono del despacho no ha vuelto a funcionar desde que, hace un par de años, los nacionales cortaron las líneas de todo el valle, me dijo con voz tensa. Ya sé que eso no es una excusa pero tu madre murió y después la mía con sólo cuatro días de diferencia, y yo me quedé sola en la casa ocupándome de todo y de todos y supongo que al final simplemente me acostumbré a que ya no estuvieran aquí. Además, con todos los que han muerto y los que aún siguen cayendo siento casi que no tengo derecho a estar triste, rara es la familia por aquí que no ha perdido a alguien y están demasiado asustados como para llorarles. Catalina me miró por fin y vi en sus ojos todas las veces que había llorado a escondidas por su madre, por la mía y seguro que también por ella misma. Apenas dos gotas más en un mar de muerte. Pero no hablemos de esas cosas por si acaso, nunca se sabe quién puede estar escuchando para irles después con el cuento a los del cuartelillo. Catalina tragó saliva y miró preocupada alrededor del jardín ruinoso, casi como si de verdad temiera que alguien pudiera estar espiándonos entre los frutales escuálidos. Ahora que estás aquí otra vez todo irá mejor, aunque siento decirte que estarías mejor en California. Esto ha cambiado mucho desde que te fuiste, sabiendo lo de la guerra y todo lo demás yo no hubiera vuelto ni en mil años. Ya, yo también pensaba eso antes, admitía regañadientes. Tanto esfuerzo y tantas ganas que le puse al salir de aquí y mira dónde estoy otra vez, envasondo. Miré la fachada de la casa y noté que además del penoso estado del jardín, de la pintura desconchada o la puerta verde descolorida, algunas ventanas del primer piso estaban rotas y nadie se había molestado en arreglar los cristales rajados. Querida estrella, la tierra te llama y punto, dijo con una diminuta sonrisa. De todas formas, aunque estés de vuelta no esperes grandes lujos, ni siquiera pequeños, la mitad de los días puedes estar de enhorabuena si hay comida en la mesa. Sí, veo que lo habéis pasado mal estos años de guerra. Pasado. Catalina sacudió la cabeza. No, todavía lo pasamos mal, todo el mundo. Puede que la guerra haya terminado, pero la miseria acaba de empezar. Las cosas que se oyen por ahí asustan, estrella, y lo peor es que ni siquiera hace falta irse muy lejos para escuchar historias terribles, aquí mismo en el pueblo más de uno te puede contar cosas que te pondrían la piel de gallina. Eso sí es que se atreven a hablar, porque el miedo se ha vuelto más intenso que el hambre, y eso que hambre pasamos mucha. Pero el miedo es mucho peor, se ha instalado por la fuerza en las casas y ahora campa a sus anchas por todo el país. Noté el peso del sobre con las casi 100.000 pesetas que llevaba en mi bolso. El hombre de la oficina de cambio de divisas había dicho que era, mucho dinero, pero después de pasar años fuera del país, y de una guerra, no tenía ni idea de cuánto dinero era en realidad. Ya lo verás por ti misma, me advirtió Catalina cambiando a la niña de brazo para no dejarla sobre la hierba. Ahora es mejor estarse callada para evitar que la metan en líos a una, aunque seas marquesa debes tener cuidado. Pedro pasó a nuestro lado llevando mis dos maletas de Louis Vuitton del juego que mamá nos regaló a Alma y a mí por nuestro cumpleaños en lo que ahora parecía haber sido otra vida, y entró en la casa sin decir nada. Me fijé en que había asegurado la precaria puerta de hierro con una cadena oxidada y un candado para evitar que nadie entrara o saliera de la propiedad. Venga, vamos dentro y me lo cuentas todo con calma mientras pongo la cena. Catalina me dio un empujoncito afectuoso para guiarme hacia la puerta abierta de la casa. Y como no me has dicho que venías, mujer, te hubiéramos preparado la habitación o te habríamos ido a buscar a Bilbao para que no tuvieras que venir tú sola hasta aquí. No pasa nada, he venido conduciendo. Catalina se rió como si su propia risa le sonara extraña después de un tiempo sin escucharla. Has venido conduciendo. Así que al final te saliste con la tuya y conseguiste aprender a conducir, eh. Me dijo cuando las dos estábamos ya dentro de la casa. Me alegro por ti, el hispano suiza del marqués está en la cochera cogiendo polvo y echándose a perder sin que nadie lo conduzca, un desperdicio enorme de dinero, otro de los caprichos del marqués que dejó de interesarle después de conseguirlo. Se refería a su madre, claro. Pero vamos, cuéntame todo lo que has visto estos años en América, cómo es, cómo viven. Seguro que California es preciosa, con tanto sol y tanta estrella de cine tiene que serlo a la fuerza, añadió Catalina. Durante un momento me recordó a su madre, que solía mirar las páginas brillantes de las revistas de cine emocionada pensando en Rodolfo Valentino o en asomarse al cartel de Hollywood. Claro, después del viaje en coche tengo hambre de lobo, dije sin pensar en lo que acababa de decir hasta que las palabras salieron de mi boca. Una sonrisa rápida cruzó los labios de Catalina al oírme mencionar al lobo. Pues desde ya te digo que no hay mucho de cenar, como todos los días, y ahora que estás aquí hay que repartir lo mismo entre una boca más, pero bueno, tranquila que algo haremos. Tan mal está todo. Quise saber. Sí, no solo tú has cambiado en estos años. El vestíbulo de Villa Soledad estaba a oscuras. Al entrar subí y bajé el interruptor que había junto a la puerta un par de veces, pero la lámpara de cristal que colgaba sobre la entrada no se encendió. No te molestes, hace meses que dejó de funcionar, como casi todo en esta casa, me dijo Catalina mientras caminaba hacia la cocina. Y aunque funcionara tampoco tenemos bombillas suficientes en toda la casa, así que da igual, tampoco creo que las haya en todo basondo. El aroma familiar de la casa que yo recordaba se había esfumado en estos años y había sido sustituido por una mezcla de olor a humedad, a habitaciones cerradas, a polvo y a algo más que no pude identificar mientras avanzaba por el vestíbulo en tinieblas. Había esperado volver a ver a Alma en Villa Soledad, incluso me detuve un instante para mirar a la barandilla de madera del segundo piso que cruzaba sobre el vestíbulo, segura de que mi hermana estaría esperándome con su vestido blanco de encaje hasta los pies, su pelo recogido y sus quince años. Pero Alma no estaba por ningún lado. Puede que por fin se haya acostumbrado a su tumba, pensé todavía buscando al espectro de mi hermana gemela un momento más. Después seguía Catalina hasta la cocina, que parecía ser la única habitación iluminada de la casa porque la luz amarillenta del fuego salía por la puerta para llegar hasta el fondo del vestíbulo. Bueno, tú siéntate mientras yo termino de hacer la cena y no te dejes ningún detalle por contarme, que últimamente entre cuidar de Marina y atender al marqués no tengo ningún entretenimiento, dijo Catalina dándome a la niña para que la sujetara. Aguántala un poco mientras termino con esto y entreténla para que no llore, ¿quieres? No quiero que Pedro se moleste por oírla llorar otra vez. Además, así vas cogiendo práctica para cuando te toque a ti. Me senté en una de las sillas que había alrededor de la mesa de la cocina con Marina en brazos. Era la misma mesa de roble que yo conocía, pero la superficie de madera ahora estaba deslucida, sin brillo y cubierta de arañazos finos que me recordaron a las garras de un animal salvaje. Veo que la casa está igual de mal conservada por dentro que por fuera, comenté mirando la cocina. No sabía que estuvieras tan mal, podría haberte enviado algo de dinero para los arreglos o para comprar comida. Tampoco hay mucha comida que comprar, solo la que te corresponde con la cartilla, y nunca queda de casi nada. Los muebles de madera maciza de color gris claro con sus tiradores de cristal a juego que tanto habían complacido a mi madre cuando los vio en una revista de decoración estaban ahora descoloridos y ajados. Faltaban algunas de las puertas en los armarios, que dejaban a la vista los vasos y los platos apilados. Todos los tiradores de cristal tallado habían desaparecido, en su lugar alguien, seguramente Catalina, había pasado cuerda por los agujeros en las puertas que aún quedaban para poder abrirlas. Los azulejos blancos que tanto éxito habían tenido en años anteriores, hasta las cocinas más elegantes de hoteles de cinco estrellas los colocaban detrás de sus fogones, ahora estaban amarillentos y algunos incluso parecían rajados, al igual que el pesado mármol blanco que hacía de encimera donde ahora estaba trabajando Catalina. Parece que Villa Soledad haya estado años abandonada, comenté mirando alrededor. Y eso que todavía no has visto la casa con luz, lo mismo te echas a llorar por la mañana cuando veas bien cómo está todo, seguro que no se parece mucho a tus recuerdos. Pero bueno, es lo que hay, dijo Catalina con resignación. Al menos tenemos una casa en la que vivir aunque se esté cayendo a pedazos y no tengamos dinero ni para cambiar las ventanas rotas. ¿Y qué pasa con tu marido? No puede encargarse él de los arreglos de la casa. Pregunte. Pero Catalina no respondió. La pequeña Marina se revolvió en mi regazo como si no estuviera cómoda y tratara de huir para volver con su madre. Creo que no le gustó mucho, dije sin más. Catalina puso una olla con agua sobre el fuego de la cocina, después se volvió y me miró con afecto pero no respondió a lo que yo acababa de decirle. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Lo has pensando ya? Me preguntó señalando mi embarazo con la cabeza. Me fijé en que volvía a hablar en voz baja para que nadie fuera de la cocina pudiera escucharnos. Vas a tenerlo. Si no es así, has de saber que vas a la cárcel si te cogen intentando abortar o si el médico da parte a la policía. O puede que te encierren en uno de esos asquerosos hospicios para madres solteras y después de obligarte a parir le den el niño a otra familia. Miré mi tripa que ya no se podía esconder debajo de la ropa, aunque fuera un par de tallas más grande. No lo sé, admití. Tú también tenías tus dudas cuando estabas embarazada. Catalina bufó y asintió antes de volverse hacia la cocina otra vez. Pues claro que las tenía, como las tenemos todas aunque digamos que no, ¿o te crees que yo quería quedarme embarazada con 20 años y parir en mitad de una guerra? Pues claro que no, pero los hombres quieren lo que quieren y al marido no se le puede decir siempre que no, me dijo sin atreverse a mirarme. A ellos eso les da igual porque saben bien que somos nosotras las que cargamos con la criatura mientras está dentro y también cuando está fuera. Pero mientras dudaba qué hacerse me empezó a notar la barriga y ya no tuve más remedio que tenerla. No está tan mal, después de un tiempo te acostumbras. Casi como si supiera que hablábamos de ella, Marina se movió entre mis brazos y yo la sujeté como pude colocando las manos por debajo de sus bracitos para que se estuviera quieta. Dices que cuidas del marqués, es que el viejo todavía vive. Le pregunté a Catalina para dejar de pensar en mi embarazo. Pensé que él sería el primero en dormir en el cementerio. Yo también, pero ya ves que no, aunque nunca se recuperó de aquello que le pasó con la planta enredadera. El doctor Ochoa, ese médico elegante que venía desde Bilbao cada semana para atenderle, se marchó a México después del golpe para no volver. Sin sus cuidados, el marqués no terminó de curarse la pierna. Solía pensar en él cuando estaba en California, fantaseaba con la idea de que algún día me escribieras para contarme que había muerto, por fin, admití sin ninguna vergüenza en la voz. Y lo que me hubiera gustado poder hacerlo, con sus malos modos el marqués se llevó por delante a tu madre, a la mía y también a Alma, pero él sigue aquí y ahora yo tengo que ocuparme de cuidarle si quiero que me permita continuar viviendo en esta casa. Catalina sacó una patata y dos pimientos del armario debajo del fregadero de hierro fundido y los lavó para quitarles la tierra. Me daría igual irme de esta maldita casa, pero no quiero que la pequeña Marina tenga que vivir en la calle o Dios sabe dónde, así que por ella me aguanto y cuido del viejo. Catalina se volvió para mirar a su hija por un momento antes de abrir el cajón para sacar un cuchillo y la tabla de cortar. ¿Y qué pasa con Pedro? Le pregunté. No tiene trabajo para que os pueda mantener si os vais de esta casa. Trabajo. No, casi nadie tiene trabajo estos días. La mina azul lo haga cerró antes de que terminara la guerra, el marqués hizo un mal acuerdo con los sublevados y perdió lo poco que nos quedaba, respondió Catalina mientras cortaba los pimientos en trozos muy pequeños. Y aunque no hubiera sido así la mina está seca. Ya no queda hierro suficiente en la tierra ni para fabricar una sartén, lo sacaron todo. Me acomodé mejor en la silla con cuidado de no pillarle las piernas a Marina con la pata de la mesa al moverme, y pregunté. La mina está cerrada. ¿Pero entonces de qué vive el pueblo ahora? No vive, a secas. El marqués cerró la mina y echó a la calle a los hombres que todavía trabajaban en ella, algunos se fueron a la guerra para no volver, otros volvieron pero no pueden trabajar de nada y la mayoría huyeron del país mientras todavía se podía. Catalina dio un golpe más fuerte con el cuchillo sobre la tabla de cortar cuando llegó al final del pimiento. Ahora solo quedamos cuatro gatos en el pueblo, cinco, ahora que tú has vuelto. Me miró con resignación, después se limpió las manos en el delantal que llevaba atado detrás de la cintura y se acercó hasta la mesa. ¡Qué bien! murmuré con ironía. Escucha, las cosas aquí ya no son como antes, estrella. Ahora tienes que agachar la cabeza y tener mucho cuidado para no terminar mal, y sobre todo ten cuidado con. Pero antes de que Catalina terminara de hablar su marido entró en la cocina. ¿Cómo va la cena? No me digas que estáis de palique aquí en vez de cocinando, ya es tarde y me gusta cenar temprano para no hacer la digestión mientras duermo. Pedro miró a Catalina y después me miró a mí, pero yo le sostuve la mirada sin inmutarme. El viejo dice que quiere verte, así que ve, está en su despacho, yo te sujeto a la niña mientras tanto. Si el marqués quiere verme que venga aquí, fue todo lo que dije a Pedro antes de volver a mirar a Catalina. ¿Y qué pasa con la empresa familiar? Aún existe empresas tú lo haga. Sentí la tensión en el aire de la cocina y las ondas del odio de Pedro al saberse ignorado, pero me dio igual, no estaba otra vez en casa para contentarle a él o al marqués. Sí, empresas tú lo haga todavía existe pero hace años que sólo tiene deudas y más deudas. No hemos ingresado una peseta de beneficio en todo este tiempo. La voz de Catalina tembló ligeramente al mirar a su marido, que seguía de pie en la puerta de la cocina con los puños apretados a los lados. No creo que nadie haya actualizado los libros de cuentas desde hace, ni lo imagino. Pedro salió de la cocina asegurándose de caminar con fuerza sobre los azulejos del vestíbulo para que las dos supiéramos que se había enfadado. Hasta que sus pasos furiosos no se perdieron en el eco de la mansión, Catalina no se atrevió a volver a acercarse a nosotras, y aún así miró hacia la puerta de la cocina un par de veces antes de decidirse. No hagas eso, estrella, o nos meterás a las dos en problemas, me susurró. Después cogió a Marina en brazos y la meció contra su pecho a pesar de que la pequeña no estaba llorando. Las cosas ya no son como antes por aquí, ya no puedes decir lo que te dé la gana cuando se te antoje. Esta es mi casa, nadie me da órdenes en mi casa por mucho marido tuyo que sea. Pero Catalina siguió meciendo a la niña como si estuviera intentando calmarla o tuviera miedo de que se pusiera a llorar. Tu padre aún vive y, aunque esté viejo y chocho, él sigue siendo el marqués de Zuloaga, el dueño de todo esto y por aquí aún le ven como el amo del pueblo, susurró Catalina. Así que intenta estar a buenas con él para que te deje quedarte en la casa. El marqués no vivirá para siempre, tendrá ya un millón de años, y cuando él muera. Cuando el marqués muera Pedro todavía seguirá aquí, me cortó en voz baja. Se ha hecho muy, amiguito, del marqués, los dos se pasan el día haciendo Dios sabe que en el salón o en el cuarto de la casa. Aunque el marqués muera mañana y tú lo heredes todo, Pedro seguirá siendo el hombre de la casa, necesitarás su permiso para cobrar tu herencia, vender la propiedad y hasta para casarte. Y eso si no logra convencer al viejo para que cambie el testamento y lo ponga todo a su nombre o si ahora le da al marqués por reconocerme como hija legítima y Pedro se convierte en marqués de Zuloaga cuando padre muera. ¿Qué? Pero si ni siquiera es de mi familia, y me dices que voy a tener que pedirle permiso a tu marido hasta para ir al lavabo. Levanté la voz sin darme cuenta de lo que hacía y vi el pánico en los ojos de Catalina. ¿Por qué no te separas de él? Que se vaya con sus malos modos a otro sitio, a ver dónde encuentra otra pobre que le aguante como tú. Nos quedaremos las dos en la casa hasta que el marqués muera, que para eso es nuestra casa y tenemos todo el derecho del mundo a vivir en ella. Yo tengo algo de dinero para ir tirando de mientras. Catalina se rió con amargura, le dio un beso a Marina en la frente y supe que estaba haciendo un esfuerzo por contener las lágrimas mientras hablaba. Ojalá pudiéramos vivir solo nosotras con las niñas en esta casa y ojalá pudiera dejar a Pedro, pero ya no puedes separarte del marido, no importa las cosas terribles que él haga, no puedes dejarle, va contra la ley. Me apoyé en el incómodo respaldo de la silla y suspiré dejando que el peso de todo lo que Catalina estaba diciendo cayera sobre mí y me aplastara. El coche de alquiler aún está en la puerta, podemos marcharnos las tres mientras ellos duermen, para cuando se den cuenta de que no estás ya será por la mañana, susurré. Tengo dinero y podemos coger el ferry en Bilbao para ir a Inglaterra. Hasta que no lo dije en voz alta no recordé que Inglaterra, y media Europa, estaban en guerra ahora mismo y que las bombas alemanas caían cada día sobre Londres. Estás loca. Sabes lo que nos pasará si nos cogen, Catalina me miró espantada. Para empezar, nos encerrarían en alguna cárcel espantosa y sucia donde nos harían de todo, se llevarían a Marina para dársela a Dios sabe quién o harían algo peor con ella. Si estuviéramos solas, me subiría contigo al coche en cuanto esos dos se quedaran dormidos, pero no puedo arriesgarme a hacer algo que ponga en peligro a mi hijita. Me fijé en la forma en que Catalina se aferraba a la pequeña y de repente supe que ella ya había pensando en todas esas posibilidades mucho antes de que yo se lo sugiriese. ¿Y entonces? ¿Qué podemos hacer? Escuché unos pasos furiosos atravesando el vestíbulo y acercándose a la cocina. Nada, no puedes hacer nada, respondió Catalina deprisa antes de que Pedro apareciera en el vano de la puerta. Voy a ir a darle la sopa al marqués y a prepararle para acostarse. Tú termina por favor de cortar la patata para la cena y échale un ojo a Marina, ¿quieres? Catalina me sonrió nerviosa, así que me levanté de la silla y cogí a la pequeña en brazos. Pesaba más de lo que yo creía y olía vagamente a jabón y a eucalipto. Marina alargó las manos como si quisiera volver con su madre pero Catalina ya había salido de la cocina para ir a atender al marqués. En el vano de la puerta, Pedro sonrió regodeándose antes de salir. Volví a dormir en mi antigua habitación igual que si nunca jamás me hubiera marchado de Villa Soledad. Los muebles estaban cubiertos con sábanas viejas para protegerlos del polvo y de la guerra, pero después de quitarlas todas, poner mantas limpias en mi cama y limpiar un poco me decidí a lavarme y prepararme para dormir. Pedro había tirado mis maletas junto a la puerta del baño anexo y cuando las abrí mi ropa estaba arrugada y mis zapatos de salón forrados en terciopelo se cayeron al suelo. Eran los zapatos que me había comprado para asistir a la recepción en el Hotel Ambasadar de Los Ángeles en otra vida. Recogí los zapatos del suelo y los volví a guardar en la maleta con cuidado. Me parecieron inútiles en esa casa ruinosa llena de lámparas sin bombillas y manchas de moho en las paredes. Me aseguré de que la puerta de la habitación estaba cerrada por dentro y saqué el sobre con dinero que había en mi bolso. No le digas a Pedro que tienes dinero y tampoco se lo digas al marqués o te obligarán a dárselo. Escóndelo bien y ya pensaremos qué hacemos con él, me había dicho Catalina en voz baja aprovechando que estábamos otra vez solas en la cocina. El sobre amarillo pesaba en mi mano mientras buscaba un lugar seguro en la habitación para esconderlo. Abrí mi armario de cerezo con espejos en la puerta, dentro, una pila de sombrereras olvidadas cogían polvo. Pensé en esconder el sobre dentro de una de ellas, pero entonces recordé que hacía muchos años había escondido el collar con la esmeralda de la abuela Soledad en una de esas mismas cajas y había tenido que dárselo al marqués. No pensaba dejar que se repitiera la historia de ninguna manera. Mientras pensaba deprisa me pareció escuchar el aullido de un lobo fuera, en el bosque. Corrí hasta las ventanas de la habitación, desde allí vi la sombra oscura y enorme del bosque alargándose hasta donde alcanzaba la vista y, justo donde crecía la primera línea de árboles al otro lado de la carretera, intuí la silueta de un gran lobo negro que miraba hacia mi ventana con sus ojos brillantes, uno de color verde y otro amarillo. Me apoyé contra el cristal para verlo mejor, pero entonces el suelo de madera de roble crujió bajo mis pies descalzos. Una de las tablas bajo la ventana estaba suelta, me agaché y levanté el tablón con cuidado, debajo había un agujero lo suficientemente amplio como para guardar un neceser de tamaño grande. Sin dudarlo vací el mío sobre el lavabo del baño, metí el sobre con todo el dinero dentro, excepto por el par de billetes que había sacado antes y llevaba en la cartera, para proteger el dinero de la humedad, lo metí en el agujero del suelo y después volví a cubrirlo con la tabla suelta. Para evitar que Pedro lo descubriera si acaso decidí a registrar mi habitación, coloqué la butaca de piel donde Alma solía leer poesía romántica sobre la tabla suelta y dejé un libro encima para fingir que había estado leyendo junto a la ventana. Cuando volví a mirar hacia el bosque el lobo negro ya no estaba, sin embargo, así fue como me di cuenta por primera vez de que en realidad el lobo me ayudaba. Un secreto compartido. Dos días después de mi regreso a Villa Soledad vi a Alma en el invernadero de la abuela. Estaba amaneciendo pero la luz que entraba por las ventanas de mi habitación me había despertado un rato antes. Cuando me acerqué a la ventana me pareció ver, a través del techo de cristal de la casita, a mi hermana trabajando en el invernadero. Sin embargo, al mirar mejor me di cuenta de que no era Alma la que escarbaba en el suelo de tierra, sino Catalina. Esa era la segunda vez que la confundía con ella. Me vestí sin ninguna prisa. Mi ropa ya estaba colgada en el armario, pero casi todos mis vestidos y zapatos eran inútiles o demasiado elegantes para pasearme por la casa con ellos, así que me puse uno de los vestidos con vuelo de la abuela, el mismo que llevaba puesto la tarde que devolví el agua a las ánimas. Era una mañana de primavera clara y fría. La mansión estaba silenciosa casi como si estuviera habitada solo por fantasmas, y tal vez fuera así, porque un escalofrío me bajó por la espalda cuando llegué al vestíbulo solitario de la casa, y escuché el sonido de una silla de ruedas arrastrándose sobre el suelo de madera detrás de la puerta cerrada de la salita de los trofeos del Marqués. No le había visto desde mi vuelta y no pretendía cambiar eso, de modo que seguí avanzando por el pasillo lateral del primer piso que llevaba hasta el jardín trasero de Villa Soledad. Vaya, casi he pensando que volvías a tener catorce años cuando te he visto por la ventana, le dije a Catalina cuando entré en el invernadero. No era exactamente la verdad, tan solo la verdad a medias, pero no quería hablar de Alma y arriesgarme a hacerla aparecer como si nombrarla fuera parte de un hechizo para conjurar a los muertos. Estaría bien, ¿verdad? Que las dos volviéramos a ser adolescentes pero sabiendo ya todo lo que hemos aprendido en este tiempo. Y que nunca hubiera habido guerra, ni hambre, ni miedo. Sí, estaría bien, admití sin molestarme en ocultar la melancolía en mi voz. ¿Y cómo vas tú? No debe de ser fácil estar otra vez en esta casa y envasondo después de todo lo que sucedió, encima embarazada y viuda. Suspiré en el aire frío de la mañana antes de responder. Sí, embarazada y viuda. Es extraño porque yo me siento igual y sigo siendo la misma estrella de siempre, pero ahora este lugar me parece diferente. El invernadero de la abuela Soledad estaba sucio y deslucido. Ya no parecía ese pequeño palacio de cristal donde la abuela se escondía del mundo durante horas para dedicarse a sus rosas. Los paneles estaban manchados de barro seco, algunos estaban rotos y en lugar de sustituirlos los habían arreglado utilizando alambre de espino y viejas botellas de leche para evitar que los pequeños animalitos entraran a mordisquear las plantas. La larga mesa de trabajo donde años atrás la abuela colocaba las macetas de barro y los tiestos de cerámica para sus esquejes había desaparecido, las estanterías de hierro forjado que había contra la pared del fondo todavía estaban en su sitio aunque sus baldas estaban ocultas bajo sacos de cemento, tierra húmeda y leña amontonada que olía como si se estuviera descomponiendo. ¿Todavía cuidas las rosas de la abuela? Le pregunté. Catalina estaba agachada en el suelo de tierra, no podía ver su cara porque estaba de espaldas, pero me fijé en que trabajaba sin guantes. Sí, hace algún tiempo pensé en dejarlas morir aquí dentro, pero no sé de qué están hechas esas dichosas flores que lo aguantan todo, protestó sin mirarme. Cuando crees que están medio muertas vuelven a florecer más hermosas y fuertes aún. No había visto a la pequeña Marina hasta que ella se movió. La niña estaba sentada en la vieja carretilla de hierro que Emilio, el antiguo jardinero de la mansión, solía usar para llevarse las ramas más grandes después de cortarlas. Se entretenía jugando con la tapa de un bote de cristal y su madre le había colocado una manta de cuadros rojos dentro de la carretilla para que la pequeña estuviera cómoda y no pasara frío, aunque el aire dentro del invernadero era cálido. Sí, las rosas son más duras de lo que todo el mundo cree, le dije consciente de que ninguna de las dos hablábamos de flores. ¿Pero qué es lo que estás desenterrando ahí? ¿Eso no son rosas? No, son patatas y puerros, de lo poco que crece en este suelo con esta humedad pero bueno, algo es algo, si no fuera por mi huerto secreto ya nos hubiéramos muerto de hambre en esta casa. ¿De dónde crees que salió la cena de la otra noche? Desde luego de la asquerosa cartilla de racionamiento no. Me acerqué por detrás para ver mejor lo que estaba haciendo y vi las hojas de los tubérculos asomando de la tierra ordenadas en línea recta. Y nadie sabe que lo tienes. El huerto, quiero decir. Ni siquiera tu marido. Pregunté con una media sonrisa. Especialmente mi marido, respondió ella sin volverse. Los hombres no tienen paciencia para las cosas secretas que crecen bajo tierra, y mi marido no es una excepción, ellos lo quieren todo al momento, ya. No, de saber que este huerto existe Pedro ya lo hubiera pisoteado. Sí, tu marido tiene los mismos malos modos que el marqués, seguro que por eso se entienden tan bien. Marina tosió un par de veces en la carretilla y dejó caer al suelo la tapa de aluminio con la que estaba jugando. Yo estaba más cerca, así que la recogí y se la devolví después de limpiarla un poco. ¿Cómo sabes que será niña? Le pregunté de repente a Catalina todavía mirando a la pequeña. La otra noche en la cocina dijiste, nosotras con las niñas. ¿Cómo sabes que espero una hija? ¿Por qué siempre son niñas? Las mujeres de esta familia rara vez parimos varones, ¿no te has dado cuenta? Lo pensé un momento. Sí, es cierto. Marina tosió otra vez, más fuerte ahora, tanto que sus mejillas se volvieron rojas por el esfuerzo y sus ojos castaños se llenaron de lágrimas. Catalina se olvidó de su huerto al oírla y se limpió las manos de tierra en su delantal antes de coger en brazos a la pequeña. Ya está ya, chis, no pasa nada, cariño, le dijo con voz suave. Pero Marina seguía tosiendo como si no pudiera respirar bien, sus manitas se cerraron asustadas alrededor del vestido de flores de su madre. ¿Qué le pasa? Está enferma de los bronquios, desde que nació. Catalina la meció en brazos intentando calmarla, pero la niña abría y cerraba la boca como un pez tratando de respirar fuera del agua. Tenía mucha prisa por conocerme y nació un poco antes de tiempo porque no podía esperar, ¿verdad que sí, maitia? Y yo también tenía muchas ganas de ver su carita. Catalina la abrazó más fuerte y la niña volvió a toser. Y no hay nada que le puedas dar cuando se pone así. Medicinas. Algo que la ayude a respirar mejor. Le pregunté mirando a la pequeña. Sí. Hay una medicina para los bronquios que le alivia y le va muy bien, pero no tengo dinero suficiente para pagarla, normalmente se le pasa al poco tiempo, respondió. Cuando se tranquiliza vuelve a respirar bien después de un rato, pero si no se le pasa le preparo una cataplasma de eucaliptos con las hojas que se caen de los árboles. Me gustaría poder ayudarla, claro, pero no hay mucho más que se pueda hacer. Recordé de repente que la primera vez que cogía Marina en brazos me pareció que la niña olía ligeramente a eucaliptos. Yo tengo dinero, donde se compra la medicina que necesita, en Basondo. Sí, hay que pedirlo en la botica del pueblo y ellas te lo preparan al momento pero no es barato, Estrella. Su medicina para los bronquios cuesta casi lo mismo que la comida de todo el mes para los cuatro. Da igual, tú escríbeme lo que hace falta y yo iré a buscarlo, le dije. El coche de alquiler todavía está muerto de asco en la carretera, así que no tardaré mucho. Ya estaba caminando hacia la puerta de cristal del invernadero cuando Catalina me detuvo. Espera, es muy amable por tu parte pero no puedes ir a comprarla. Si te presentas en la botica con dinero suficiente para la medicina de Marina, Pedro terminará por enterarse de que tienes dinero y querrás saber dónde lo escondes. La miré incrédula. Me da igual tu marido, que se entere. Dije más alto de lo que pretendía. De todas formas, ya estoy harta de él y de sus bobadas, con todo lo que he pasado en mi vida no voy a permitir que un chulo mal encarado me pisotee. Noté cómo Catalina se aferraba más fuerte a la pequeña al mencionar a Pedro. No es tan fácil como tú crees, Pedro es muy querido en el pueblo, algunos piensan que será el próximo marqués y se arriman a él para estar a buenas por si acaso padre se muere de repente, ¿entiendes lo que quiero decir? Marina ya no tosía, pero su respiración todavía era superficial y rápida, las lágrimas le mojaban las mejillas y el vestido de su madre mientras sus deditos retorcían la tela de flores descolorida cerca de su cuello. No, la verdad es que no sé por qué tenemos miedo de él, esta es nuestra casa, dije. Entonces me fijé en que, debajo de la tela del vestido que la pequeña Marina estrujaba, la piel de Catalina tenía el inconfundible color morado de un golpe. Volví hasta ellas y le retiré la tela con cuidado para verlo mejor, pensé que Catalina protestaría, pero no dijo nada. ¿Esto te lo ha hecho él? Pregunte. ¿Ha sido Pedro? Nada es suficiente para él. Ni la casa, ni nuestra hija, ni la comida, ni yo, murmuró Catalina sin mirarme. Pedro está avergonzado por tener que aceptar mi caridad para poder vivir, la caridad de la hija ilegítima del marqués, figúrate. Sabe bien que de no haberme convencido para que me casara con él seguramente ahora estaría muerto o viviría de malas maneras en algún camino perdido haciendo Dios sabe que. Para un hombre como él eso es una humillación, saber que yo le salve. Miré el moratón en la base del cuello de Catalina, por el color y la carne inflamada debajo el golpe no tendría más de un día, lo que significaba que Pedro se lo había hecho después de mi regreso a Villa Soledad. Intenté recordar pero no había escuchado nada, ni gritos, ni golpes, nada, aunque también sabía bien que la mansión era lo suficientemente grande como para esconder ese secreto. Y lo paga contigo. Encima de que te casaste con él, de que le alimentas, le lavas los calzoncillos, le permites vivir en esta casa sin trabajar, todavía se atreve a levantarte la mano. Sacudí la cabeza y caminé furiosa hasta la puerta del invernadero. Pienso echarle hoy mismo, a patadas si es necesario, me da igual lo que diga el viejo o lo que diga la ley, ese desgraciado no va a vivir en mi casa ni un día más. No, espera, Estrella. Escuché el pánico en la voz de Catalina. Si le echas a la calle y él se lo cuenta a la Guardia Civil o si se enteran en el pueblo. Pues que se enteren, que me harán. Soy yo la que le echa de casa, no tú, la corte. Yo no soy su mujer ni le debo ningún respeto a esa rata de dos patas. No valdrá de nada, Estrella. A ojos de la ley esta es la casa de Pedro y no podemos echarle aunque queramos. Para ellos, él tiene todo el derecho del mundo a pegarme y seguir viviendo aquí como si nada. Catalina hizo una pausa antes de seguir y comprendí lo mucho que le costaba hablar de ello. Intenté imaginar lo que había pasado en estos años viviendo sola con el marqués y con su marido mientras cuidaba de su hija. Yo solo puedo callarme y esperar que una de las veces no termine matándome porque si me mata de un mal golpe, sabes quién se quedará con mi hija. Él. Miré a Marina en brazos de su madre, había dejado de toser y su respiración era lenta pero constante. Solté la puerta de cristal del invernadero, no iba a ir a ningún lado sin el visto bueno de Catalina. Para esas personas Pedro podría seguir siendo un buen padre incluso después de reventarme la cabeza a golpes contra el fregadero de la cocina, así que figúrate lo que me dirán si les cuento que de vez en cuando me pega, añadió ella. Con suerte no me meterán a mí en el calabozo una semana por contarlo. Bien, no le echaré de casa si tú dices que eso solo empeoraría las cosas, acepté mientras pensaba en los distintos escenarios posibles. ¿Pero qué hacemos con él? No voy a vivir los próximos 20 años asustada por otro marqués de pacotilla. Catalina intentó sonreír pero fracasó miserablemente. Dices que todavía tienes el coche de alquiler. Pídele a Pedro que vaya a Bilbao a devolverlo, dile que le pagarás con algo del dinero que te ha sobrado del billete de vuelta de América, sugirió Catalina. Tú cuéntale qué son las últimas pesetas que te quedan de lo que te dejó tu marido. Eso se lo creerá, aunque puede que dentro de unos meses te pida más dinero, pero ya pensaremos qué hacer llegado el día. Si va con el coche hasta Bilbao, al menos nos libraremos de él un par de días entre que va y vuelve. Después de pegarme, suele pasar unas semanas de mal humor o fingiendo que en realidad no ha sucedido, así que aceptará marcharse unos días con cualquier excusa para no tener que sentirse culpable. Mientras Catalina hablaba me pareció que una de las ventanas de la parte trasera de la mansión se abría, levanté los ojos para asegurarme de que no era Pedro espiándonos pero cuando miré no vi a nadie, tan solo la ventana abierta y la cortina ondeando en la brisa marina. Bien, respondí mirando la ventana un momento más. Que se largue. Ya estaba a punto de marcharme del invernadero que olía a madera podrida, a rosas y a tierra mojada cuando recordé algo que había querido preguntarle a Catalina desde que volví. ¿Dónde está enterrada tu madre? Ayer fui al cementerio familiar, vi la tumba de mi madre junto a la de Alma, pero no vi la de Carmen por ningún sitio. No a todos los entierran con los padres, mucho menos cuando pasan de los cuarenta, me había dicho Valentina mientras las dos mirábamos la tumba de Meísan en el moderno cementerio de San Bernardino. Y Valentina tenía razón, como de costumbre, pero a mamá sí que la enterraron junto a su hija pequeña en el cementerio familiar, algo que ya no me pasaría a mí. Incluso muerta, Alma la Santa seguía siendo su favorita. No, mi madre no está enterrada en el cementerio de la familia, tu padre se negó. Catalina tragó saliva antes de añadir, sabía que ese era su último deseo y así se lo dijo al párroco cuando vino a darle la extrema unción, pero después de morir el marqués le dio los últimos cinco duros de esta familia al padre Dávila para que él se encargara de enterrarla en el cementerio del pueblo, sola. No quería que su amante pudiera descansar en el mismo sitio donde lo hará él. A través de la pared de cristal del invernadero vi cómo se abría la puerta trasera de la casa, la imagen estaba distorsionada por el cristal y el barro seco, pero aún así distinguí la silueta de una mujer con un vestido blanco saliendo al porche de atrás. Alma había vuelto. Bien. Cuando Pedro se haya ido, iré al pueblo a comprar algo de comida para nosotras y dejaré unas flores en la tumba de Carmen, aunque tenga que caminar hasta Basondo. Le dije apartando la mirada del cristal sucio y de Alma. Si el hispano suiza del marqués aún funciona no te hará falta caminar, todavía está en el garaje y tenemos gasolina de cuando el generador de luz funcionaba. Después de comer, cuando Pedro se haya marchado para Bilbao, te ayudaré a arrancarlo si quieres, se ofreció Catalina. Alma se paseaba por la galería cubierta bailando al son de una música que sólo ella podía escuchar como solía hacer cuando aún estaba viva. Al verla dar una vuelta sobre sus pies en el aire de la mañana me pregunté si tal vez bailaba al ritmo de esa banda de swing que tocó en ese mismo lugar en nuestra fiesta de cumpleaños casi diez años antes. Y entonces escuché los acordes de Mudíndigo mezclándose con el olor a rosas en el aire del invernadero de la abuela Soledad. Basondo era un pueblo fantasma. Mientras caminaba por sus calles vacías, con subidas y bajadas caprichosas siguiendo el relieve del valle, me fijé en que la mayoría de las casas bajas y unas sobre otras parecían haber sido abandonadas hacía mucho tiempo. Los cristales de casi todas las casas estaban rotos, como ocurría en algunas habitaciones de Villa Soledad, y los diminutos jardines delanteros que había frente a ellas crecían sin control convertidos en una maraña de hierbas secas y basura. El centro de Basondo mantenía la apariencia de un pueblo normal con la plaza, su pequeño ayuntamiento con el reloj en la fachada, el frontón a un lado con la pared de color verde, la oficina de correos y el dispensario al otro lado, pero bastaba con cruzar la plaza para notar el miedo debajo de cada piedra en el suelo. Dos hombres con boina negra hablaban entre susurros debajo de los arcos del edificio del ayuntamiento, pero guardaron silencio al verme a pesar de que yo estaba muy lejos para poder escuchar su conversación. La tensión y el silencio eran invisibles en el aire, pero tan densos, que casi tuve que apartarlos con la mano cuando entré en la bótica. Aunque le había dicho a Catalina que no compraría la medicina para no complicar aún más las cosas con Pedro, me encaminé directamente hacia la farmacia. ¿Qué desea? Me preguntó con aspereza una mujer detrás del mostrador. El aire olía a pastillas de regaliz y a jabón. Además de mí había otra mujer sentada en una silla en el rincón más alejado de la puerta haciendo punto. No la había visto desde fuera y comprendí que por eso se había sentado ahí. Dejó su labor sobre el regazo y me miró con curiosidad mientras yo sacaba el papel donde Catalina me había apuntado el nombre de la medicina para la pequeña Marina. Se lo entregué a la mujer tras el mostrador, más joven que la otra pero con los mismos ojos, y noté que ella leía la receta un par de veces antes de mirarme con recelo. Esto es caro, cuesta cinco pesetas y lleva un rato prepararlo como es debido, me dijo. Saqué algunas monedas de mi bolso y las dejé sobre el mostrador de madera pulido por años de uso. No me importa esperar. La mujer miró las monedas sin saber si podía cogerlas hasta que por fin se decidió y las guardó en una caja de puros que tenía en la estantería a su espalda. Bien, vuelva dentro de una hora y lo tendré listo. Yo ya iba a salir del dispensario cuando la mujer que hacía punto me preguntó. ¿Eres la marquesa, verdad? ¿Tú eres la hija mayor del marqués de Zuloaga? Sí, yo soy la marquesa. Las dos mujeres se miraron entre sí un momento. No sabía que era usted, señora marquesa. Siento haberla tratado con frialdad antes, pero es que no la había reconocido hasta que mi hermana se ha dado cuenta de quién era. No todos los días entra una marquesa en mi botica, ¿sabe usted? Se disculpó la mujer tras el mostrador visiblemente avergonzada. No sabía que había vuelto al pueblo. Da igual, mascullé. Estará la medicina lista dentro de una hora. La mujer tras el mostrador asintió. Claro que sí, señora marquesa. Es para esa pequeña, ¿verdad, la hija de Catalina, la que está mal de los bronquios? Pobre niña, me da una penita cuando le dan los ataques. Pero no hay mucho que se pueda hacer por ella, bastante tiene su madre ya con el pieza del padre. La miré sin saber exactamente a qué se refería porque Catalina me había dicho que nunca le había contado a nadie en Basondo como era en realidad Pedro. ¿Qué pasa con él? Pregunte. La boticaria se abrigó mejor dentro de su rebeca de lana, a pesar de que dentro de la tienda no hacía frío, y por la expresión de su cara supe que no estaba segura de si debía seguir hablando. Pues aquí en el pueblo a todos les parece muy simpático Pedro, el rubio le llaman. Le invitan a beber cuando le ven por la plaza, le ríen las gracias y muchos le admiran por haber conseguido casarse con la otra hija de él, bueno, con Catalina, se corrigió con una sonrisa tensa. Saben que si la mina aún siguiera abierta, Pedro sería uno de los jefecillos así que es muy respetado en el pueblo y muy apuesto también, sí, pero a mí siempre me ha caído gordo. No se ofenda, pero es la verdad. Descuide, no me ofendo. Pedro había aceptado marcharse a Bilbao para devolver el coche alquilado a cambio de tres pesetas. Mis últimas tres pesetas, le dije tal y como me había pedido Catalina. Había sido una conversación incómoda mientras comíamos los tres en la cocina de la mansión las pocas sobras de tortilla de patatas sin huevos ni patatas, una falsa, tortilla, que se preparaba utilizando la parte blanca de las naranjas a modo de patatas cortadas y una mezcla de harina, agua y bicarbonato para reemplazar los huevos, que habían quedado del día anterior. Pedro se había quedado mirándome en silencio, sujetando el tenedor con demasiada fuerza sobre su plato, el más lleno de los tres, por supuesto, que para eso él era, el hombre de la casa, le había dicho a Catalina mientras ella servía la comida, hasta que dejé de sostenerle la mirada. El resto del tiempo nadie habló en la mesa, Catalina y yo nos limitamos a comer en silencio porque la tensión entre los dos era tal que podía sentirse en cada respiración. Yo había mirado a Catalina de refilón, pero ella no se atrevió a levantar los ojos de su plato hasta que Pedro se levantó para marcharse después de tirar la silla al suelo. El muy bobo se cree mejor que los demás de por aquí solo porque ha conseguido vivir en la casa del marqués a pesar de ser un don nadie, que no es poca cosa, claro, pero siempre anda hablando de marcharse a la capital a buscarse la vida, dijo la otra mujer desde el rincón sin ocultar su antipatía por Pedro. Debe ser que Basondo es poca cosa para un señorito venido a menos como él. Todavía tenía la piel de gallina después de la escena de Pedro en la comida y no quería ni imaginarme qué haría él si descubría que Catalina y yo le habíamos mentido para deshacernos de él durante un par de días, o si, por casualidad, se enteraba de que tenía dinero suficiente para comprar medicinas para su hija. No le cuenten a nadie que he estado aquí, les pedí. Sobre todo, a ninguno de los hombres del pueblo. Las dos mujeres intercambiaron una mirada cómplice. No, descuide. No le contaremos una palabra a nadie, me aseguró la que hacía punto en el rincón. Aunque debe tener cuidado con otra gente del pueblo, las cosas por aquí ya no son como antes y cualquier rencilla vieja que uno tuviera con su familia o con usted ahora puede convertirse en otra cosa. En otra cosa. Sí, en algo muy malo, añadió con aprensión, casi como si no se atreviera a nombrar ese mal directamente. Si hay alguno por ahí con ganas de vengarse de usted o de los Zuloaga puede buscarle la ruina si le da por hablar de más, así que tenga cuidado porque ser marquesa ya no la protegerá. Miré a la calle a través del pequeño escaparate adornado con botes de porcelana y tarros de cristal que parecían llevar años ahí acumulando polvo, fuera, la plaza del pueblo seguía silenciosa y cubierta por el manto del miedo. Lo haré, gracias a las dos, respondí antes de dar media vuelta para salir. Va a volver a abrir la mina. Me preguntó la más joven de repente. Se lo pregunto porque usted está otra vez aquí y eso sería muy bueno para el pueblo, para todo el valle. Mi hijo pequeño ya tiene 17 años y no hay mucho más que pueda hacer, de modo que si va a reabrir la mina y busca hombres que contratar que no den problemas y trabajen bien, ya sabe a dónde venir primero. Descuide, será el primer sitio donde venga, les prometí, sorprendida porque a la antigua estrella le hubiera importado muy poco el hijo de esa mujer que acababa de conocer. Salí de la farmacia todavía con la idea de reabrir la mina Zuloaga dando vueltas en la mente y cuando terminé en la oficina de correos, donde le escribí un telegrama a Valentina para confirmarle la dirección de la mansión y preguntarle por la contabilidad del rancho, seguía dándole vueltas a la idea. Sabía que no tenía dinero suficiente y que, según Catalina, el marqués lo había vendido todo, incluido equipos, herramienta y maquinaria, antes de cerrar para intentar pagar sus deudas, y que tampoco quedaba hierro suficiente en la tierra, aunque yo sabía que eso tenía fácil arreglo. Me miré las palmas de las manos reprimiendo el deseo de bajar esa misma noche al foso de la mina Zuloaga para hacer brotar hierro. La plaza donde estaban la botica y la oficina de correos era el corazón frío de Basondo. Había tres niños jugando cerca del frontón pero noté que apenas hacían ruido y se movían despacio como si no quisieran llamar la atención, a pesar de que no había adultos cerca, les miré un momento y me di cuenta de que exceptuando a Marina, esos eran los únicos niños que había visto desde mi vuelta. Todavía tenía que ir al cementerio para presentarle mis respetos a Carmen antes de volver a la farmacia para buscar la medicina, así que me olvidé de los niños y crucé la plaza a paso ligero para llegar a las escaleras de la iglesia de Basondo, las mismas en las que muchos años antes había visto a unas mujeres mirar con desprecio a Carmen y a la pequeña Catalina. Yo les recuerdo lo que puede pasarles si se equivocan una sola vez en su vida, por eso me odian, me había explicado Carmen cuando quise saber por qué aquellas mujeres la miraban mal. Mientras me critican a mí no tienen que fijarse en las cosas de su vida que no les gustan o que no pueden cambiar. Había un grupo de mujeres vestidas de negro esperando a que las puertas se abrieran para entrar a la misa de la tarde. Ninguna me reconoció, pero todas me miraron igual que a Carmen aquella tarde al ver mi barriga de embarazada. Dentro de la iglesia hacía frío, el aire oscuro olía a vela derretida, a madera vieja y a flores marchitas. Hacía años que no entraba en una iglesia, intenté recordar desde cuándo exactamente y caí en la cuenta de que la última vez había sido el día de mi boda. Como Meisan era protestante habíamos celebrado su funeral a los pies de su tumba una soleada mañana en California. Llevaba puesto un vestido de manga larga de color verde y negro hasta media pierna que en una época mejor había pertenecido a la abuela Soledad, el resto de mi ropa empezaba a quedarme demasiado justa por el embarazo, y los viejos vestidos con vuelo de la abuela ahora eran los únicos que me abrochaban a la espalda. Los elegantes zapatos de piel de cocodrilo, que había usado para conducir el hispano suiza del marqués hasta Basondo, resonaron en las paredes de piedra de la iglesia. El cementerio donde estaba enterrada Carmen estaba justo al otro lado, cruzando la nave central y saliendo por la puerta lateral, así que mientras las otras mujeres se sentaban en los primeros bancos con sus rosarios en la mano, y me miraban con una mezcla de curiosidad y reproche, yo seguía andando sin molestarme en disimular el taconeo de mis zapatos. Entonces vi a Tomás. Estaba de pie cerca del confesonario vestido con la sotana negra y el alzacuello, con la cabeza agachada igual que si estuviera buscando algo que había perdido en el suelo de la iglesia. No quedaba nada en el del niño que Alma y yo conocimos en nuestro bosque aquella noche. Todavía pude mirarle a Hurtadillas un momento más antes de que él se diera cuenta de que alguien le observaba, me fijé en su pelo castaño ondulado, la sombra recta de su nariz sobre sus labios, sus manos masculinas que sostenían una Biblia con aspecto de haber sido leída muchas veces en busca de respuestas. Tomás me descubrió mirándole y sus ojos de avellana se agrandaron al verme, abrió la boca sorprendido pero no dijo nada, en vez de eso me hizo una señal discreta con la Biblia en su mano y entró en el confesonario. Conté hasta cinco mentalmente y antes de terminar le seguí asegurándome bien de cerrar la portezuela de madera detrás de mí. Estrella, no sabía que habías vuelto. Ya, también ha sido una sorpresa para mí. No se lo había dicho a nadie, murmuré sin dejar de mirarle a través de la esterilla de mimbre del confesonario. Ojalá me hubiera marchado contigo cuando me lo pediste el día de tu boda. De haber sabido lo que pasaría en España unos meses después, te aseguro que lo hubiera dejado todo y me hubiera ido contigo sin dudar. Tomás se rió en voz baja al otro lado de la celosía. Nunca pensé que el camino nos llevaría hasta este lugar oscuro y siniestro donde todos vivimos ahora. Aunque el camino tuvo una ayudita, claro. Pensaba en ti a menudo, le dije con vehemencia. Cuando leía las noticias sobre el golpe y después sobre la guerra allá en California, recuerdo que pensaba, seguro que Tomás está en el frente, defendiendo la república que tanto ama. Tomás, el estúpido idealista que no quiso huir conmigo el día de mi boda. Coloqué la mano extendida en la rejilla que nos separaba y él puso la suya al otro lado, sentí el calor de su piel en la palma de mi mano y cerré los ojos un momento. Ojalá lo hubiera hecho, apuesto a que me hubiera ido mucho mejor haciendo las Américas contigo que aquí, susurró. Estrella, siempre tan práctica, siempre encontrando el modo de salvarte. Te perdí a ti y después perdí a mi país. Nos aplastaron, no hubo nada que hacer. Y ahora aplastan las cenizas de lo que queda con sus botas brillantes. Lo siento mucho. Sí, mas lo siento yo. Una sonrisa triste cruzó sus labios, el Tomás idealista que conocí había desaparecido. Todavía sigue en pie la propuesta para fugarnos juntos. Bromeó él. ¿Por qué ahora te daría una respuesta muy distinta a la de aquel día? Ese estúpido muchacho que se creía que lo sabía todo. Si le cogiera ahora se iba a enterar. Pensé en decir, sí, coger el neceser con el dinero escondido debajo de la ventana de mi dormitorio y marcharme con Tomás en el hispano-suiza del Marqués muy lejos de Basondo y de ese país cubierto de silencio que había encontrado a mi regreso. Pero me acordé de Catalina con sus ojos castaños cansados, sus moratones debajo de la ropa, y de la pequeña marina que no podía respirar bien porque había nacido demasiado pronto. Ya no es tan fácil, otras personas dependen de mi ahora, respondí. Vaya, menuda sorpresa, estrella preocupándose por alguien además de por sí misma, es un verdadero milagro. Veo que California te ha cambiado, después de todo. Aparté la mano de la suya con un gesto rápido. Yo no diría tanto, te aseguro que sigo siendo la misma estrella que conociste aquella noche en el bosque, pero el tiempo de fugarnos juntos quedó atrás. Debiste haber aceptado aquel día. Sí, debí haberlo hecho. He visto que estás embarazada, enhorabuena, me dijo, aunque no parecía decirlo de verdad. Seguro que a pesar de todo tu marido está muy contento con un bebé en camino. Mi marido murió, por eso he vuelto a casa. No tenía a dónde ir. Tomás respiró profundamente al otro lado de la rejilla que nos separaba. ¿Y por qué has entrado hoy en mi iglesia? Me preguntó con aspereza. Nunca pensé que fueras de las que buscan, el perdón. Y no lo soy, el perdón es sólo para los que se arrepienten de sus pecados y yo no me arrepiento, volvería a cometer los mismos pecados en un suspiro. No estoy aquí por eso, ni por ti. Entonces. Intuí la decepción en su voz, pero me dio igual. Carmen está enterrada en el cementerio público que hay detrás de la iglesia, he venido a visitarla. No sé cómo permitiste que Dávila y el marqués la enterraran aquí en vez de en el cementerio de la finca tal y como ella quería. ¿Cómo pudiste hacer algo así? Lo siento, no pude evitarlo, respondió Tomás después de un momento. Estaba ocupándome de otros asuntos cuando Carmen y tu madre murieron. Me hubiera gustado poder hacer algo por ella, pero el padre Dávila se hizo cargo de todo el asunto del entierro para contentar a tu padre. Ya sabes que nuestro párroco siempre ha sido una rivista traicionero, ahora aspira a ser el nuevo obispo de Bilbao nada menos y dicen por ahí que tiene posibilidades de conseguirlo. Me reí con amargura. Veo que por fin reconoces que Dávila no es más que una rata advenediza. Pero tú ya eras sacerdote entonces, podías haber intervenido para evitarlo, pudiste haber hecho algo. Respondí. Ya te he dicho que en ese momento yo estaba en. Sí, ya lo sé, tú estabas luchando por la república. Un silencio tenso llenó el pequeño confesonario, el perfume de la mujer que había estado confesando sus pecados antes que yo todavía flotaba en el aire. Fuera, escuché algunos murmullos de los feligreses que empezaban a impacientarse esperando al párroco. Ten cuidado con Dávila, es muy amigo de los que mandan ahora y ya no le tiene miedo al marqués porque sabe que no es más que un viejo decrépito sin ningún poder en el pueblo, así que no dudará en buscarte la ruina si le das la menor oportunidad, me advirtió Tomás muy serio. Sin la mina y sin los negocios de los Zuloaga tu padre ya no le da miedo a casi nadie por aquí, y a Dávila le gusta delatar a los vecinos que él considera problemáticos, para hacer méritos en el obispado. Yo me he salvado de momento porque él me necesita aquí para ocuparme de los asuntos menores de la iglesia, si no ya me habría mandado a la Guardia Civil a la habitación en la sacristía para que me dieran, un paseillo, hasta el agujero más cercano. Le miré sin comprender, Tomás hizo un gesto con la mano para quitarle importancia y añadió. Da igual, lo importante es que mientras Dávila me deje quedarme en la iglesia todavía puedo ayudar a algunos vecinos, así que aún queda esperanza. Esperanza. Y esa palabra resonó en la madera podrida del confesonario. Por lo que yo he visto la esperanza abandonó Basondo al mismo tiempo que yo. Sí, con la guerra y la mina cerrada no quedan ni esperanza ni pan de sobra por aquí, admitió él. Por eso lo que hago es tan importante. El Tomás que conocí de niña se asomó a los ojos castaños del hombre que tenía delante. ¿Y qué haces exactamente? Le pregunté con suspicacia, aunque por la expresión orgullosa en su rostro ya me hacía una idea. ¿Por qué quieres saberlo? No me digas que estás pensando en ayudar tú también. El sol de California ha debido de darte muy fuerte en la cabeza si has cambiado tanto como para pensar en ayudar a los demás. No, ni por asomo. Tomás me sonrió con benevolencia. Ya lo imaginaba. Hago lo que puedo, les llevo pan o algo de la comida que sobra en la parroquia a los que más lo necesitan, huérfanos, tuyidos, viudas de guerra, todo sin que Dávila se entere, claro. A él le envían paquetes desde Bilbao con fruta, queso, manteca de la buena y vino, yo le robo todo lo que puedo, dijo sin disimular su orgullo. Algunas veces también le cojo dinero de su habitación, para la causa. La causa. Eso es, yo les ayudo a resistir hasta que vuelva la República. Me acomodé mejor en el pequeño banquito de madera de la cabina, me había sentido incómoda dentro del confesonario desde que había puesto un pie dentro. Vaya, y yo todos estos años pensando que tú eras el más honrado de nosotros tres, le dije. La tercera era Alma, claro, que no estaba dentro del confesonario con nosotros pero nunca nos abandonaba. No se puede ser honrado cuando has perdido una guerra, o te crees que ellos nos aplastaron siendo honrados. Ni hablar. Tomás apretó la mandíbula para contener la rabia. Además, Dávila recibe esas cosas como pago por hacer de chivato. Él lo haría gratis, pero encima le pagan por delatar a sus vecinos, así que es justo que yo se lo robe y lo reparta entre quienes lo necesitan más. Chivato. ¿Te refieres a? Los secretos de confesión, sí, terminó Tomás. Si algún vecino le cuenta al, buen párroco, algo sobre política, el estraperlo o simplemente insinúa que no está contento con el nuevo gobierno, Dávila se encarga de que lo sepan primero en el obispado de Bilbao y después en Madrid, y al vecino no se le vuelve a ver el pelo. Recordé el silencio que cubría Basondo como un manto pesado y siniestro. Tomás el idealista, incluso con todo perdido tú sigues luchando por lo que crees correcto, le dije, y no era un reproche, pero en mis labios sonó como si lo fuera. ¿Qué pasará si te cogen? Tomás se río con amargura antes de responder. Si me cogen y tengo suerte, me darán un par de tiros antes de enterrarme en el agujero donde han enterrado a los demás. Y si no tengo suerte me encerrarán y me torturarán durante semanas para que delate a otros como yo, y después al agujero. Me levanté del banco todavía con sus palabras resonando en mis oídos y me acerqué a la celosía. Entonces más vale que no te cojan, susurré. Y escuché cómo Tomás se reía en voz baja antes de salir del confesonario. Cuando regresé a la mansión aquella tarde y vi el coche de alquiler aparcado donde yo lo había dejado dos días antes, supe que algo iba mal. Seguía en el margen de la carretera, así que Pedro todavía estaba en casa. Me bajé del coche de padre para abrir el candado de la puerta de hierro de Villa Soledad y poder dejar el descomunal hispano-suiza otra vez en la cochera. Era tarde pero el sol aún no había terminado de esconderse en el Cantábrico cuando abrí la puerta descolorida de la casa. Catalina. La llamé nada más entrar. No tuve repuesta. El vestíbulo estaba en silencio. Contuve la respiración un instante para escuchar mejor, pero la casa no me devolvió más que el eco de mi propia voz. Me preocupaba que Pedro me hubiera escuchado guardar el coche del marqués en el garaje, pero sobre todo me preocupaba no escuchar los pasos de Catalina por la casa o a la pequeña Marina llorando. Puede que estén en el jardín de atrás, por eso no te han oído llegar, pensé mientras atravesaba con paso rápido la casa para llegar hasta allí. Pero Catalina tampoco estaba allí. Me asomé al invernadero por si acaso Catalina estaba trabajando en su huerto secreto pero sólo encontré la carretilla oxidada al otro lado de los cristales sucios. Volví a entrar en la casa y subí hasta la mitad de la escalera cuando escuché un ruido sordo que venía de las entrañas de la mansión. Respiraba deprisa por la carrera y sentía mi corazón latiendo con fuerza. Comprendí entonces que a esas alturas de mi embarazo ya no podía correr como antes. Me pareció escuchar un llanto lejano, oculto tras muchas puertas cerradas. Por un momento pensé que el llanto venía de dentro de mí, pero enseguida comprendí que se trataba de Marina llorando en alguna de las habitaciones vacías de la casa. Catalina. La llamé otra vez. Nada. El llanto se volvió más desesperado, di media vuelta para escuchar mejor y entonces vi a Alma, estaba de pie en el centro del vestíbulo, justo debajo de la lámpara de araña cubierta por una sábana para protegerla del polvo. Me miraba desde el fondo de sus ojos amarillos como si quisiera decirme algo. ¿Qué pasa? ¿Dónde están? Alma no respondió, en vez de eso echó a correr como una exhalación. No te vayas, espera. Bajé las escaleras todo lo deprisa que mi embarazo y mis fuerzas me permitían para no perderla de visita. Alma corrió hasta la puerta que había junto a la cocina de Villa Soledad, la que llevaba a la zona del servicio. En ese pasillo era donde estaba la antigua habitación de Carmen, el cuartito de la colada y el cuarto de las calderas. Al contrario de lo que había creído, la puerta estaba abierta, o puede que Alma la hubiera abierto para mí, así que bajé los cuatro escalones que llevaban hasta el pasillo de servicio bajo la mansión. Catalina. Odí el ligerísimo temblor en mi voz al decir su nombre. Hacía años que no entraba allí, desde que bajé a buscar las cajas con la ropa y las cosas de la abuela Soledad que Carmen y Dolores habían guardado en el polvoriento trastero del sótano después de su muerte. Como estaba pensando para ser un pasillo utilizado únicamente por el servicio de la mansión, el suelo era de sencillos azulejos blancos, las paredes no habían sido repintadas desde hacía décadas y a uno de los plafones de luz en el techo le faltaba la bombilla. Escuché el llanto de Marina muy cerca de mí. Me pareció que salía del cuartito de la plancha y estuve segura cuando Alma se detuvo junto a la puerta cerrada de esa habitación. Abrí la puerta sin pensar y sin ver la expresión de pánico en la cara de mi hermana muerta, que extendió sus brazos espectrales hacia mí intentando detenerme con una rapidez imposible en alguien vivo. Catalina. Estaba tirada en el suelo del cuartito de la plancha, encogida sobre sí misma, como si intentara hacerse más y más pequeña hasta desaparecer. Su vestido de flores azules, descolorido por el uso y el jabón de glicerina, estaba levantado hasta más arriba de sus rodillas. No podía ver su cara porque su largo pelo castaño estaba en el suelo y alborotado sobre su cabeza, pero noté que temblaba. Hasta que no me agaché junto a ella no me di cuenta de que en realidad estaba llorando mientras luchaba por seguir respirando. ¿Qué te ha pasado? Puedes moverte. Le aparté el pelo de la cara y vi el golpe que tenía cerca de la mandíbula. No sangraba pero sentí la carne amoratada cerca de la comisura de sus labios latiendo con furia al rozarla. Ha sido Pedro. ¿Él te ha hecho esto? Le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Me da igual lo que pase después, pienso echarle de esta casa hoy mismo, aunque tú y yo terminemos en el calabozo. Ese bastardo lamentará no haberse marchado a Bilbao. Marina lloraba en un rincón, metida en uno de los cestos sin tapa que se usaban para guardar la ropa sucia del que no podía salir mientras extendía los bracitos en el aire, reclamando desesperadamente mi ayuda. Saqué a la pequeña del cesto de mimbre a pesar de que mi barriga protestó cuando la cogí en brazos y la miré. Marina parecía estar bien, tenía la cara congestionada por el llanto y el miedo, pero no me pareció que estuviera herida, así que la dejé en el suelo y volví junto a Catalina, que no había dicho una palabra aún y se sujetaba el estómago con las dos manos. «¿Puedes moverte?» Le pregunté en voz baja. «Vamos, apóyate en mí para levantarte». Marina había dejado de llorar y ahora el único sonido en la pequeña habitación era la respiración entrecortada de Catalina, pero me pareció escuchar un susurro que venía de mi espalda. Me di la vuelta alarmada temiendo que Pedro aún estuviera allí, listo para dejarme sin respiración a mí también, pero sólo vi a Alma de pie en la puerta de la habitación mirando la escena con sus ojos tristes de adolescente muerta. «¿Dónde está Pedro?» Dije, sin saber a cuál de mis dos hermanas se lo preguntaba. Unos pasos de hombre llenaron el pasillo de servicio. Catalina también los escuchó, porque vi el pánico flotando en sus ojos llenos de lágrimas. Los pasos se acercaron, me levanté todo lo deprisa que pude sujetando mi tripa mientras buscaba algo en la habitación con lo que defendernos de él. La vieja plancha de hierro fundido que Dolores solía usar para planchar estaba en una estantería junto al cepillo para la ropa. La cogí, sentí el peso del hierro en mi mano y miré a Catalina que seguía en el suelo luchando por recuperar el aliento para poder levantarse. «Ya está todo perdonado, toma, te he traído un paño con agua fría de la cocina para que te alivie el golpe», dijo Pedro con voz suave cuando estuvo lo suficientemente cerca de la habitación. «Y respira con cuidado, que los golpes en el estómago pueden ser muy traicioneros cuando uno no está acostumbrado. Sé que algunas veces tengo mal genio, pero tú también me provocas, en eso somos iguales. Pero tranquila que ya está todo olvidado». Pedro sonreía cuando entró en el cuartito de la plancha. No era la sonrisa nerviosa de un hombre culpable que teme la reacción de su mujer después de discutir con ella, no, era la sonrisa de un hombre que sabe que la discusión ha terminado ya y que él ha ganado, porque él siempre gana. Pero su sonrisa conciliadora se esfumó al verme de pie delante de Catalina con la plancha de hierro en la mano. «¿Qué haces tú aquí? No deberías estar en el pueblo». Preguntó nervioso por la posibilidad de tener que dar explicaciones. «¿Deberías irte, Catalina estará bien enseguida, siempre lo está. Y llévate a la niña, que no para de llorar y va a despertar al marqués». «¿Qué le has hecho?» Pedro llevaba un trapo de cocina empapado en la mano, pero, cuando me vio, cerró el puño con fuerza y el agua del trapo se escurrió mojando el suelo de baldosas blancas. «¿Qué le has hecho?» Le grité. «Esto no es asunto tuyo, es solo algo entre marido y mujer, así que no te entrometas». Catalina alargó el brazo y me sujetó el tobillo, su mano temblaba alrededor de mi pierna, la escuché toser un par de veces pero no me atreví a volverme para mirarla porque no quería darle la espalda a él. Pedro era mucho más alto y más fuerte que yo, eso sin contar con que yo estaba embarazada y acababa de comprobar que apenas podía correr o hacer esfuerzos. «¿Vas a marcharte de esta casa, hoy, le dije con toda la seguridad que pude reunir a pesar del pánico? Y si algún día se te ocurre volver a aparecer por aquí, juro por Dios que cojo la escopeta con la que el marqués mató a mi otra hermana y te reviento el corazón». Le miré para estudiar su reacción, atenta a sus movimientos por si acaso me atacaba también a mí. Pedro respiraba deprisa, igual que un animal después de perseguir a su presa. Su pelo rubio estaba despeinado y me fijé en que tenía unas marcas de arañazos en el cuello, seguramente Catalina se había defendido de él como había podido. Supe que no se había creído mi amenaza cuando dio un paso hacia nosotras. Ahora que estaba más cerca me pareció mucho más grande y fuerte que solo un momento antes. Quieto ahí. Sujeté la plancha de hierro con más fuerza, dispuesta a usarla contra él si se atrevía a dar un paso más. «Esta es mi casa, ahora somos una familia te guste o no, todos nosotros, tú incluida». Las familias se pelean algunas veces, pero no es nada grave, pasa en todas las casas», me dijo con la voz escalofriantemente calmada. «No voy a renunciar a mi familia ni a mi casa después de todo lo que me ha costado mantenernos unidos, incluso hemos sobrevivido a una guerra por Dios bendito. Así que no pienso permitir que me separes de mi mujer y de mi hija solo porque tú seas una zorra amargada». Marina empezó a llorar otra vez al escuchar la voz de su padre. «Te irás esta misma noche para no volver jamás, ni a esta casa ni a Basondo. Te pagaré, te daré dinero suficiente para que te marches del país y eso es lo que quieres, pero nos dejarás en paz», le dije, intentando controlar los latidos acelerados de mi corazón. Pedro se rió de mí. Sabía bien que podía tenerlo todo si eso era lo que quería, a Catalina, la casa, mi dinero, a Marina. Y también que podía matarnos a las tres en el cuartito de la plancha y salir caminando de la habitación como un hombre libre. «Estás tan loca como dicen en el pueblo, no me extraña que tu marido prefiriese morir antes que seguir casado contigo», me dijo todavía con una sonrisa en los labios. «Y ahora muévete, que mi mujer necesita ayuda para recuperar el aliento y yo soy el único que de verdad se preocupa por ella en esta casa. ¿O te crees que no sé que tú y tu asquerosa hermana gemela os burlabais de ella cuando erais dos mocosas ricas?» Pedro cubrió la distancia que le separaba de nosotras y añadió. «No tienes ni idea de lo que significa tener una familia. Has sido una hermana mayor horrible toda tu vida y serás una madre igual de mala». Levanté la plancha de hierro en mi mano para golpearle, pero Pedro me empujó con facilidad tirándome al suelo. Las baldosas blancas me golpearon en la cara. Antes de que pudiera darme cuenta de lo que había pasado, un dolor sordo y oscuro me atravesó la sien cuando mi cabeza impactó contra el suelo. «¿Pero qué os pasa a las mujeres de esta casa que tanto os gusta recibir golpes? ¿Estáis todas locas?» Pedro sacudió la cabeza con desaprobación como si me hubiera caído sola. «Hasta estando preñada te pones chula, luego vienen los lloros y las lamentaciones, pero es que al final sois todas iguales». Vi la plancha en el suelo, estaba demasiado lejos como para poder alcanzarla. Me encogí de dolor sobre mí misma mientras un calambre cruzaba mi tripa como un rayo golpeando las paredes de carne dentro de mí. Pedro me dio una patada con todas sus fuerzas en el costado que me dejó sin respiración unos segundos. Lo único que tenías que hacer era callarte la boca y dejarme organizar a mí la casa y a mi mujer, pero no, tenías que meterte en nuestras cosas porque eres una amargada. No tenías bastante con volver a esta casa después de lo que hiciste. Pedro me pateó otra vez. Éramos felices antes de que llegaras y pronto volveremos a serlo. Ella está mucho más contenta cuando tú no andas cerca, eres una mala influencia para mi mujer y es mi deber como marido protegerla de ti. Fue entonces cuando supe que iba a matarme. Pedro no se conformaba con darme otra patada que me removiera el alma y los huesos o con dejarme sin respiración de un puñetazo en el estómago como le había hecho a Catalina, no, quería matarme porque sentía que tenía derecho a hacerlo, estaba ofendido, herido en su orgullo porque yo me había atrevido a descubrir lo que él le hacía a su mujer y ahora tenía que matarme para poder seguir fingiendo que era un buen hombre. Intenté levantarme, luchar, ignorar el dolor eléctrico que me atravesaba el vientre para ponerme en pie y hacerle frente, pero no podía moverme. ¿Qué te creías? Pensabas que iba a marcharme durante dos días solo porque tú me lo dijeras. ¿Por qué tienes dinero? Tú no me das órdenes. Pedro se detuvo un momento para recuperar el aliento, se peinó mejor unos mechones rubios que se habían movido al patearme y se acercó a mi cara para añadir, ¿de qué te sirve tu dinero ahora? Estás sola, vas a morir en esta habitación como un perro y nadie te echará de menos. El suelo frío de baldosas me devolvió mi propia respiración entrecortada por el dolor, apenas podía moverme pero le miré y vi en sus ojos que Pedro llevaba días planeando matarme. Comprendí que hubiera dado igual haberle descubierto aquella tarde o dentro de una semana, él ya había decidido que iba a deshacerse de mí. En un intento de huir del dolor y del pánico mi mente viajó hasta la mañana en la que el marqués tiró a mamá al suelo del vestíbulo de la mansión, recordé su ira saliendo en ráfagas calientes de su cuerpo llenando el aire de tensión, esa ira tan densa que casi se podía tocar. La clase de ira explosiva que sólo tienen los hombres. Llamé al fuego. Sentí las llamas extendiéndose por debajo de mi piel, quemándome por dentro. Mi corazón acelerado bombeaba lava líquida en mis venas, igual que una enorme caldera funcionando a toda potencia en un intento desesperado por salvarnos a todas. Imaginé las chispas saliendo de las yemas de mis dedos como aquella noche en la biblioteca, pero no pasó nada. El fuego que toda mi vida había sentido en mis manos era ahora apenas un calor febril, el recuerdo de una quemadura antigua. Y, sin embargo, el centro de mi cuerpo estaba en llamas. Comprendí demasiado tarde que el fuego se concentraba en la vida que crecía dentro de mí. Catalina se levantó tambaleándose. Me fijé en la forma en que su pecho subía y bajaba deprisa con cada respiración, vi cómo recogía la plancha de hierro del suelo y se acercaba por detrás a Pedro. Le golpeó en la nuca con todas sus fuerzas y Pedro cayó al suelo de bruces muy cerca de donde yo estaba tirada. Dejó escapar un quejido de dolor y extendió el brazo sobre las baldosas para sujetar a su mujer por el bajo del vestido. ¿Pero qué has hecho? Yo te quiero, te quiero mucho. Balbuceó él con dificultad. Catalina se zafó de él, pero Pedro volvió a sujetarse al bajo de su vestido como un crío necesitado. Por un momento temí que pudiera volver a ponerse en pie, pero entonces Catalina levantó la plancha en el aire y le golpeó otra vez en la cabeza. El sonido seco de su cráneo al romperse llenó el cuartito de la plancha, pude escucharlo por encima del pitido constante en mis oídos. Ya está, le he matado. Está muerto. Después Catalina soltó la plancha de hierro que cayó al suelo con un golpe metálico. Yo no podía dejar de mirar a Pedro tirado no muy lejos de donde yo estaba, porque temía que en cualquier momento fuera a ponerse en pie para terminar lo que había empezado, pero no se movió. Sólo cuando vi la sangre oscura que empezaba a manchar los azulejos debajo de su cabeza comprendí que realmente estaba muerto. ¿Iba a matarte? Sé que iba a matarte, murmuró Catalina al borde de las lágrimas pero sin dejarse arrastrar por el llanto. Se lo he visto en los ojos mientras te pateaba. Iba a matarte y seguro que también a mí. Me dio la mano para ayudarme a levantarme del suelo, las piernas me temblaban por el miedo y la descarga de adrenalina, pero conseguí mantenerme en pie a pesar del dolor en el abdomen. Sí que iba a matarme, le dije, mirando el charco de sangre más y más grande que se estaba formando debajo del cuerpo de Pedro. ¿Qué vamos a hacer ahora? Intuí el terror en la voz de Catalina al comprender que una pesadilla sólo había sustituido a otra. ¿Podemos ir a la policía? No, si le contamos a la Guardia Civil lo que ha pasado iremos a la cárcel, tú puede que no, pero yo seguro, y se llevarán a Marina a un centro para niños o se la darán a otra familia y no volveré a ver a mi pequeña. Marina ya no lloraba, estaba quieta en el rincón donde yo la había dejado antes mirando la escena con sus ojos castaños, iguales a los de su madre, abiertos de par en par. Aunque le contemos a la policía que Pedro iba a matarte me encerrarán en una cárcel asquerosa durante años con otras mujeres pobres. No, nada de eso. Ya no nos causará más dolor, a ninguna. Tomé aire para intentar calmarme y pensar con claridad. Nos desharemos del cuerpo, no podrán acusarnos de nada si no encuentran su cadáver. Aparté los ojos de él para mirar a Catalina, que tenía el labio hinchado por el golpe y los ojos vidriosos aunque no lloraba. Vi cómo sopesaba la idea unos segundos antes de volverse hacia él y después otra vez hacia mí. Aunque nunca lleguen a encontrar su cuerpo, si alguien sospecha que le hemos matado nos encerrarán igual. Pues entonces haremos que no sospechen, le dije. ¿Por qué cambió de idea sobre lo de ir a Bilbao? Te lo dijo. Catalina asintió. Sí, sí. Me dijo que después de pensarlo y hablarlo con otros hombres del pueblo no le gustó la idea de aceptar tu dinero y tus órdenes. Yo le dije que ese dinero nos vendría bien para comprar comida y medicinas para Marina, pero él me acusó de estar obligándole a aceptar tu caridad. Me dijo que eso sería humillarle. Así que se lo contó a más gente. Bien, esto es lo que haremos, el coche de alquiler todavía está fuera, así que meteremos su cuerpo en el coche y lo tiraremos al mar. Pedro desaparecerá, no lo encontrarán jamás, le dije convencida de que mi plan podría funcionar. Le diremos a todo el mundo que Pedro salió hacia Bilbao después de cenar, que nos despedimos de él cuando se subió al coche y que esa fue la última vez que le vimos. No, no funcionará. Nadie nos creerá. Le di la mano y Catalina me la apretó con todas las fuerzas que le quedaban. Funcionará, le prometí. Funcionará porque la gente se creerá que te ha abandonado y nosotras dejaremos que se lo crean. Piénsalo, Pedro tenía un coche y dinero, nada le impide haber conducido hasta Bilbao, hasta Madrid o hasta Portugal si le da la gana. Le contaremos a todo el mundo que le di más dinero para que cambiara de opinión, así será más creíble todavía. Nos creerán, Catalina. Nos creerán porque para ellos somos menos que nada y no piensan que seamos capaces de hacer algo semejante. Jamás se imaginarán lo que ha pasado de verdad en esta habitación. Podría funcionar, empezó a decir. Sí, muchos hombres se han marchado del pueblo incluso después de que terminara la guerra o dejan a sus familias sin más, sin siquiera una palabra, pasa cada día. Eso es, los hombres van y vienen, incluso los que juran que se quedarán con nosotras para siempre pueden marcharse un día sin más. Catalina me miró sorprendida. Tu madre me lo dijo. Asintió despacio y yo le solté la mano. Bien, cuando sea de noche le llevaremos hasta el coche en la carretilla que hay en el invernadero, empezó a decir. Aún son las nueve, así que tenemos que esperar un rato por si acaso a alguien se le ocurre pasar por delante de la casa. Eso es, añadí. Limpiaremos la sangre y todo lo demás entre las dos, después envolveremos su cuerpo con sábanas viejas que haya por aquí para que nadie vea lo que llevamos en la carretilla. Nadie nos verá, dijo Catalina muy segura. A partir de las diez de la noche no pasa un alma por aquí. Me dolía todo el cuerpo pero especialmente el costado derecho, me puse la mano en el vientre y respiré profundamente dejando que la última descarga de dolor pasara. ¿Estás bien? No habrá hecho daño al bebé, ¿verdad?, me pregunto. No, estoy bien. Tú siéntate mejor y descansa, yo limpiaré todo esto. Era mi marido, no el tuyo. No, es cosa de las dos, tú le has matado para salvarme, respondí con la voz entrecortada. Solo necesito respirar un momento, un minuto y te ayudaré con la sangre. Pero antes de que Catalina pudiera responder, las dos escuchamos un quejido sordo, nos volvimos alarmadas hacia Pedro convencidas de que había regresado de entre los muertos para acabar con nosotras pero no era él, la voz venía del piso de arriba. ¿Es el Marqués? Tranquila. Catalina miró al techo de la habitación de la plancha como si pudiera ver lo que pasaba un piso sobre nuestras cabezas. ¿Crees que lo ha oído? Arriba, la silla de ruedas del Marqués volvió a hacer crujir el suelo de madera bajo el peso de sus ruedas. Da igual si lo ha oído, al Marqués le contaremos la misma historia que a los demás, Pedro cenó con nosotras, después salió hacia Bilbao con mil pesetas en el bolsillo y no sabemos nada más. Y no sabemos nada más, repitió Catalina. Eso es. Tal y como acordamos, esa misma noche tiramos el coche con el cuerpo de Pedro al mar. Cenamos las tres en la cocina de la mansión después de que Catalina le diera de cenar al Marqués en su habitación como hacía cada noche. Fue al primero al que mentimos. Cuando padre le preguntó a Catalina dónde estaba su marido, solía jugar una partida de dominó con Pedro antes de dormir, ella le explicó que había ido a Bilbao para devolver el coche. Mientras le cortaba la tortilla en pedazos pequeños para que él pudiera comer sin ahogarse y le ponía su raído pijama de raso, el Marqués no se molestó en preguntar cómo se había hecho el golpe que tenía en el labio, igual que nunca le había preguntado a la hija que le cuidaba por los otros golpes que había visto en esos cuatro años. Esa fue la primera vez que volví a sentir que Villa Soledad era mi casa, mi antigua casa, la que conocía de memoria y no los dominios de miedo y silencio que Pedro había construido alrededor de Catalina. Mientras estábamos las tres sentadas a la mesa de la cocina vi la expresión de alivio en sus ojos cuando la pequeña Marina se bebió el agua mezclada con las cinco gotas de su medicina para los bronquios. Pasara lo que pasara después, el monstruo se había ido y nosotras seguíamos allí. Después de acostar a Marina limpiamos la sangre oscura y pegajosa del suelo. Tuvimos que usar dos hábanas viejas para borrar la sangre y envolver el cuerpo de Pedro. Limpiamos los restos de pelo y piel que se habían quedado pegados en el pico de hierro de la plancha que nos había salvado la vida a las tres, y volvimos a colocarla en su sitio como un recordatorio para no olvidar jamás el secreto que ahora compartíamos. Tiraremos el coche cerca del cargadero. En esa zona el mar es más profundo, por eso los barcos fondeaban ahí cuando esperaban el mineral de hierro. Si tiramos el coche en esa zona empujándolo desde el precipicio nunca saldrá a flote, le aseguré a Catalina. Me aseguraré de que no me ve nadie y conduciré campo a través hasta el acantilado, tú lleva el cuerpo en la carretilla hasta allí. Era una noche fría de primavera, sin luna ni estrellas en el cielo, así que era poco probable que alguien me viera conducir el coche sin luces fuera de la carretera en dirección al acantilado. Cuando llegué junto al precipicio y apagué el motor, Catalina ya estaba allí, con la carretilla sujeta en sus manos agarrotadas por el frío y un bulto sin forma debajo de una sábana manchada de sangre. Pesaba mucho más de lo que había calculado, pero entre las dos sentamos a Pedro en el asiento del conductor. Después me aseguré de quitar el freno de mano para poder mover el coche con más facilidad, y lo empujamos juntas sobre las hierbas altas que crecían en el acantilado. Las ruedas giraron despacio unos metros, la tierra terminó un poco después y el coche cayó al mar entre las olas furiosas. Apenas hizo ruido al impactar contra la superficie revuelta del mar, nada que el sonido de la noche y la marejada no pudieran amortiguar. Al otro lado de la carretera, en lo más profundo del bosque, el lobo negro aulló atraído por la certeza de la muerte. Toda mi vida he creído que estaba sola. Siempre pensé que tenía que cuidar de mí misma porque nadie más iba a hacerlo, por eso he hecho muchas de las cosas que he hecho. Las decisiones más estúpidas que he tomado en mi vida han sido por eso, le dije sin mirarla. Catalina me dio la mano y yo la estreché en silencio. Las dos vimos cómo el Cantábrico se tragaba la estela de burbujas que el coche había dejado tras de sí llevándose nuestro secreto al fondo del mar. Gracias por ver el video.